Pandora, ¿se ha abierto algún portal o no? ¿Sí? ¿Y lo has cerrado? El caso es que sabemos que hay algo abierto y que es grande, pero no sabemos dónde está. Chicas, nos tenemos que separar para buscar el portal. Charles le pone la mano en el hombro, parece que le dice algo y se va, se gira. ¿Qué me quedo? Empieza a buscar y se da cuenta de que hay una persona que se está como escabullendo por la parte de detrás de la carpa. Te ha dado la sensación de que llevaba puesta una cabeza de caballo. Llega a la zona donde habían encontrado el cuerpo de Ángel. Encuentra en el suelo restos de sal y encuentras un colgante igual, pero la piedra es de color así como ambarino y por detrás no hay inscripción. ¿Prefieres que lo lleve yo? Sí, por favor. Robin, sal, cojo la máscara y se la quito. ¿Qué estás haciendo? Dame un motivo ahora mismo para no reventarte. Te han mandado ellos, es eso. No me ha mandado nadie, te he visto y te he seguido. Ese tiro tendrías que haber recibido tú, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo ha recibido Ángel? Porque pasó de morir. En realidad pasa de que me capturen. Lo que he hecho ha sido sobrevivir. Tendrías que haber muerto tú, Robin. ¿De qué me estás hablando? Ángel está muerta. ¿Y qué quieres que yo te diga? No quiero que nadie más muera. Yo no quiero morir yo. Entonces dime quién te está persiguiendo. No lo sé, Lucy, no lo sé. Si quieres que hablemos te vienes conmigo, pero yo aquí no me quedo. Te duele mucho la cabeza, te has pegado un guantazo contra el suelo, abres los ojos y solo ves como si hubiera puesto un filtro rojo a todo. Te da por mirar hacia arriba y ves como que unos casi 10 metros por encima de ti hay una brecha en el cielo. Tú no quieres morir y yo no quiero que nadie más muera. Tenías que haberte muerto tú, es lo que me has dicho. Lo sé y no han sido las mejores palabras. ¿Qué quieres? Quiero saber si realmente quien te está persiguiendo es Cosmos o Umbra. ¿Y qué pasa si quien me persigue es Umbra? ¿Dónde está tu lealtad? Mi lealtad hacia Umbra era si protegían a la gente. ¿En serio te has creído esa mierda? Esa es la única mierda que me han contado. Entonces necesito el punto de vista de otra persona. Claro, así funcionan. Se acercan a personas que están desvalidas, que están solas, que no comprenden lo que les pasa. Les prometen entendimiento, consejo, compañía y luego te atrapan y nunca te sacan de allí. No os quiero mentir, ni os quiero contar la verdad, ni quiero saber nada. Solo quiero estar a salvo y proteger a los míos. Y Ángel no era de los tuyos. Le prometí que haría lo que fuera, por volverla a ver, por sacarla de ahí. Y si tiene que morir todo el mundo a mi alrededor hasta que la encuentre, pues que así sea. Eso es lo que te puedo decir. ¿Hay alguna manera de que nos ayudemos mutuamente? No sé. Si me vais a engañar, como la engañaron a ella, no lo sé. Para el coche, tendrás que hacer algo para que confíe en ti. Sé creativa. Bájate. Pienso pensar en algo. De todas formas, te dejo aquí mi contacto. Le mando un mensaje a Zach diciéndole si me puedo venir a recoger. Empieza a intentar romper un poco el disfraz. Lo voy a ir dejando como un poco de rastro de prenda de roca. Empieza a andar. Mientras va despojándose de prendas de ropa, encuentras lo que parece una casa. No sabes si es una casa medio destruida o quizás un granero. Desde ahí ves ventana y algún agujero. Me acerco a la fachada. Me meto. Te has deshecho de todo menos de lo que ya viene siendo la ropa para no quedarte en pelotingas. Y oyes pasos. ¿Estás ahí? Reconoces la voz. El canario. Yo he quedado con un tío. ¿Esto es una prueba? Ves a un pavo con una túnica. ¿Dónde coño estás? Sé quién eres. Dime la contraseña. Cuando el grajo vuela abajo. Hace un frío del carajo. Joder. Ahora dame la túnica. Y la lanza por delante. Y me ponga túnica y me encapucho. ¿A quién estás esperando? Al de siempre. Al grandote. ¿Y qué esperas de él? Información, lo de siempre. Lo de las pavas. Y al final la defectuosa así es... ¿Sabes? ¿Sabes quién es? Como yo sé que eres tú. Alto, con pendiente. El hombre grandote. ¿Quién es? Esa vocecita. Tú eres la morenita. ¿Sabes que cuando nota el mordisco serás zorra? ¿Eres una inyectadora? Que no soy compatible, zorra. ¿Me vas a matar? Corres detrás de él. Lo que consigue Cleo, imantar la sangre del canario con la sangre que tiene de él en los colmillos, la sangre del canario empieza a salir por los agujeros del cuello. ¿Cada cuántos veis? Pues yo qué sé, una vez al día o algo así. Mientras estás haciéndole la RCP al canario, cuando te giras ves una lombriz aplastada que está a 10 centímetros de engancharse a tu espalda. Y llega Zack con el coche. ¿Qué ha pasado? Tengo dudas. ¿Sobre qué? Sobre Umbra. A que quizá están haciendo cosas que están mal. Perseguir a gente, engañar... Puede ser, no te voy a engañar yo a ti. También he tenido muchas dudas si no se podía haber hecho de otra manera. Y cuando tenía esas dudas, lo hablaba con Eiji. Él pensaba que al final hay que poner en una balanza el daño que hacemos y el bien que hacemos. Y que mientras el bien sea mayor, entonces el bien está ganando. ¿Qué pasaría si todo el mundo supiera lo que sabemos nosotros? El caos, el pánico... Yo creo que todos los días hacemos pequeñas cosas que no son tan buenas, pero que lo hacemos por un bien mayor. Aún así, algo que me decía Eiji es que si las cosas no me gustaban, se podían cambiar. Muchas veces no hizo lo que le pedían porque no consideraba que el beneficio fuera mayor que el daño. Al menos él siempre trataba de moverse en esas líneas. Eres la jefa del departamento de inteligencia. Si crees que había una operación encubierta o no de Umbra para matar... ¡Bú! ¿Os he asustado un poquito? ¡Ostras, que amigo doble! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Sorri! ¡Sorri, sorri, sorri, sorri! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Gente, os hubiera puesto todo el resumen. Lo que pasa es que dura 20 minutos. Entonces, pues yo qué sé. Vamos a hablar un poco, ¿no? Antes. Es que estaba viendo ahí. Todo el mundo súper concentrado. ¡El resumen! ¡El resumen! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Uf! Que no he abierto la mitad de las cosas. No he abierto nada. O sea, no he abierto nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bonitos, bonitas. Vamos a poner el crono, que no hemos puesto el crono, ni hemos puesto nada. Soy la peor. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido la historia de la cosa? No lo habéis podido ver entero, pero era el resumen. ¡Madre mía! ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? De repente sabéis loco. ¡Crazy! Tengo 100 bits y son para ti, diosa del Olimpo. Me encantarás. No he escrito nada. No he escrito nada. Pero bueno, yo qué sé, gente. Hemos venido a jugar. Lili está cansadita, ¿vale? Y lo que ha dicho por Twitter. Tiene dolorcito de cabeza. Lo siento, lo siento. Pero es que se estaba viendo ahí tan concentrados, tan todo, que digo, es que tengo que asustarlos un pelín. Vamos a poner un poco de musiquilla. ¿Vale? ¡Ay, qué malvada! Muy buena, Ria. Epico el resumen del principio. Bueno dinero a la cara de la cera armadilla. No lo habéis visto del todo. A ver qué ganas de ver la partida. No lo habéis visto del todo porque es que el del último episodio dura 20 minutazos. Entonces, 20 minutos son muchos minutos. Otro mesecito más contigo, bombón. ¿Qué está pasando? ¡Sai por la partida, jujujú! Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Es que no, estoy perdiéndome las notificaciones, pero estoy perdiendo todo porque es que estáis mandando un mogollón de cosas. He visto ahí, Oli, ha mandado un regalito. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Bueno. A ver, os voy a intentar contar alguna cosa. ¿Vale? Llegamos tarde porque es que la señora Tertu todavía está trabajando. Entonces, es como que... ¿Se viene especial 100.000? Estamos casi, estamos casi, estamos casi. Ahora le queda un poquito. Ostras tú, Hasca, hola mi amore. Yo vengo con Pimpinela, de fondo con yo, que soy yo, que soy, que lugar ocupo hoy. Soy tu amante, soy tu amigo, soy un desconocida que creo que representa muy bien todo JHSJ. ¡Qué miedo me das! Artemis, qué miedo me das. Bueno, es que damos muy poquitos, muy poquitos. ¡Qué ganas de add-on! Muchas gracias, de verdad, por todos los beats, por las resubs, por las subs, por todo. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Oye, esta música central que se me ha puesto de repente, ¿qué ha pasado? ¿He puesto mi playlist de cochinadas o qué he puesto? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Es la norma? Bueno, yo qué sé. Venimos a tope de Power. ¡Ay, muchas gracias! Madre mía, que estoy mal moviendo regalitos. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, pues... Bueno, pues... ¡Ah, no, no, no! ¡Qué emoción! ¡De dramao! ¡Otro mes más! ¡Te quiero muchísimo re-orgasm re-aver! ¡Re-aver! ¡Argüenza la cuenta! No, 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 a ver. ¡Divina, preciosa! Mira cómo voy. Mira cómo voy. Mira cómo voy. Mira. ¿Eh? ¿Cómo voy? No he escrito nada. ¿Por qué? Porque a mí el tema de la casa me va a reventar la vida. Entonces es como, pues voy a hacer lo que pueda. Y ya está. Voy a hacer horchata. Es horchata. Es horchata. Lili no se encuentra bien. Le doy un poquito la cabecita, ¿vale? Lo que ha dicho ya por Twitter. Entonces va a descansar. Porque ya sabéis que Amor de otro mundo normalmente son muchas horas. Es muy demandante. Hay que estar ahí a tope. Entonces, pues, no se encuentra bien, ¿no? Para hacer la partidita. Así que estaremos el resto de chicas menos Lili. Y, pues bueno, como no he escrito nada, pues improvisamos a tope. ¿Eh? ¿Qué os parece? De hecho, mientras estaba esperando a que llegaran las chicas, yo estaba escribiendo el resumen. Patri, muchas gracias por los bits, Amor. Yo estaba escribiendo el resumen. Y luego he pensado, pues si tengo un resumen súper guapo. Pero claro, la última partida pasaron tantas cosas tan importantes y fue tan larga que el resumen, en vez de durar alrededor de 5 o 10 minutos, dura 20. Corazón morado. Entonces, pues, ese es el caso. No os lo puedo poner entero porque se nos va. Se nos va mucho. Entonces. No creo. No creo que haya la personalidad de Cleo, sinceramente. Para lo que tengo pensado, no va a haber personalizado. Que lo paséis súper, súper bien. Y que vaya bien la partida. Jiji. Jiji. Uy, sí, dijo jiji. Muchas gracias, Amor. Muchas, muchas gracias. Los resúmenes que los tengo todos. Los voy a empezar a subir al canal de Masterea. ¿Vale? En el canal de Masterea los tendréis. Quiero decirte algo. Dime algo. Me enamoro de ti menor que tres. Si tú no tuvieras espocito y yo no novio, iría a España para conquistarte y robarte el corazón. ¡Joder, joder, 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 joder! Pero qué cosas más bonitas me decís. Qué cosas más bonitas, por favor. Ahora lo veréis. No os preocupéis. Ahora lo veréis. Porque yo no he escrito nada, pero yo tengo cosas en la cabeza. Entonces, yo voy a ir tirando de lo que tengo en la cabeza. Eso es así. De lo que hay. De lo que hay en mi cabeza. Y ya está. ¿Dramote? Pero de la madre mía, qué susto. Yo he visto lo primero las horas y digo, ¿cómo que tres horas? ¿Qué tarde llego? Si muy sustaco, uf. Uf, uf, qué sustaco. Mira, preparar Kleenex. Preparar Kleenex. Preparar. Hoy justo que es mi cumpleaños. Podré estar en un directo de Adom. Qué emoción. ¡Felicidades, cariño! Muchas felicidades. Mira, yo me tomo ya el cubata, ¿eh? Yo me lo voy tomando ya, gente. Yo no quiero saber nada. Tengo pánico. Eso que además de deberme el psiquiatra... Con el cardiólogo también. Dios mío. Mira, yo ir llamando ya a vuestros psicólogos, a vuestros abogados para ir preparando el testamento. Y os a todo. Al notario. Con Taigo. Taigo es que mola mucho. Muchas gracias, cariño. Nada, ir llamando a notarios, preparar testamentos, Kleenex, llamadas al psicólogo, ir preparándolo todo. ¿Qué tal? Maravilloso servicio y este me toca chiste malo, así que agarrate las tetas. ¿Por qué las monjas no usan sandalias? Porque son muy devotas. Perdón, ya me callo. ¡Qué malo! No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Desepolva la cara de suicidio. Sí, correcto. No estoy ready. Mira. Mira, yo... ¿Qué no será que no lo avise? ¿Qué no será que he ido dejando pistas por el camino? ¿Qué no se...? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué no será que la teta derecha de Madara ha recibido un regalito de Dan Rockville? Muchas gracias, Dan, cariño, por esos cinco regalazos de la comunidad. Muchas, muchas gracias. Y con eso, además, has completado el tren del Hype on 5. O sea, sois maravillosos y maravillosas. De hecho, se ha ido el tren del Hype. O sea, se ha cumplido y se ha marchado. No me ha dado ni tiempo a ver en cuánto has ido. O sea, has dicho hasta luego. Gracias por completarme. Un abrazo. Y se ha ido el tren del Hype. Adiós. No sé lo que ha pasado, pero se ha marchado. ¡177! Bueno, cuánto amor, ¿eh? Cuánto amor, cuánto amor. ¿Estáis dando ahí un amor? Que os quiero, que os quiero mucho. Dios mío. Bueno, yo digo que no será que yo no lo he avisado. Que no he ido dejando pistas en el camino. Que no he hecho de todo para que ellas pudieran tirar del hilo y descubrir las cosas que iban a pasar de una manera o de otra. Pero que pudieran evitarlas. Pero no. Han dejado que todo transcurra. Sin impedimentos. Sin tratar de detenerlo. Han dejado que fluya. Y hoy se verán las consecuencias. Mira, si Zack y Seba se acaban vivos, todo lo demás me da igual. Pues esto es tranquila. Es que en realidad han ayudado. Han empujado un poco. ¿Qué ganas de la partida? Eso es verdad. Eso es verdad. Muchas gracias, cariño. Eso sí que es verdad. Han empujado un poco la trama para que suceda todo antes. Es que, madre mía. Mira, no sé. ¿Qué queréis que os diga? Yo intento ser Master Benévola. Pero ya se acabó. Basta de Master Benévola. Toca Malévola. Ya es suficiente. Mi sub se acabó y me di cuenta. Pero hoy es un día perfecta para una resub. Muchas gracias, cariño. Muchísimas gracias. Mira, esto es amor de otro mundo. Esto se podría llamar drama de otro mundo. Es que hoy se viene el momento en el que van a tocar la pieza de Jenga equivocada y todo se va a caer. No lo podía haber dicho yo mejor. Drama de otro mundo. A lo mejor no están pa' tanto, ¿eh? A lo mejor no están pa' tanto. Yo no muy bien. Llevo quince días con el bichazo SK. Tocan mucho los ovarios para todo el 19S. Y encima se me murió el giuron. Pero bueno, espero que a pronto tengas la casita y la disfrutes besotes. Me le cariño, mucho ánimo. Muchas gracias por la resub. Qué lástima. Que vaya bien, amor. A tomar por cleta la biciculo. A la llorería. ¿Cómo dice Isaro que tiene chocada? A tomar por cleta la biciculo. Igual no es pa' tanto, gente. Igual no es pa' tanto. Igual no es pa' tanto. Un mes más por aquí. ¿Qué ganas del rito hoy? Un beso guapa menor que tres. Follando otro mundo. Es que a lo mejor va a pasar cosas ahora y vais a decir. Pues no era pa' tanto, Rea. Yo me pensaba que esto iba a ser mucho más gore. Que iba a ser mucho más hardcore. Y no es pa' tanto, ¿sabes? Ahora me lo diréis vosotros. Ya me lo iréis diciendo. Me lo iréis diciendo. También depende de lo que hagan ellas, ¿eh? También. Que os digo que no he escrito nada. No he escrito nada. Nada. Solo el resumen. En defensa de las chicas, las distracciones estaban fuertes. O sea, Sebas. Yo con ese hombre hasta se me olvidaría comerle orgasmo. Pues ya te lo comes a él. Ya tienes bastante. Ya. ¿Para qué quieres más? ¿Sabes? Javi. Eso es así. Justo todo muerte cuando no está Clio para salvarles el culo. Ni Cibeles para curarla. Todo mal. Si es que no tienen suerte XD. ¿Será la suerte? ¿Será la suerte, Gauri-chan? ¿Será la suerte? ¿O será que todo lo han provocado ellas? Ya estoy llorando, Rea. Ya lo has hecho al psicólogo. Me voy por la Windows, Rea Windows 1, Rea Windows 2. No hemos empezado. No hemos empezado, Naomi. No hemos empezado. Yo, mira. Se viene la visión. Lo siento mucho. Otra muerte más. Me voy, que creo que las chicas ya están. Pase lo que pase. Me marcho. O silencio. Y me marcho, que creo que las chicas ya están. Voy a comprobar. Y el PDF, o sea, mi ficha. Y así, pues, no queda un sitio tan desocupado, ¿sabes? Que sepáis que antes de conectar el directo, hemos tardado tanto porque estábamos cantando Europe's Living A Celebration. Está grabado. Cris tiene pruebas. Está grabado. Está grabado. Guapa, preciosa, reina hermosa, diosa mía. Supongo que va para mí, ¿no? Si no estoy aquí, si no estoy aquí, es una tonta. No, el guapa tipo que ha dicho que se viene. Siempre se viene. Que se acaba el tiempo. Sí. Ay, que habéis venido a mi canal a ver el titulito. No, ha sido terduo. Yo no he mirado. A mí me lo he chivado. Ha sido terduo. Me lo he chivado. Me lo he chivadoo. Chivar, chivar, chivar es bueno. Mete la pija en el agujero. Te da, te da, te da gustito. Te deja el chocho bien calentito Eso es lo que cantábamos en mi barrio con 10 años Ah Y luego nos quejamos De que De que Pandora beba zumito Yo a mis 10 años Cantaba a los básquetribos Os digo una cosa La primera vez que yo Me puse pirufi fue porque Esto no tiene alcohol Que falsa Que falsa Es verdad De hecho Yo pensaba Terdu Que tú en la partida Ibas a decir San Valentín En la partida esta última pensaba que tú ibas a ver Las conexiones con la vida real Pero en vez de ser Halloween Eran fallas y en vez de ser una carpa De Halloween era una carpa de fallas Y nos trajeron Chupitos de mora supuestamente Sin alcohol y en realidad tenían alcohol Oye que guay ¿no? Yo me acuerdo en tu casa ¿Sabes? De tener una botella de gran peche Y tú decime ven 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 Y yo pero pero que eso Y yo pero esto no tendrá alcohol No 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 En mi casa con mis padres Con mis padres Ojo de hecho cuando nosotros hacíamos botellón ya siendo mayores de edad No muy bien de la cabeza pero ya siendo mayores de edad Es que cogíamos Comprábamos el botellón Y lo llevábamos al congelador de casa de mis padres Yo le decía a mi padre Papá hazme espacio en el congelador que voy a llevar todas las botellas Que esta noche nos vamos de fiesta Y así las tenemos un poco fresquitas Y mi padre me hacía hueco en el congelador Y dejábamos el botellón en el congelador de casa de mis padres Antes de irnos de discoteca Y la noche vieja es que tu padre me ha dicho A prueba este licor Que mira que rico que es esta Si la noche vieja La noche vieja directamente las pasábamos en casa de mis padres Directamente O sea venían mis amigos a casa de mis padres No No Estoy muy triste Porque ya no tengo Spotify de pago Me ha saltado un anuncio Que yo lo tenía gratis por la empresa de Magion Pero Magion se cambió de empresa Entonces me lo han desactivado Ahora lo tengo que pagar Apá Apá O te vas a YouTube O te vas a poner radio no sé qué Radio Lofi Radio Conchita Radio Chill No Porque a mi me gustaban mucho Mis listas de Spotify Y ahora se han muerto todas ¿Por qué? Malditos ¿Se mueren? Pues ahora no puedo modificarlas No puedo hacer nada con ellas ¿Sabes? Estoy muy triste Pues nada Cerramos Spotify Mi cámara está invertida Pero esto tiene que ser por malditos Nacha ¿Tu cámara está invertida? Yo creo que le da la gana Yo te veo como siempre ¿Es verdad? A ver ¿No? ¿No? Flip video Pues nada Me como un cagarro Yo también La primera F de la tarde Es correcto Es la primera F de la tarde Yo tengo que decir Lo he dicho a mi gente Lo digo con vosotras delante Yo no he escrito partida Yo Sabéis que llevo Y lo que me queda Un poco de Falta tiempo O sea Acaba el tiempo Para ti No para nosotras O sea Es que a mí Me va a dar una embolia Me va a dar una embolia Con todo lo que tengo que hacer Con todas las historias Entonces no hay partida Lo que hay es Pues que Rhea Lo tiene todo en la cabeza Entonces vamos a intentar Que tenga algo de sentido ¿Vale? Pero por si acaso Lo mejoramos con un cubata ¿Vale? Lo mejoramos con un cubata Y Lili No está Ha dicho por Twitter Que no puede estar hoy No se encuentra bien Y ya sabéis que Amor de otro mundo Es pues muy intenso Mucho drama Son muchas horas Y entonces pues No se encuentra bien Así que Le mandamos muchos mimitos Muchos amorcitos Desde aquí Para que descanse Para que se recupere Y jugaremos pues Pues con esta foto Que vais a empezar a decirme Lili no te rías tanto Porque el drama es intenso Y os voy a Chanclear Le tenemos que pedir a Lili Una foto triste Para cambiarla Con la situación Lili ponte triste Ahí perfecto Correcto Y la cambiamos Mire Confío en ti Y en tu chancla voladora Y entonces muchachas ¿Estáis preparadas? Me dicen que te faltan más 18 Pero yo no sé si va a hacer falta No, no, no No me falta el más 18 No Para las muertes también No hace falta el más 18 Yo me he puesto Por si acaso Decimos alguna cochinada Para el Gore Mira, para el Gore igual Sí Vale, vamos a poner el más 18 Yo lo he puesto por eso Yo lo he puesto por eso ¿Qué? 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 ¿Terdú qué? ¿Pero por qué Gore? O sea, ¿pero por qué tiene que pasar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me entero de nada? O sea, Canta parece que sabe Que va a ver el Gore Y Rea también Y yo estoy aquí en plan Gracias a mí Gracias a mí, cariño Hombre, yo sé lo que va a pasar Porque soy la más Pero no se va a sacar la tripa Por eso, ¿no? A ver Pero si es que Vamos a ver Yo Cuando he hecho algo En vuestra contra Si yo os pongo todas las pistas delante Para que podáis solucionarlo todo Y sois vosotras las que ponéis drama delante Las que empujáis Que las cosas sucedan Yo os digo una cosa ¿Cuándo he hecho yo eso? Yo voy a llevar pintito con Cebas ¿Qué, qué, qué? O sea, es ya Que si sirve se tiene que morir hoy Ya por lo menos tiene el pintito con Cebas O sea Por lo menos no se muere, Virgen Esto es lo que estaba diciendo Esa es mi mentalidad también Gracias, Nura Si yo opino igual que tú Si en algún momento los rusos mueren Pues bueno Ha habido pinchitos Yo me voy feliz de la vida Al día que mi muera de viejecita Diré Fui feliz Fui feliz Fui feliz Me lo gocé Se la veía feliz Se escuchaba de hecho En su habitación En el despacho No escuchaste nada Se la escuchaba feliz Sí, también Yo no estaba en el despacho A veces parecía que la estaban matando Pero bueno Yo no estaba en el despacho El último día Yo solo digo que este es el jaja Este es como el alivio del principio Porque ahora es cuando viene lo gordo ¿Estáis preparadas? Cuando dice Os despertáis Y no hay nadie en umbra Y yo Cojones Bueno, no porque no tengo Ovarios encogidos Digo Creía que me ha dicho otra cosa muy rara No asustarse Bueno No tengáis miedo No tengáis miedo Ya veréis que Que lo vais a liar vosotras más O sea, yo no voy a ser Pero bueno ¿Empezamos? Sí Venga Venga ¿Que te haces un bocata? No Modocata ¿Ahora? ¿El momento ahora para bocatas? Modocata Modocata Bocata Es muy bien todo Sí, sí Porque En capítulos anteriores de Amor de otro mundo Después de que Sebas y Pandora buscaran si había pasado algo Encontraron que efectivamente se había abierto una brecha Y que no estaba muy lejos de allí Deciden separarse para ir a buscarla Cleo buscando se cayó al vacío Entrando así en la brecha al otro lado del velo Y acabando en el desierto rojo Después de un rato andando Se encontró con el canario al que casi mata Lucy persiguió a la sospechosa con cabeza de caballo Hasta el parking para descubrir que era Robin Y subirse con ella en su coche Para tener una conversación En la que Lucy termina dándole su número de teléfono Tras eso llama a Zack para que vaya a buscarla Silver se metió en la carpa y en la zona del asesinato Encontró un colgante como el de Misato pero ambarino A Cata le dio una crisis de ansiedad debido a la cantidad de gente Y volviendo hacia Silver chocó con ella haciendo que perdiera el colgante Con la ayuda de Charles lo recuperaron Y junto con Lucy que ya había llegado con Zack Después de una conversación Buscaron a Cleo que llevaba ya demasiado tiempo desaparecida Tras entrar en el velo Cata y Pandora encuentran a un Cedric desorientado No sin antes haber perdido el tiempo Porque Pandora había vuelto a perder el monokuma Que lo tenía una señorita Que Cata amenaza para que se lo devuelva Y entonces vuelven al velo El resto del grupo encuentra a Cleo Gracias a los poderes de Sebas Y se la llevan de vuelta junto con el canario moribundo Entonces se dividen en dos grupos Lucy y Cata se quedan con Pandora Para que termine de cerrar la brecha Y el resto se marchan a Umbra Charles y Cleo se encargan de dejar a Sebas En su despacho Pero por el camino tienen un encuentro calenturiento Al terminar dejan a Sebas Charles se marcha Y Cleo lo hace cuando llega Silver a tomarle el relevo Después Silver decide llevarse a Sebas a su habitación Para que descanse Aunque terminan teniendo un encuentro torredo Cuando cierran la brecha Vuelven a Umbra con una Pandora inconsciente Lucy se marcha con Zack a su habitación Para disfrutar de los disfraces Cata se queda en la habitación de Pandora Cuidando de ella hasta que llega Cibeles Para ayudar a curarla Pero allí Cibeles le cuenta a Cata Que sabe que está intentando tener algo con su hermana Y se marcha derrotada Al saber que no tiene nada que hacer con ella La pringada La pringada Si soy Hay que pringar hay que pringar Intenso Intenso Muy intenso Entonces yo ya puedo cerrar el documento Y os miro a vosotras Os habéis quedado dormidas Después de encuentros exhaustos e intensos En diferentes razones Y de diferentes Pues que unas se mojaron por arriba Y otras por abajo Al final todas acabaron mojadas Pero no todas en el mismo sentido Ay no lo estaba pillando Me he imaginado muchas cochinadas Una la mitad eran cochinadas La otra mitad no Sí, sí, sí Pero no había caído En lo de Lo mojado de la cara Bueno Era lo que he pensado yo Sí Bueno ya estaba pensando en lo suyo Bueno pues se quedan todas dormidas Y pasa el resto de la noche Ahora es cuando os pregunto ¿Quién quiere actuar primero? Tiramos dados Decidís vosotras Terdu Venga yo Luna, 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 Luna Luna, Luna Y que me va a tenerlo Mirando abajo Y digo Venga yo Lucy abre los ojos Se despereza Dándole la sensación De que lleva dormida Muchas horas Como Esta sensación De cuando te echas una siesta Demasiado larga Y te despiertas Como de Uf Me duele todo Cuanto he dormido Vale pues Si Prácticamente abrí los ojos Empiezo a buscar En mi móvil Después de Tocar así No lo notas Notas desorden Tiendas Uy tiendas Piezas de ropa Pero no Desorden No sabes dónde está tu móvil Vale pues abro los ojos Veo algo Está todo oscuras ¿Cierras la persiana cortina Para dormir o la dejas abierta? Ah tengo cortina Yo pensaba que era tu tapiado No no Hay ventanas ¿Hay ventanas? Hostias No no está Al menos la cortina Echada Pero la persiana está Arriba del todo ¿Arriba del todo? Mitad Pues entra luz Vale pues busco mi móvil Para ver qué hora es Porque si tengo la sensación De que he dormido mucho Digo madre mía ¿Qué hora será? Pues abres así los ojos Y ves que tu móvil Está por el suelo O al otro lado de la habitación Voy arrastrándome ¿Cuál? Zombie recién despertado Así en plan Dios Pues coges el móvil Y te das cuenta Que está apagado Vale Lo intento encender Bueno ¿Miro esta ZAC en la cama? No Vale pues Intento encender el móvil ¿Enciendo el móvil? No se enciende No se enciende Joder macho Pues le enchufo el cable De la batería Le pones El cargador Intentas encenderlo Le cuesta un poquito Hasta que se carga Para empezar a encenderse Y consigues encender El teléfono Vale Te das cuenta De que tienes Whatsapps Mensajes Te saltan muchas notificaciones Son las 12 de la mañana Pues voy enviando Notificaciones Mientras me visto Pues Ves que Algunas notificaciones Son a nivel interno Vale Pues que Tenéis un sistema Interno De correos Y demás O sea Son notificaciones De Umbra Que parece Que están convocando Una reunión urgente De hecho han convocado varias Ya te has perdido alguna Pero No mucho más tarde Va a haber una reunión urgente Me cago en leche Pues nada Me he visto Y voy para la cafetería Ok Siguiente Cerdo Venga va Te despiertas Después de Pensar Que llevas durmiendo Una eternidad Vale ¿Qué ves, Silver? El techo Vale Vale Pues Intenta levantarse Y lo ve borroso Porque no lleva las gafas Vale Pues Va a coger la mesita de noche Donde tiene las gafas Siempre Las coge Se las pone ¿Está sola? Está sola Está sola Vale Coge su móvil Lo tienes en la mano Mogollón de notificaciones Ok ¿De? Notificaciones internas De Umbra Han convocado Reuniones A las que No has llegado ya Porque son las 12 de la mañana Vale Pues voy a darme una ducha rápida Y Y bueno Me he visto Y Voy a Apiar un café Ok Vale Siguiente Hola Cata Abre los ojos Y Se siente muy confundida Ella Ella se había quedado Dormida en el suelo Y de repente Se da cuenta Que está en una cama ¿Es mi habitación? Sí ¿Hay alguien más conmigo? No Vale Voy disfrazado todavía Me imagino ¿No? Del día anterior Sí Miro a ver si Hay alguna nota O algo En la mesita de noche A ver si Porque me imagino Que alguien me ha traído A simple vista No ves nada Ah Pues Cojo el móvil Como todo el mundo ¿Ves mogollón de notificaciones? Qué sorpresa No podías saberlo Vale Pues Me Claro Me Voy corriendo A ducharme Y A quitarme todo el disfraz Y Matizo Salgo así Ok Con mi capa Con la capa Y con los ojos Una pregunta Una cosita Lucy no se ha duchado Pero no lleva el maquillaje Ya Bueno Digamos que Lucy Después de la noche De jiji jaja Se dio una duchita Antes de dormir Y cayó como un bebé O sea Que no se desmaquilló Antes de De seguir durmiendo No lo quería aclarar Porque digo Creo que voy con el cuerno Todavía No No Va Va bien Baseada Baseada Vale Catani Se molesta Ponerse las lentillas Va directamente Con sus ojos dorados Con las dos rayas Recuerdo que Va ahí On fire Literal Casi literal Capita Y la capa Ok Y luego ¿Pasa algún sitio? ¿Cuándo es la siguiente reunión? ¿Cuánto tiempo queda? Pues unos 10 minutos Más o menos Nada Pues Allá voy Ok La reunión Parece que es En la planta 14 No es en la sala de juntas Habitual Sino en la sala de juntas Que hay en la planta 14 Vale Pues voy para allá Ok Lucy Y Silver Se encuentran en la cafetería Hola Lucy ¿Qué tal? Buenos días Silver Pues Aquí Flipando con la hora ¿Qué es? Pues si has visto Lo de las reuniones Eh Sí Y nos hemos perdido Alguna ya Entonces Me Me da Un poco de rabia Voy a Voy a tener que Nada Casi Se me escapa algo Eh ¿Quieres algo Silver? ¿Quieres algo? ¿Te has dormido bien? ¿El qué? Eh Sí Eh Que Cogemos los cafés Para llevar Y nos Y vamos a la reunión Eh Sí ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos 10 minutos 10 minutos Volamos Vale Vale Pues cogemos Yo me cojo un croissant Un café Coge un café Un café de más Por si alguien quiere Que esté ahí Y nos vamos Y Ok Pues cogeis Vuestros desayunos Almuerzos Comidas Las 12 Eh Vuestros cafés y tal Vais a La planta 14 Y en Bueno Vais al ascensor Y en el ascensor Os encontráis con Cata Hola Cata Buenos días Buenos días Gracias Cata Te acabas de levantar también Madre mía Vaya 3 También os habéis despertado Tarde Sí Sí Estamos aquí Estoy con el desayuno en mano ¿Quieres un café? Tengo uno de sobra No, no No tengo hambre Gracias Vale Tirar 3 a 12 10 Ya empezamos Joder No veo Inteligencia Más percepción No tendré que hacer Saben esto ya de memoria Pues se me olvida Cada 2 por 3 23 15 La que haya sacado La más alta 27 Creo 27 Se me ha pegado El sueño de Lucy 27 Pues Lucy Ve que están ahí Sus compañeras Pero que no está Cleo Chicas ¿Alguna vista? Creo ¿Algo está durmiendo? Bueno A lo mejor ya se ha levantado pronto Y ya está por ahí ¿No? Puede ser A lo mejor Han habido Han habido Otras reuniones Me imagino Que habrá ido Para allá Pero Nos habría avisado Lo verdad es que no nos ha avisado A nosotras Si no hemos estado ¿Tengo mensajes De Cleo en el móvil? No Vale Si no Escribir Escribir por el grupo A ver si Contesta O algo A lo mejor también se ha quedado dormida O ya está ahí Es que no lo sé Vale Pues envío Le envío un mensaje Por el grupo Cleo Ha sido a las reuniones De esta mañana Nosotras nos acabamos de despertar Y lo envío ¿Ves que tiene Un tic? No le llega el whatsapp Yo me he levantado esta mañana Sin batería A lo mejor Le ha pasado lo mismo Pero si no le llegan Llama por teléfono Pero El móvil al que usted llama Está apagado O fuera de cobertura En este momento Si no le llega de ti Yo supongo que tampoco Le van a llegar las llamadas No De hecho Parece que lo tiene apagado Igual Se ha quedado Dormidísima también Y Puede ser Habrá que ir a despertarla Miro la hora Nos da tiempo Nos da tiempo A ver Os da tiempo Es un minuto Vale Vale Pues vamos para allá Vamos un momento Vais a la habitación de Cleo Y Llamáis a la puerta Pero no responde nadie Vale ¿Qué hacemos chicas? ¿Entramos? A ver ¿Estará abierta? ¿Sabes? Y Silver Coge el pomo Y lo gira Para ver si puede abrir No puede No Pues Está cerrado Estará adentro Estará Estará durmiendo Supongo No O habrá cerrado O no Quiero decir Tenemos llaves de las habitaciones ¿La última vez que la visteis ¿Con quién estaba? Sola La vi en el despacho De Sebas Pues luego le preguntas De Sebas A ver dónde Y cuando llegamos A ver si la ha visto O sabe dónde ha ido Estaba en el despacho Que le acababa de poner El moderador Pues luego les preguntamos A ver Si sabe algo De Cleo O si le había dicho Algo dónde Iba a estar O algo Que yo sepa Bueno Bueno Vamos a hacer una cosa Que a lo mejor Se ha ido Y se ha dejado el móvil Porque le tenía sin batería O algo Vamos a la reunión primero Vale Y ya preguntamos A lo mejor ha ido ya Ella Claro Es que a lo mejor Está ahí Y si no está Pues ya preguntamos Si alguien la ha visto Vamos Vale ¿Volvéis a la ascensor? Igualmente Sí Dale, dale Sí, sí Planta 14 Bueno pues Llegáis Planta 14 Subís Vais Vais andando La sala de juntas Está al fondo De esa planta Y cuando llegáis Veis A Simón Y a un señor Pelirrojo A su lado Que están Los dos sentados En la sala De juntas Vale pues tocamos La puerta Está abierta O sea Los habéis visto Porque está La puerta abierta Bueno Igualmente tocamos Antes de pasar Es ahí Donde es la reunión Sí Vale Tocamos un poquillo así Decimos Buenos días Podemos entrar Adelante Simón no sonríe Ella normalmente Os recibe Con una sonrisa Y tal Pero está Muy seria Yo me siento En una de las sillas Si hay sitio Si no me lo de pie Hay sitio de sobra Y Me siento Hay un pelirrojo Que tiene una goma De borrar Que la lanza Y la recoge Como que se está Entreteniendo Mirando la goma De borrar Mientras la lanza Y la recoge Yo me siento Cerca de Simón Ok ¿Las demás? Eh Sí Delante Donde haya sitio Se queda Mirando Vamos a esperar Unos minutos Por si Viniera alguien más Aunque Creo que solo faltáis vosotras Bueno Creo Le hemos intentado avisar Pero no No sabemos Donde está Ya veo Entonces no sé Si va a llegar tarde O es que sigue dormida O No lo sabemos Tiene el móvil apagado Simón Se levanta Y cierra la puerta Entonces era Solo nosotros Tenemos dos problemas No encontramos A dos personas Es pronto para decir Que las han secuestrado Pero no Las encontramos No está Cleo Y no está Pandora ¿Podéis contarme Qué sabéis De ellas? ¿Pandora no está? No ¿Cata no estabas tú Con Pandora? Me levanto Miro a Simón Y le digo Imposible Cata por favor Siéntate He estado toda la noche Con ella ¿Seguro? Me quedé con ella Vigilándola Lo único que esta mañana He amanecido en mi habitación Así que Entonces no estuviste Toda la noche con ella Sí Pero yo no me moví De Bueno A lo mejor sí Pero No Bueno A lo mejor cuando te dormiste Me siento Me siento otra vez En la silla Y digo Pues puede ser Un episodio De sonambulismo Probablemente No sé Con certeza Si me movió o no Cualquier cosa Que podáis contarnos Acerca de Cleo Pandora Por favor Bueno Yo la última vez Que vi a Cleo Fue Después de que De que volviéramos Y No sé Parecía que estaba bien La vi en el despacho De Sebas Y Luego iba a su habitación Yo la última vez Que la vi Pues fue cuando Pasó lo de la brecha En En la fiesta Que no sé si te han comentado Ya sí Lo que ocurrió ahí Claro Y Cleo Bueno Pues se Se ve que acabó Dentro de la brecha Y te habrán contado todo Entonces Cuando volvieron Hacia Umbra Es la última vez Que yo vi a Cleo Cata Yo a Cleo La última vez Que la vi Fue Antes de despedirnos En el En la fiesta Cuando se volvieron A Umbra Y A Pandora Ya lo he dicho Estuve con ella Me quedé dormida De hecho En su habitación Y me he despertado En la mía Así que Alguien me ha tenido Que llevar A mi habitación O Yo me he ido sola Efectivamente Y vosotras dos Habéis visto a Pandora En algún momento No La última vez que la vi Fue cuando Cata se la llevó Por la noche Y yo Antes De coger el taxi De vuelta a Umbra O sea que De madrugada No habéis visto Ni a Cleo Ni a Pandora No Bueno pues Ese no es el único problema Que tenemos Parece que nos han hackeado Que Se han descargado Archivos Han destrozado Otros tantos Han borrado Parte de Nuestros Registros En fin Parece que se han Filtrado Muchas claves Se han filtrado Rutinas Se han filtrado Misiones Y Han desaparecido La invocadora de sangre Y la rasgadora del velo Pensamos Que todo esto Ha sido Un movimiento Del topo ¿Tenéis alguna información? Miro Miro de reojo Al hombre Que está al lado De Simón Cuando dice Lo del topo Porque me pensaba Porque me pensaba Que éramos Las únicas Pensaba que lo del topo Era una información Más Íntima nuestra Entonces al ver Que lo hice delante de él Lo miro de reojo Y luego vuelvo A mirar a Simón Él sigue a lo suyo Y Simón nos sigue mirando Con la misma cara A mí se me había ocurrido Una forma de localizarlo Pero todavía No hemos podido llevarlo a cabo ¿Por alguna razón? Porque implicaría Bueno, sabes que Ahora mismo todo el mundo parece sospechoso Hasta que Se demuestre lo contrario ¿No? Entonces Tendríamos que Forzar a la gente O sea Era como una trampa Para ver quién picaba ¿Y por qué no se ha hecho? Porque Se me ocurrió Hace Demasiado poco Ya veo Y implica hablar con la gente Y demás Yo tengo sospechas Estuve viendo un comportamiento extraño De uno de nuestros compañeros De Umbra En el momento en el que fuimos a cerrar La brecha que se abrió Cuando entramos dentro del velo Para buscar a Cleo Más bien dicho Encontramos a Cedric En una posición extraña Y como si estuviese ido Y en ese momento Pandora dijo ¿Sospechas a Cedric? Espera y Que termine de hablar Y verás por qué sospecho Pandora Me refiero sobre todo Porque En primer lugar Esa brecha No se abrió Sino que No se abrió como algo casual Quiero decir Se abrió en un lugar Donde había muchísima gente Que cayera Cedric O cualquier otro Podía haber sido algo Normal Puesto que Según tengo entendido La localización Estaba al lado de una carpa Con alrededor de 500 personas Y Para Señalar a un compañero De organización De algo tan grave Hacen falta muchas pruebas Solo Es Un testimonio casual Que ocurrió anoche Lo que me vas a contar Sí Pero Es algo que Debemos tener en cuenta Por si Vuelve a haber otro Comportamiento sospechoso De él Y así Podemos hilar Creo que es importante Que lo sepáis Estaba Como oído Tuve que Decirle Oye Cedric Y que reaccionara Y Pandora dijo Que sentía dos entidades Y solo estaba él Entonces Tengo sospechas No No sé ¿Puede ser que estuviera ido Porque estabais a una fiesta Con mucho alcohol? No Porque luego cuando reaccionó Y volvió en sí Estaba bien No estaba Borracho Ni nada así Cedric estuvo anoche En la enfermería Pidiendo Que Le dieran algún analgésico Porque por lo visto Le habían dado drogas Entonces ¿Por qué Pandora Sentiría otra entidad allí? Y no había nadie Pandora Siente entidades Constantemente Ya No es una información Que no debamos tener en cuenta Solamente Me reitero Acusar a un compañero Sin más pruebas Que una simple sensación O que O con Esas pruebas Circunstanciales Pues Simón No te confundas No estoy acusando a nadie Estoy diciendo Que tengo sospechas Porque he visto Un comportamiento extraño Ya está Yo no he dicho Que estés acusando Estoy diciendo Que estás señalando Que es justo Lo que estás haciendo Cata Y yo te estoy preguntando Si estás totalmente segura De ello Simplemente He dicho Lo que he visto Luego que se tenga en cuenta O no Ya es Criterio vuestro Pero bueno Si es de sospechar Ahora mismo sospecho De muchas personas ¿Con fundamento O solamente por sensaciones? No lo sé Es todo muy confuso ¿Sensaciones? Bueno Solo quiero que sepáis Que hemos llegado Hasta este punto En el que está comprometida Toda Umbra Y hay desaparecidas Dos compañeras Porque no se ha encontrado El topo a tiempo Misión que se os dio Hace mucho tiempo Además Es una lástima Pero ahora Nos urge más que nunca Encontrar quién es Porque no sabemos Si las compañeras Han desaparecido Por culpa del topo Así que eso es lo que Estamos intentando hacer Entre todos Tomároslo como Una misión Personal Porque lo es Buscaremos a nuestras compañeras Tenemos Gente que ya está buscando Se están organizando Grupos y demás Hemos llegado a la conclusión Que lo ideal es Encontrar al topo Si las compañeras Han desaparecido Por culpa del topo Hablar con él Nos dará la información De dónde están ellas Ahora mismo Está terminantemente Prohibido salir de Umbra No hay ningún portal Que vaya hasta la salida Así que ¿Y qué información Nos puedes proporcionar Tú sobre el topo? Yo ninguna Es una misión Que se os dio Es una misión Que se os dio Que teníais que haber Investigado vosotras Y que tenéis que A partir de ahora Continuar con la información Que hayáis conseguido Y si no habéis conseguido Más información Pues Buscarla Simón Vale ¿Se sabe algo De chico Que trajo Cleo? Sí No sabe si No ha dicho nada Si se puede hablar con él O ha dado algún tipo De información No dice absolutamente nada Vale Está Es una pista Pero no dice Absolutamente nada Está Retenido Pero no quiere colaborar Así que Nos deja Pocas alternativas Vale El pelirrojo Sigue lanzando La goma Como Vamos Como si fuera un robot Casi Simón No es por ofender Pero Esta reunión En la Misiones para nosotros No sabemos Quién es él Va a ayudarnos O simplemente Está de observador Aquí Se lo puedes preguntar A él Deja de tirar La gomita Y mira No sé muy bien ¿Qué haces aquí? Escucharos A ver si teníais Algo interesante Para mí Ahora os pongo Foto Del señor Pelirrojo Eso se va a decir Porque yo no sé Quién es No sé por qué Se me deforma Vale Ahí Os la he puesto En rol 20 Guapo Un juzbando No No te salgas No te salgas Un juzbando Escuchando Escuchando A ver si teníais Algo interesante Ya veo que no Por desgracia no ¿Y tú tienes algo Que ofrecernos? A vosotras Absolutamente nada Entonces estamos igual Ah no no Igual no estamos Vosotras tenéis Trabajo que hacer En eso tienes razón Vale ¿Tú cómo te llamas? Y mira A Silver Porque es quien Quien se ha dirigido En primera instancia A él Silver Yo soy Einar ¿Y tú? ¿Querías algo? ¿Preguntarme algo? No no Simplemente Que no sabía muy bien Porque Porque estabas O sea Si la misión Es para nosotras ¿Quién ha dicho ¿Quién ha dicho que la misión Sea para vosotras? ¿Por qué has llegado hasta aquí Silver? ¿Por qué he llegado hasta aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás en esta sala? ¿Por qué me han llamado? Pues yo igual Ah Si no ¿Por qué iba a estar yo aquí? Pues porque me han llamado Vale Hay que recordar Silver Que Umbra Hay muchísima gente Y sí Eso es cierto Así es Es imposible conocerlos a todos Y es normal Que de vez en cuando Nos toquemos con alguien nuevo ¿Tú cómo te llamas? Lucy ¡Ah! Esa Lucy ¿Qué tal? Yo soy Einar Encantada Igualmente Gracias Bueno Ella es Cata Hola Bueno Disculpa que Disculpa que no Tenga Mejor humor Pero Como comprenderás Estoy bastante preocupada Es para estarlo Es para estarlo La verdad Bueno Yo me dirijo a Simón Y digo Bueno Simón Si Esto es lo que nos tenías que decir Nos gustaría ponernos A trabajar Por favor Simón Me gustaría comentar una cosa Tiene que ser ahora Al final Bueno A lo mejor puede esperar Lo digo porque Ahora mismo tenemos una Un gran problema entre manos Entonces si es algo que pueda ayudar Con Encontrar al topo A nuestras compañeras Entonces sí Pero si es Otra cosa Vamos Me levanto Me voy Nos vamos Vale pues nos levantamos Le digo a Simón Cualquier novedad Te informamos Gracias Y nos vamos Pues salimos de ahí Directamente Porque no sabemos Donde vamos a ir Todavía Eh Chicas Se me ha ocurrido Una forma de Aquí no Silver Vamos a algún sitio A sentarnos A hablar Pues vamos a una sala Reuniones ¿Sabes alguna otra O en el despacho De alguien Ahora mismo Parece ser Que han hackeado Todo un bra Así que Hay que ir Con cuidado En todos lados Me parece a mí Bueno Pues Dijiste que en tu habitación No había Cámaras O micros O algo de eso No 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 había Échale un vistazo ¿Tampoco lo comprobo Todos los días? Pues hoy es un buen día Para Para comprobarlo Pues vamos No ha dejado Cazocilla Ni nada A Zach ¿No? En la habitación Que si no No se saca de acordar eso Y si no Dice de ir a su despacho Eh Lucy cuando se ha despertado No ha visto A ver Había un poco de desastre Pero todo eran cosas de Lucy No había O al menos No le ha parecido Ver nada de Zach No le ha parecido Me cago en la puta Ay Ah Vale Sí Vamos a Vamos a mi habitación Si queréis Vale Llegáis a la habitación De Lucy Vale Ahora ¿Podemos hablar de ello? Sí, sí, sí Cuéntanos A ver Lucy saca el portátil Y Lucy Dime Échale un ojo otra vez A la habitación Pues me pongo a buscar Bueno pues Silver le ayuda ¿Sabes? En plan ¿Por qué? Tres a dos de diez Pues también voy a buscar Ya que estoy Lucy Mira a fondo Por todas las partes Sin parar Y como ya Conozco la habitación Hombre Y como ya miró Se da cuenta De que no hay nada Vale Vale, pues ya está He gastado mi buena tirada En una tontería ¿Dónde estás? Vale Pues Bueno pues eso Silver Puedes hablar tranquilamente Y Si me ves con el portátil No me hagas caso Vale Pues Lo que se me había ocurrido Es A raíz de De la lista que tenemos Gracias a A Robin Inventarnos Que hemos localizado Un listado De Los miembros de Cosmos Y decirlo solamente Espera, espera ¿Cómo que hemos Inventarnos Que hemos localizado Una lista De De los miembros de Cosmos En plan ¿Sabes? Vale Ya Donde Cuando fuimos a la misión del velo O algo de eso ¿Sabes? Encontramos un pendrive Encriptado Con una lista De miembros de Cosmos Y decírselo A quien creamos Que sea sospechoso De que sea el topo Y cuando Digamos Que no estamos Vigilando El portátil Con La falsa información ¿Y cómo quieres hacer esto? Pero Silver O sea ¿Dónde quieres Esparcir esa información? De Cosmos Es la mentira Que quiere contar Silver Pero recuerdo que no podemos salir de Umbra La mentira Será con gente de Umbra La mentira Que quiere contar Silver Y yo creo Que al final Si la información Que se está pasando Es sobre nosotras Es porque Es alguien cercano a nosotros ¿Tiene sentido? Yo primero recomendaría un poco Información que tengamos entre todas De acuerdo Bueno Para mí la idea es Si esto funcionara Que no tiene por qué La persona que vaya a acudir A robar la información Porque su nombre O el de otra persona Que conozca Esté en la lista Ese es el topo No le interesaría Que esa información Se filtrara Es poner un cebo Me gusta la idea Entonces tenemos que ir por Umbra Diciendo Tenemos una lista De Cosmos A los más cercanos No a todo el mundo ¿Creéis que todo el mundo sabe Que se supone Que soy una prodigio defectuosa? Que era lo que ponía En la nota De De aquel cadáver A ver Es que lo malo Es eso Lo que he dicho antes Que en Umbra Hay muchísima gente No tiene Y no sabemos Quién sabe qué O No tienen una lista Es un rumor Por curiosidad ¿Quién Quién sabía? Quieren esparcir ese rumor Tú eras una Niña prodigio defectuosa ¿Todos los que estuvieron En el ritual del despertar? No te creas Silvers Yo O sea Creo que aquí se me ve más información De lo que parece Porque Yo cuando Pasó lo de mi padre ¿Sabes? Solo lo sabíamos Tak y yo Y Tal vez le dije Que de momento No dijera nada Porque Pues quería Decirlo yo Digamos Quería saber A quién decirle Esa información Pero El momento En el que fui A hablar con Simón Parecía que ella Ya sabía todo Lo que había pasado De todas formas Perdón Luna Uy Lucy ¿Cuándo te pasó eso? ¿Cuándo te cambias? ¿Sabes? Con lo de Cuando Ocurrió lo de mi cicatriz Sí ¿Y había más gente delante? No Aparte de Zack No Pero cuando le pregunté A No recuerdo si le pregunté A A A A Simón Eh Que Lucy Tira 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 3 dados de 10 Lucy Que mi memoria Me falla ¿Verdad? Mi chat ya lo está diciendo Mi chat ya lo está diciendo Yo lo he pensado Pero Es que no me acuerdo Joder Me da Una Empodia Lucy está Segura Pero Lucy está segura Que mete la mano en el fuego Y dice Buah Es que fijo 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 Que también lo sabía Sebas Pero segurísimo Además Ostras Bueno Pues ya está Pues eso Creo que Creo no O sea Fervientemente lo sabe Y como se me ha podido olvidar Yo no diría eso Pero vale Uno 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 Lucy lo cree de verdad Creo de verdad Que Sebas también lo sabía Y yo no se lo dije Sebas Sospechas de Sebas Entonces A ver No tengo por qué sospechar Me podría haber leído la mente En cualquier otro momento ¿Sabes? Y él decírselo a Simón Bueno O sea Soy una persona desconfiada Pero También quiero tener mis razones Para Desconfiar de verdad Vale A ver Otra cosa ¿Creéis que podríamos Ir a hablar con El canario? Si lo tienen En La cárcel de Umbra Se podría mirar ¿Tú crees que lo van a tener ahí? ¿En qué otro sitio Lo iban a tener? O lo tendrán retenido No creo que lo tenga Lo digo porque Lo digo porque Si lo tienen ahí retenido Creo que no No tenemos acceso Al menos Yo no No tenéis acceso De hecho Lo que quería hablar Lo que quería hablar con Simón Es que Sucede con mi Estatuto de prodigio Si sí o si no Porque Ya pero si verá Ahora tenemos que centrarnos En el topo Ya Por eso Mañana puedes hablar Con ella De eso Pero ahora lo importante Es encontrar el topo Porque Queja que en Umbra Es algo Que a mí me parece Bastante serio Que puedan coger información Que puedan borrar información Información Que a lo mejor Yo quería descubrir Y Y no voy a poder Entonces quiero Quitarles ese acceso Cuanto antes Y para eso hay que saber Quién es el topo Bueno Entonces A mí me gustaría Cata Que me explicaras Lo que contabas De Cedric Vale Lo que sucedió Fue que Cuando entramos En el velo Pandora y yo En un momento Dijo que Que sintió Dos presencias Sí Entonces Fuimos con mucho cuidado Caminando Y viendo a ver Quién podía ver Y vimos que detrás De una De una roca Estaba solamente Cedric Sí Entonces Yo con Mi poder de clarividencia Intenté ver Si nos íbamos a encontrar Alguien más Para que no nos pillara Por sorpresa Y solamente Estaba él Básicamente Y Y sí Y simplemente Él estaba como Agachado Y Como mirando Muy fijamente A la nada O sea Ahora que Lo pienso Como he ido Sí Como Realmente es como Cuando te empanas Cuando te quedas empanado Mirando un punto fijo así Como si tu cabeza Estuviese en otro lado No sé Fue muy extraño Y claro Luego cuando le hablé Reaccionó Y dijo Ay No sé Fue muy extraño A lo mejor Esto suena un poco extraño Pero suena como si fuera Un sonambulismo despierto En plan Cuando estás Sonámbulo No sabes lo que estás haciendo Hasta que te lo cuentan Cuando te despiertas Sí Pero por lo que dices Él estaba despierto Y también me intriga Bastante lo de Esa otra presencia No había ninguna otra persona ¿No? Yo lo que he dicho antes Simón Es que Pandora Siempre nota presencia Digo ya Pero no las va nombrando A todas De hecho De hecho Dijo Dijo claramente Que Una de ellas Sabía A risas A A Cedric Porque Cedric Es así Entonces Tiene sentido Pero la otra Como que no Notaba algo raro Y qué casualidad Que la de las risas Sí que estuviese ahí Pero la otra no No sé Me parece muy extraño Hombre Yo lo que recuerdo Es que cuando Cuando salimos De O cuando íbamos a salir Del velo Me lo paso fenomenal Es lo que estaba muy pesado Con los tres zombies Esos de la fiesta Sí Sabes que había ido Con los tres zombies Y demás Sí Como intentando Tener una cuartada Sí Sí Perfectamente De hecho De hecho Es justamente Lo que pienso Pero Tampoco he querido Ofender más a Simón Que parecía bastante Protectora con él A ver Es que Yo creo que Simón Quizás Un poco como yo Que Digamos que Hasta que no tengas Pruebas sólidas Pues mejor no decir nada Sí Pero bien que Sospechaba de Sebas Sin tener ninguna Razón Sospecha de todos Lo he dicho muchas veces Es que Sebas Tiene un poder Que da bastante miedo Correcto Que esté Mal estaba Estaba haciendo lo mismo Exactamente lo mismo Que yo Especular Le rezo a Lucía Con Cedric Se ha puesto Vamos No sé Muy sospechoso Bueno yo Yo voy a tirar Una base a favor De De Cedric A mí me gustaría Dar una Otra información No sé si tendrá que ver Con el tema del topo Pero Cuando me has contado Antes lo de Cedric Y tal Que parecía Como he ido Me he acordado ¿De qué? No me acuerdo ni yo ¿De qué? Creo que eras Tú Silver Que me viste hablando Con Haku ¿Verdad? Sí Estoy en la universidad ¿No? Sí Estabiste en el club Vale pues Nos te había contado eso Más detalladamente En otro momento Pero Digamos que Haku Investigó de más Todo este tema Dentro de nada Otro Ha descubierto Cosas Y una de las cosas Que me dijo Es que Digamos Hay sectas Experimentando Con humanos Para ¿Quién se muere hoy? Manipularlos mentalmente Ya hay alguien muerto ¿Cómo? Cosmos Que experimentan Ya Cosmos Me metí una droga Que experimentan Para Manipular Mentalmente Manipular mentalmente ¿Y te contó algo más? Es decir Que podría ser Que lo que Le pasó a Cedric Fuera eso He dicho Que pagarías El psicólogo De manipulación No lo sé Primera Entonces Si fuera el topo No, no Ángel No sería El topo Conscientemente Sino que Alguien le está Manipulando Y por eso Tendría sentido Que Pandora Dijera que Sentía dos presencias ¿No? O un hombre invisible Porque hay alguien Que estaba metido En la mente de él ¿Creéis que alguien Puede entrar En la mente De alguien Y obligarle A hacer algo? Hombre, si alguien Puede leerte En la mente También podrá Entrar dentro ¿Estás acusando a Sebas? No No, no, no No, pero me acabo Acabo de ver Que sí que lo ha aparecido Pero no lo he dicho Con esa intención ¿Seguro? ¿Seguro que no lo ha dicho? Con esa intención Podría ser una opción No deberíamos descartarla Aunque No me guste Bueno Gente, yo soy psicóloga Yo Creo que habría que hablar Con Sebas y Cedric ¿De qué manera? No lo sé A ver Sebas cuando estuvo En el velo O sea Primero que Sebas Estuvo todo el rato Con nosotras Sí Sí, eso sí Y además Cuando estuvo en el velo Charles le obligó A quitarse el moderador Para encontrar a Cleo Mira, mira Como se dice Estaba idísimo O sea No era él O sea No estaba ahí O sea En ningún momento Se fue De hecho Es que apenas podía caminar Iba Charles arrastrándolo ¿Sabes? O sea Que no No podría En ese momento Obligar a Cedric Ay, pobreta Quizá por eso Estaba tan reaciosa Ibas a hacer Lo que le decía Charles Ay, pobreta Porque sabía Que Tirándose el moderador Eso le pasa Vale Hacemos una cosa Hablamos primero Con Cedric Vale Preguntamos Si esto Me lo debe pasar Más a menudo Cuando se mete cosas No Porque en la pieza Hay como algo raro Vale O que fume O que Se olvide de cosas O ¿Sabes? Que le haya pasado Más de una vez En estos meses Sesión de psicología Vale Yo lo veo Cedric Tú cuando consumes Sustancias De dudosa procedencia Ves setas Y No, coño Caja Joder A ver Ves activo Hay que actuar Normalmente Ves activo Poniendo setas Un compañero Te acercas Oye Cómo estás Lo de ayer Cómo te encuentras Y tal Luego ya preguntarle Oye Esto te pasa a menudo Esto de que de repente ¿Sabes? Y preguntarle En plan Y eso chaval ¿Lo habías visto alguna vez? Y ver cómo es su reacción Pero Intentando De hecho Tendría sentido Hacer eso Y llevar a Sebas Con nosotras Para que le pueda leer La mente en ese momento Y saber si miente Pero claro Si estamos sospechando De Sebas También Es un poco Extraño Un gramito La combinación Cedric Tienes un gramito Por ahí De hecho Para Sebas Para Sebas Necesitamos Que no nos lea la mente Que lo dijo Simón En su momento No Yo iría hablar Con Cedric Nosotras Va a ser complicado No tenemos que estar Siempre Pidiendo Ayuda A los demás Lucy ¿Alguna Lucy controla Idea más Sobre cómo O sea Directamente Queréis abordar Buscar información A Cedric Para saber Qué pasó Claro Primero Deberíamos saber Si lo que Le pasó el otro día Le suele pasar Más veces Vale Y si le pasa Más veces ¿Qué? ¿Es el topo? ¿O cómo localizamos A la persona Que le pueda estar Manipulando? ¿O dónde Ha tomado la sustancia Que haga Que le manipule? Preguntando Si le pasa ¿Y qué hiciste La última vez Que te empezó A pasar esto Con quién estabas Yo qué sé Disculpen ¿Están ahí? ¿Quién es? Einar ¿Se puede? Eh Coloco un poco La habitación Y digo Coño Que no te confierta Con este señor Sí, sí, sí Lucy ¿Quieres que salgamos mejor? Eh No, no Si es igual Se puede Y abre la puerta Sí, sí, sí Vale, ya está Me pongo así en plan No pasa nada Súper casual Eh, sí Eh Lucy Tengo entendido Que tú Manejas De hackeos Y cosas de esas ¿Puede ser? Sí Y que tu padre Era Eiji Sí ¿Nos ayudas? ¿A qué? Estamos intentando Remontar Un sistema Que él creó De vigilancia De umbra Pero no tenemos Ni idea De cómo funciona Y tú Siendo su hija Y sabiendo hackear Y todo eso A lo mejor Puedes remontarlo Vale ¿Voy solo yo? No, veniros Yo que sé Veniros A mí no me han dicho Que no podáis venir El resto Si queréis Bueno, la cosa es que Tenemos Tenemos una misión Que hacer No tenemos mucho tiempo Vale ¿Vais vosotros A hablar con Entonces? Supongo Eh Vale Vale Eh, por cierto Vale, pues el encargo Eso Hablar con él Es un sistema De vigilancia ¿Has dicho? Sí A lo mejor Lucy Si consigues Arreglarlo Puedes encontrar Algún patrón ¿Tú entiendes Esas cosas? ¿De vigilancia? O sea De cables y demás No No, no De encontrar patrones Y cosas de esas ¿A qué te referías Con encontrar un patrón? Pues Ver algo Que sea Que no sea muy usual Y ver si se repite Eso es interesante En plan Si lo han hecho Más veces Veniros 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 Las tres Parece que tienes Una idea en la cabeza Veniros Vale Vale A ver Yo también estoy Preocupado Pero Yo que sé La cara de mustia Es solo por hoy Principalmente Creo que sí ¿A quién se lo está diciendo? En general En general Bueno Es verdad Nos preocupa Nuestras amigas A ver Pinta mal No os voy a engañar yo Pero Con que me digáis Dónde están Yo me encargo Pues en eso estamos Intentar saber Quién es el topo Y que nos diga dónde está Por eso Por eso Si sois capaces ¿Sabes? Yo no me voy a poner Como Simón Que si Diplomacia No, no, no Si ¿Tenéis alguna idea Un poco más Violenta? Yo miro Para otro lado Yo miro Para otro lado Y en cuanto me deis La información Yo salgo corriendo Donde haga falta Me gusta Cómo piensas ¿En qué departamento Estás? Soy el jefe Militar ¿Y tú ¿En qué departamento Estás? Ya decía yo Todavía no lo sé Ah, claro Es verdad Sí Bueno, es que Para esas cosas A mí me parecen un rollo Ya os lo explicará Nata o Simón No lo sé ¿Entonces tú eres El jefe de Sebas? No exactamente No ¿No? Si eres el jefe Militar ¿Él no está en mitad? Es que Sebas No sabe ni dónde está En realidad Pobrecito mío No Es Charles Charles es el jefe Sebas ¿Está en su linaje? A ver Está Que ¿Por qué me preguntas Por Sebas? Es mi mentor Y sé que está en mitad Ah, ya, ya Ya sé Claro Es por aquí Y le echa miradas A Silur Como que se ríe Así un poco Entonces no tenéis Ninguna idea Porque yo tenía entendido Que os habían encargado Vosotras la misión Del topo Bueno No se encargaron Pero Digamos que No somos tan buenas Como para haber Encontrado información Todavía A ver ¿No sois buenas O no habéis hecho Ni el huevo? Porque yo las caras Que os he visto Eran como de Madre mía No he hecho nada Y me están preguntando ¿Dónde me meto? Hay dos cosas Una cosa es que Hayamos pensado en ello Y la otra Que hayamos hecho algo Que es que no Y no Bueno No Pues que Marrón Chicas Que es una misión Que se haya liado tanto Y no hayáis Hecho nada Pensados bien Para arreglar hoy Con los mínimos Fallos posibles Y ya está Pues a ver A ver sí Porque a mí me preocupa A ver Vuestra amiga también Pero sobre todo Me preocupa la chiquita Pandora Sí Sí Me preocupa mucho La chiquita Yo estaba aquí Casi desde que nació Y me preocupa mucho La nena Pero bueno Vamos a ver A ver si nos ayudas Con eso Se intentará Después de estar Andando un rato Por algunos pasillos Pensamiento de Kata Hostia Sí que es mayor Una pregunta ¿Ha dicho que era de militar O es el jefe de militar? Ha dicho Soy el jefe de militar ¿Qué hago de la puta? Uy ¿Por qué? Porque somos los opuestos Totalmente Bueno Pues Después de andar un rato Acabáis Después de subir Algunos pisos Y tal A ver Él aparenta Treintaís No No sabríais Ubicarle la edad Treintaís Aparenta Daddy 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 Janky De hecho De hecho Aparenta La edad de Charles No sabéis Si más joven Por ahí Bueno pues Acabáis En un pasillo Donde Os abre Una puerta Y hay un escenario O sea un escenario Hay como una habitación negro En todo en negro Y parece que hay como Una especie Como si fueran unos servidores Con una pantalla y demás En una esquina Pero todo lo demás Es una sala negra De hecho suena mucho Haber visto ya una sala así Oh Entrenamiento Recuerdos Recuerdos de Viedna Sí Os da un poco Recuerdos de Viedna Y Eina Señala Esa es La máquina Mira a ver Si puedes hacer tú algo Porque Nadie ha podido Nunca Y yo de esto Como mucho Le podría dar una patada Pero poco más Así que te lo dejo a ti Vale Yo Me marcho A ver si puedo Pedir un permiso Hablo con el Kinky de abajo Y tal Si necesitáis cualquier cosa Yo no sé Avisar Avisarme Vale Que no estéis solas Aunque lo parezca Y tal Y si no se pongáis No estáis solas Si necesitáis algo Avisad ¿Cómo te avisamos? Pues ¿No tienes un busca? ¿Un intercomunicador? No ¿En tu despacho tampoco? No lo he mirado ¿Seguro? ¿A que lo tienes ahí? Nos llamas Y ya está Y Vengo en un ratillo ¿Vale? Vale, vale Venga Que vaya bien guapas Y se marcha Que vaya bien guapas Vale Vale Pues me siento en el ordenador Y empiezo a comprobar A ver Cómo está la cosa Vale Ves que Está Cosa súper rara O sea Han hackeado Han Reventado cosas El ordenador este Se cuelga de vez en cuando Te da pantallazo azul O sea Es como que Algo han estropeado El sistema operativo Y tienes que estar ahí Iniciando en modo seguro Probando cosas De la bio A ver si puedes cambiar Algo de configuración A ver si hay otro disco duro Con otro sistema operativo puesto En fin Tienes que hacer Algunos Algunas comprobaciones Exacto O sea Le han dado patadas físicas O sea Le han No, no parece No parece que lo hayan dañado Físicamente Ah, vale, vale Había entendido que sí Ok No, no, no Que tacho una mierda Al PC Después de un par de intentos Lucy hace que El ordenador Arranque bien Y empieza a ver Una cantidad de código De secuencias De cosas Es como que hay programas Pero que los programas No se ejecutan Simplemente haciendo doble clic Parece que hay que Como terminarlos Como terminar Secuencias de código Para poder activarlos Es una cosa que Si no tienes El conocimiento necesario No puedes activar El programa Es como que Estaba pensado Solo para que Pocas personas Pudieran usarlo Y parece que Estaba por terminar Vale, pues Lucy sabe ahí Que ya Que con su conocimiento No No daría basto Y que Tiene que usar Su tecnomagia Digamos Ok, pues dime ¿Qué haces? Poner la mano En el ordenador Y dice el ordenador Que por favor Que O sea, por favor Que Termine el código Ok, pues estoy a 3 damos de 10 Para poder arrancar el programa Recuerdo que como estáis ahí Tanto Kata como Silver Si le saliera mal la cosa Podéis Podéis gastar Vuestro propio drama Para ayudarla Voluntad Más tecnomaga Ay, espérate Que no sé Qué he hecho Con mi vida Vale Voluntad Más tecnomaga Tecnomaga 14 Más Tecnomaga 14 Más Tu Dado Central Valor central 19 No llegas Claro Ahí Utiliza ella drama O le damos nosotras el drama Correcto Yo tiro drama Vale Soy hacker informática Si te quedas sin avisa Soy hacker informática Tiro Tiro de ahí Ok Pues Informática es lo mío Imagino que te quedas el 9 Tiras el 2 y el 5 O solo te quedas el 9 Y ya está Y no tiras más ¿Cómo? Al tirar drama Estoy tirando drama Al usar drama Te quedas con el valor superior En vez de con el central Pero también puedes repetir los dados que quieras Entonces como ya tienes el 9 Sería interesante quedarte el 9 Pero si quieres Puedes Pero si quieres Puedes tirar el 2 y el 5 Me quedo el 9 Vale Aparte Puedes decir El 9 te lo quedas ya de por sí Porque has gastado drama Entonces te quedas el valor más alto Podrías tirar el 9 Pero bueno Es un 9 Pues te lo quedas Luego decides Si tiras el 2 y el 5 O no los tiras Y después Me quedo el 9 Y ya está Si sacas doble Gastando drama Te lo quedas el doble Con un 9 ¿Qué sumas? 24 Pues ahora te pregunto ¿Quieres Tirar los otros dos dados A ver si sacas un doble O sea Otro 9 O un 10 Venga va Dame suerte Dios mío Es que no sé si A ver La pifia ya la tenía Si sacas Si sacas 2 unos Aunque estés gastando drama Se considera pifia Ya lo sé Bueno Me voy a dar otro 9 Espérate Has tirado 3 Has tirado 3 Has tirado 3 2 Tienes que tirar 2 Esta tirada no ha existido 2 de 10 ¿No? 2 de 10 Oye Si ahora esta si que sale mal ¿Qué hago? Dale Dale Va Sin miedo Sin miedo Toma ya Vale Sí señor Entonces 25 Me estoy moviendo otra vez Sí Ok Pues Lucy Hace así Lucy pone la mano Le pide Al programa Que termine el código Y Lucy ve Como Empieza A Moverse solo A teclearse solo A funcionar solo Y Parece que lo tiene listo Para ejecutar Solamente tiene que poner un enter Toma La gente ¿Qué hago chica? ¿Le doy o espero a...? Dale Claro Dale Esto es para Para ver lo de las ¿No? Lo de las cámaras Decía que era un sistema de vigilancia La vigilancia Perfecto La vigilancia de umbra Busquemos A ver Le doy A través del portátil de De Lucy No, no Estoy en el ordenador Que estaba ahí Hay una pantalla Ah, vale, vale Sí Ok ¿Le da enter Lucy? Sí Al darle enter Nota como una chispa Entra en su mano A través del dedo Que ha pulsado la tecla Y esa chispa Le recorre como un calambre Todo el brazo Pero Aunque A cualquier otra persona Le hubiera sacudido Como un calambrazo Y a lo mejor Le hubieran dejado frito A Lucy no Lucy Lo retiene bien Lo recoge bien Y por extraño Y por extraño que parezca En el calambre Siente familiaridad A cualquier otro El calambre Lo hubiera reventado Pero a Lucy no Después de hacer click Se ejecuta el programa Y la sala negra Se convierte Y se transforma En una especie De plano En 3D Donde se ve Toda la Estructura de Umbra Todos los pisos de Umbra Se ven como Como si los hubieran dibujado En píxeles gordos En verde Y se ve Toda la estructura Como si fuera un plano Básicamente En todo el Es como si tuvierais delante Un holograma enorme De todo el mapa Del edificio de Umbra En esa sala en negro Que ahora se ha convertido En un plano gigante Del edificio Y lo veis Estos son las instalaciones Lucy Si esto es Todo Umbra Vale Y como se supone Que vigila cosas Eh Eh perdón Que Naku ha dicho una cosa Y me he quedado como de What Que Eso es lo que tenéis Eso es lo que veis Eso es lo que estáis viendo ¿Hay algún sistema De fechas Y horas De poder introducir Sabes Vamos a ver El tema es que Si esto se estuviera viendo Ahora mismo Aquí no se ven personas No se ve gente Bueno A lo mejor hay que toquetear algo Para Para que nos lo enseñe Pues toquetea Que baja Ah pues hago así En plan Venga Enseñame las cámaras ¿Qué hace Lucy entonces? Pues eso ¿Qué quiere ¿Qué quiere ver Lucy? ¿Qué va el ordenador? ¿Qué quiere ver Lucy? ¿Qué es lo que Espera que le enseñe el programa? Quiero ver Azaquen bolas ¡Otra vez! No coño Yo no estaba pensando en eso La verdad Pues estaba pensando Que le gustaría ver Que están haciendo Sebas y Cedric En este momento Ok Pues Mira Lucy Todo el plano De Umbra Piensa ¿Qué estarán haciendo Sebas y Cedric En este momento? Y luego piensa Si yo fuera Sebas O fuera Cedric ¿Dónde estaría? ¿Dónde crees que estarían? ¿Cuál prefieres ver Primero de los dos? A Cedric A Cedric ¿Dónde crees que podría estar Cedric? ¿En la cafetería? ¿O en el gimnasio? Pues Lucy O la enfermería Lucy piensa Cedric ¿Dónde podría estar? ¿En la enfermería? Y se acerca Hacia ese plano gigante Que ha aparecido En la sala en negro Y toca En el plano Donde piensa Que está la enfermería En el piso En la zona Como toca Como si fuera Una pantalla táctil Pero en realidad Como si fuera Un holograma táctil Ahí en medio de la sala Aprieta Y entonces de repente Como que se mueve Toda la imagen rápido Y enseña Un plano De la habitación O sea Más que un plano Es como si Hubiera dibujado La habitación De la enfermería Pero todo visto Como en Matrix El tipo real Todo visto en verde No se ve exactamente La imagen Como si la capturara Una cámara Pero sí que se ve De alguna manera Por donde va la pared Por donde va El suelo Y se ve A alguien Que está compuesto Como de estos Píxeles gordos Verdes Y parece que es una persona Que se va moviendo De un lado A otro Y Lucy Mira así Pero le da la sensación De que ese cuerpo Es de una mujer Qué cosa más rara ¿Quién está en la enfermería Ahora, chicas? ¿La enfermera? Por ejemplo No sé por qué Me dio la sensación De que debería estar Cédric ahí Pero Esa persona No, esa persona Que no para De moverse Es el cuerpo De una mujer Era la enfermera ¿La enfermera Estaría dando tantas Tantas O sea, se estaría moviendo tanto Escucha No dijo que estaba Cédric No dijo que estaba Cédric en la enfermería Pero no Que Cédric Fue a la enfermería Preguntar Pero supongo que A por un ibuprofeno O algo así ¿Alguna de vosotras Puede ir a la enfermería Ahora mismo Y confirmarlo Por favor? Sí, claro ¿Vas tú, Cata? Sí Lucy, ¿cómo has hecho eso? Supongo que sea cosa De ser Ternomaga Oye, ¿y por qué no Miras y Estás buscando a Cédric Entonces? Estaba buscando a Cédric Sí Cata llega a la enfermería Después de pegarse Así una carrera Por el pasillo Y ve que la enfermera Está dando vueltas Por la enfermería Porque parece que Está ordenando cosas Parece que está moviendo Como movidas Y no sé qué Y está echando una sábana Parece que está cambiando Las sábanas Luego se mueve O sea, está organizando Cosas dentro de la enfermería Vale, ¿me ha visto Que me ha asomado? No, está concentrada Lo suyo Mientras va por ahí Organizando cosas Pues no, me marcho Me marcho y vuelvo con ellas Ok Eh... No No Entro Hola Perdona Te molesto Estás ocupada Quería hacerte una pregunta Dime Por casualidad No sabrás Porque nos han dicho Que Cédric Ha venido aquí Que estaba bastante No sé Que estaba mal Malito Y eso Que... Sí A la madrugada Ha venido Sí Ah, pero No se ha quedado aquí No Ha venido A por unos medicamentos Para dormir Se quejaba De que le dolía Mucho a la cabeza Y que pensaba Que le habían dado Algo de más Y... Y bueno Le pedí una analítica Y luego se fue a dormir Y... Bueno, no lo sé ¿Cómo le ha salido la... Sí ¿Cómo le ha salido la analítica? Pues todavía Lo están Revisando No era prioritario Así que no... ¿Te ha pedido Los resultados? ¿Le puedo echar un vistazo A ver si ya nos han mandado? La verdad es que Yo creo que sí Mejor Porque si dices Que se ha ido A descansar Yo creo que va a ser mejor Que se los lleve Vale, dame un momento Vale, eres Kata ¿Verdad? Sí Vale, pues sí Como él pensaba Parece que El informe toxicológico Ha venido Que sí Que había consumido Alguna sustancia O sea que Tenía la sospecha De que le habían metido Algo en el cubata Y parece que era verdad Vaya Qué mala suerte Se sabe lo que es O droga Sí, a ver Algo básico Que toman los chavales Básico Sí, no es algo Ni cantidades mortales Ni nada Pues bueno Pero él Bueno, sentía malestar Lo lógico Le di un par de analgésicos Y se marchó Vale Pues muchas gracias Se lo comunicaré Que vaya bien Igualmente Allá va Por el pasillo Ahí Terdus ha ido Aprovecho para ir a mear Ahora vengo Ahora vuelvo Yo necesito ir a hacer Un pipí en algún momento Vámonos a mear Vámonos a mear Ahora vengo Sí No tengo ganas ahora Gracias Ya que hago No tengo ganas Me van a entrar Dentro de media hora Ya verás A ver Que no sé ¿Han hecho bomba de humo? Bueno No se escucha ¿Me quieres decir algo? Silvers Eh ¡Bésame! Silvers 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 Han quedado Solas Están magreando Nadie lo sabe Ahí en el servidor ¿Sabes? Pasión en el servidor Yo ya lo veo Pues eso Pero él sabe Si está en su despacho O en su habitación No sé dónde está Su habitación Ni su despacho ¿Crees que Sebas estará En el despacho? Puede ser Y ves que Como que Disimula un poco En plan No sé dónde Se habrá metido Vale Por cierto ¿Estás bien Silvers? Eh Sí Sí A ver Me preocupa Lo de ¿Dónde estará Cleo? Pero Nada más Ya A mí también ¿Y tú? Me siento Un poco Mal por 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 no haberme Puesto Las pilas antes Pero La verdad es que Todo lo de Umbra Que si poder Lo de mi padre Los prodigios Que si cosmos Digamos que es algo Que lleva a un proceso Interno de De aceptar Todo esto No No es algo que Aceptes así de golpe Claro Es que Por mi parte Yo hace dos días Que Me ha salido El tatuaje Que mi alma ¿Sabes? Estaba consumiendo No sé He vivido Demasiadas cosas De manera interna Como para Sí Me ha pasado igual Además Que también No sé El tema De El topo Y la persona Metamorfa Y Todo esto No sé Pero bueno Me ha pasado igual Que bien me he quedado Yo me he quedado Divina de la muerte Vale Que siempre me ha dicho Que busque en el despacho De Sebas A ver si está ahí Lo haces Vale pues Le das al despacho De Sebas Se acerca Y ves a alguien Moviéndose por el despacho De un lado a otro Pues está ahí El bailando Sebas Es normal Siempre está ahí ¿Quieres ir tú A hablar con él Silver? ¿Y qué quieres que le diga? No lo sé Mientras estáis hablando La persona Que en el despacho De Sebas Sale del despacho Y se va Parece que se tira Sí Se está saliendo ¿Hacia dónde va? Y me quedo Me quedo mirando Yo he vuelto Yo estoy con ellas Acabas de entrar Hola Era la enfermera Era la enfermera ¿Te ha dicho algo? Tenía sentido Efectivamente Le hicieron unos análisis A Cedric Y Me ha dado Los resultados Por así decirlo Y parece ser que Sí Tenía algo En el cubata Ha salido En toxicología Positivo Ahora ¿Qué era? Me ha dicho Que era algo normal Droga normal Pero no lo sé A lo mejor Parezco demasiado paranoica Pero ¿El informe Se estaba En papel O en ordenador? Lo ha mirado En el ordenador Porque Te Te recuerdo Que acaban De hackear Umbra Bien visto Puede ser que Esa información Sea falsa Sea cambiada Sea Y no es por volverme Paranoica Es que intento Pensar en todas las opciones Qué casualidad Que cuando Necesita una coartada Se hackea El sistema De De Umbra Sí Hay que Hay que buscar A Cedric Hay que hablar con él Bueno Vamos a ver Son demasiadas casualidades Ya no Cata O sea En el sentido de Le meten O sea Ya sabemos Según tú Lo que viviste Con él Que él estaba Como un poco oído Tiene sentido Que tuviera algún tipo De Ni de coña Yare Droga Cuando lo viste ¿No? Mientras dicen eso Lo sí Más que nada Porque suena A Uy qué casualidad Que sea una coartada Pero es real ¿No? Que tú Que parecía Que estaba como drogado Sí Es que Yo soy de las personas Que opinan Que las casualidades Hay que examinarlas ¿Quieres decir Que la misma persona Que le ha drogado O por lo menos El mismo grupo Que le ha drogado Es el que ha hackeado Para tapar El que le haya drogado No lo sé Esto es muy sospechoso Puede haber otra Que Cedric Ha fingido Estar drogado Y que luego Ha hackeado Todo esto No creo Que ha hackeado Con ese motivo Yo creo que las personas Que han manipulado Mediante esa droga Cedric Están Quitando Las huellas Que han dejado Y Pues hay que encontrarlas Para que no se sospeche De que realmente Han estado utilizando A Cedric Os digo lo que creo Hay que encontrarlas Antes de que Sí Sí es cierto Que alguien Está manipulando a Cedric Y busca el despacho De Zap también ¿El qué? Que Lucy Hace así Y busca el despacho De Zap también Le hace click No hay nadie Vale Miro en la A ver puñetas Eh Nada No había pensado algo Pero digo No se le ocurriría a Lucy De repente mirar ahí ¿Y por qué no? Si se le ocurre a Luna ¿Por qué no se le ocurre a Lucy? ¿Es metaludeo? No lo sé A ver Mirar En la 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 Lucy Quería ver Mazmorras Y cosas Entonces ¿Por qué no? Si quieres Podría verlo Claro Poder Echar un vistazo Y ves a Una persona Paseando Por un pasillo Que va Y que viene Sea la persona De seguridad En la En la En la Del Despacho De Simón También ¿Ves a Alguien En el Despacho De Simón? Bueno Está De pie De espaldas A lo que Tú ves Parece Que tiene Algo Delante mira como se ríe Cris algo delante está de pie pero la ves de espaldas parece que tiene algo delante ¿qué pasa Lucy? como se queda Lucy un rato así mirando y tal, de repente se da cuenta de que Simón hace así y lo que tuviera delante ha salido volando y de repente empieza como a dar vueltas por la habitación Lucy, ¿qué te pasa? nada, que a ver me parecía un poco feo, solo vi que era Cedric y a Seba, entonces he mirado al despacho de Zack, que no hay nadie y luego he querido mirar al despacho de Simón pero ha actuado un poco raro ¿tú también sospechas de ella? no es que sospeche pero también creo que no hay que dejar a nadie fuera ¿qué ha hecho? ¿qué dices que ha hecho que es extraño? no sé, estaba como real o pues volví a explicar se me ha olvidado la has visto de pie de espaldas con algo en frente y después parece que ha pegado un manotazo y algo ha salido volando y parece que anda rápido por la habitación después de ello Lucy se lo puede explicar así con estas palabras si quieres a Cata Lucy se lo ha acabado de decir a Cata con esas palabras lo que tenía delante ¿era otra persona? ¿o era algo? no sé, parecía que había algo no sé qué exactamente ¿qué comportamiento más extraño? sí Cata, creo que te estás dejando llevar un poco ¿por qué? todo te parece súper extraño ¿y a ti no? ¿no sospechas de absolutamente todo? con todo lo que he visto aquí no me resultan tan extrañas según qué cosas chicas, a ver ¿hay algún sitio que queráis ver? aprovechando que estamos aquí solas yo lo único que quiero saber es si se puede poner fecha y hora escucha ¿has mirado en el despacho de Cedric? al final no, no lo he mirado lo miro aunque no sé dónde está eso es lo que iba a preguntar ¿sabes dónde está el despacho de Cedric? no, no pero no sé a ver si es verdad no sé dónde está si no sé dónde está no puedo hacer no sé dónde está Silver si quieres puedo bajar a recepción y preguntar en plan de oye, ¿me podéis decir dónde está el despacho de Cedric? ¿lo voy buscando? pues sí nadie más sabe dónde está el despacho de Cedric supongo que creo pero ya, no está aquí ¿y vas a decir algo? a lo mejor ¿Mita? ¿qué pasa, Cata? ¿qué? nada Lucy ¿podemos mirar fecha y hora? por favor va, sembrada lo compruebo a ver si hay algún sitio de búsqueda de archivos Lucy mira así un poco cuando le ha dicho Cata eso se ha quedado así como mirando de sí, ahora buscaré un sitio de archivos y se da cuenta que en la esquina del mapa aparece la fecha de hoy vale pues voy a ver si lo puedo cambiar toca la fecha y le aparece un selector de fecha delante vale Cata sí que puedo vale fecha de ayer Master ¿a qué hora llegamos con Pandora y estábamos en su cuarto? ¿era ya madrugada o era? a las tres de la mañana tres y media vale joder joder uff uff claro no es oro todo lo que reluce quiero que vayas a la a la misma fecha de hoy porque ya era de madrugada a las tres de la mañana tres y media más o menos y que vayas avanzando poco a poco el tiempo si puedes porque una pregunta mientras me dice eso estoy ahí pensando Lucy ha visto en enfermería o digamos en el despacho de Zaguita si había cámaras nunca ha visto cámaras porque eso quiere decir que no les hace falta las cámaras pero que pueden observar cada una de las habitaciones que hay en Umbra nunca ha visto cámaras en ningún sitio pero bueno vale nada no digo nada no era a mí vale pues Lucy se queda en plan hostia mierda que que sucede nada que no sé de que me sirve ponerme a mirar si hay micros y cámaras y total pueden saber lo que hacemos con esta tecnología pero pero Lucy esta tecnología hasta hoy no la podían usar la has activado tú decía que era cosa de tu padre claro ahora sí que les has dado acceso es decir no estaba activada antes no la has activado tú ahora de hecho de hecho es bastante contraproducente que ahora tenga todo el mundo acceso a esto así que yo diría de utilizarlo nosotras a nuestra conveniencia volverlo a estropear creo que lo suyo y decir que no has sabido arreglarlo porque la traición no me fío un pelo la traición ya pero si estoy arreglando y desarrelando llegará un momento que a lo mejor ya no podremos abusar de esto la traición la diosa la que no me parece una mala idea pero lo de estropear digamos que podríamos intentar inutilizarlo o saber qué movimientos hacen aquí y que tú puedas controlarlo desde otra parte poner algún sitio donde haya un registro de lo que se busca sí eso sí no dejes que nadie más que tú lo use ¿sabes? cuando terminemos lo apagas y punto nadie va a saber utilizarlo o que tengan que pasar que tengan que pasar por ti para utilizarlo que tengan que solo tú tengas la clave o la forma de utilizarlo eso haré no no me gusta que esto esté así y menos después de que hayan hackeado umbra vale entonces ¿qué vamos a revisar? ¿la habitación de Pandora? sí la habitación de Pandora sobre las 3 de la madrugada y no sé cómo lo podrás hacer pero si puedes ve tirando hacia adelante para ir viendo las 4 las 5 ¿sabes? o sea ve hago lo que dice Cata voy a al día anterior a partir de X hora y a ver si me deja reproducir vale te das cuenta que conforme vas tocando puedes ir pasando las horas los minutos y tal pero también te das cuenta de que hay segmentos que no están grabados es como si estuvieran corruptos y Lucy entiende que como han hackeado gran parte de los datos han podido pues verse comprometidos borrados o modificados de alguna forma y entonces hay secciones que no puedes ver joder si han sido borrados recientemente puedo probar de recuperarlos puedes intentarlo porque hay muchas veces que la información digamos aunque la borre se queda como un guardado informática forense si puedes intentarlo vale pues lo intento si a tres bueno intentas con tecnomaga o con informática o con que lo intentas no con tecnomaga pues tres dados de diez y voluntad más tecnomagia tres de diez uy no voy a llegar a mi voluntad más tecnomagia espera tengo un uno eso es caca a ver no pasa nada ese uno te quedas con el valor central que en este caso es el cinco entonces sería me has dicho voluntad o inteligencia voluntad 19 no llegas de hecho es más estoy así le digo chica ayudadme coño te digo que para intentar recuperar esos archivos te haría falta un 30 ostras no se puede sumar el drama mío y el de terdu uno de drama por tirada vale que se necesita bueno 30 le haría falta un doble 10 doble 10 venga voy a intentarlo yo creo que le haría falta un doble 10 no llega a ver si sale el doble 10 le das drama sí tiras tú o tiras lo que acordáis entre vosotras que me dices quieres que te ayude yo ahora o ah bueno eso ya fuera de rol a ver ahora sí que me putea porque me quedaría un punto de drama vale estamos utilizando bastante lo de tecnomagia y aprovechando que estamos juntas si lo quieres usar úsalo vale pero también yo cata si tú vas a gastar drama con o sea con qué aspecto justificas ese drama tienes algo que pueda ayudar a Lucy discurso motivacional darle un plus de confianza conseguir de confianza tengo ganarse la confianza ah espérate madera de líder tú puedes puede valer puede valer puede valer tú puedes sí 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 puede valer vale me acerco detrás de Lucy le pongo la mano en el hombro y le digo Lucy confía en todo lo que sabes hacer lo vas a hacer bien confiamos en ti ¿quién tira? Lucy siente un calorcillo de su padre dentro para que le ayude a ver tira tú mi drama el padre también tira ¿no? que tira el papi que tira el papi el papi está el papi está fritanga el papi está fritanga no, no lo he sentido yo antes en espíritu sigue vivo los espíritus no pueden tirar dados no, eh no hay ficha ¿dónde tengo que reclamar? ¿por qué? pues a la master fuera de partida un billetito a ver si así funciona a ver, espérate espérate el bizum el bizum no tengo billetes no tengo billetes tengo una switch aquí muy bonita todo Paypal todo Paypal no te preocupes yo tampoco tengo billetes no tengo dinero eh Luna tira tú mi drama que lo tire yo sí, sí ¿quieres que lo tire yo o quieres tirarlo tú? a mí me da igual ¿quién se lo tira? ¿qué? ¿tiro yo? yo ya me tiro a la stack mientras voy a ir a la babosa escucho vale lo que quieras si quieres tirar tú la tirada o la tiro yo me da igual tú eliges elige master ¿cómo sale esto? al final voy a tirar yo no, no, no no, no me da mala suerte encima ¿sabes? Cata Cata tira tú que es tu drama ¿cuántos? Lucy que decida ¿tres dados o dos dados? ah está un poco revo escúchame no hay ninguno que te sirva tres dados total claro tira Cata tres dados no pifies 7-7 7-7 le sirve 14 14 14 creo que era 8-8 creo que era 8-8 mira a ver mira a ver mira a ver creo que le hacía falta como mínimo un 8-8 ¿cuánto tienes en voluntad y en tecnomagia? voluntad y tecnomagia 14 no se queda 28 8 tío qué pena por dos mira podemos hacer una cosa podemos hacer una cosa para que hoy estoy ahí ahí sí 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 tengo jamón en la de veras sí 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 Martu sí sí Martu sí qué rico el jamón vale vamos a ver Lucy 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 controlero soy su hija soy una hacker del averno se pone con todo lo intenta profundamente y cuando lo está hackeando le da la sensación de que puede recuperar esos datos pero mientras los está recuperando como que identifica como una huella parece que la persona que ha hackeado y por eso los datos están corruptos y demás ha borrado partes del archivo y toda la pesca ha visto como un patrón ha identificado como una huella y cuando identifica esa marca se queda tan sorprendida y tan dolida que tira para atrás y no es capaz de recuperar los archivos pero piensa que la persona que ha hackeado eso puede haber sido Haku un ruido de juguito ¿cómo lo llevas Lucy? miro a Silver Cata Silver tirar tres dados de diez que gusto inteligencia más percepción 29 porque en esto no cuentan los dobles ¿no? es cuando es drama solo es cuando es drama correcto vale pues 29 es un 9 bueno si es tirada a tupe 9 vamos o sea de verdad 21 vale Cata se da cuenta de que Lucy se ha quedado muy mal además de que se ha quedado shockeada pero parece que ha encontrado algo que la ha dejado muy mal y Cata por alguna extraña razón como que empieza a unir cosas con su visión con Lucy no sabe muy bien por qué pero tiene esa sensación y Silver se da cuenta de que Lucy de alguna forma ha podido recuperar el archivo aunque no se ha dado cuenta porque se ha quedado en shock Lucy parece que lo has conseguido Lucy Lucy ¿estás bien? creo que algo no va bien ¿qué pasa Lucy? Silver la coge de la cara y la centra Lucy ¿qué ha pasado? la pone aquí miras de frente a Silver Háblame Lucy ¿qué ha pasado? he encontrado una huella de quién puede haber hecho esto ¿quién? gorrinos que sois unos gorrinos no tiene algo que ver con la visión ¿verdad? tiene algo que ver con mi visión Haku él estuvo ayudándonos a hackear he dicho que venía drama ¿crees que Haku es capaz de llegar hasta aquí hasta Umbra? he dicho que pidierais cita con el psicólogo lo he dicho Silver abraza a Lucy no me hago responsable ¿sabes? va Lucy no te preocupes no le va a pasar nada ¿cómo que no le va a pasar nada? ¿cómo que no le va a pasar nada? ¿cómo que no? ¿por qué hace esto? supongo que por porque como nosotras quiere saber más ¿qué fue lo último ¿qué fue lo último que supiste de él? ¿qué te dijo? que se iba de la ciudad porque le perseguían ¿y ya está? pero ¿por qué querrían perseguir a Haku? porque descubrió demasiada información ¿qué información descubrió? ¿qué fue? ¿qué fue? gente que me ve en la cara y les quito todo el flow la master no puede estar partiéndose el culo en la primera fiesta seamos serios cuando por favor lo del chico que luego vino la policía y tal el que estaba ahí no era Haku seamos serios seamos serios seriedad focus y a raíz de eso que le dijera que investigara autopsia y todo eso se puso a investigar más y al final descubrió algo sobre un proyecto que se llama MK Ultra lo ha dicho por fin lo ha dicho ¿no es lo que fuimos a buscar en el entrenamiento? parece que es un proyecto tan grande y gordo que incluso saben de él jen no jen no no por fin lo ha dicho por fin eso estaba en la misión de entrenamiento lo ha dicho por fin lo del MK Ultra creo creo no lo sé si en lo del servidor dios mío tenía algo que ver mi padre o algo así porque justamente pasó el mismo día después del entrenamiento y si Eric si total no sé tengo la sensación de que a lo mejor mi padre sabe algo de eso ¿crees que tu padre te estaba mandando señales? pero si su padre estaba fritanga está fritanga su padre está fritanga no lo sé no lo sé pero me me cuesta pensar ahora mismo vale pues hagamos encima yo le dije que que fuera con cuidado y que no que no hiciera nada más y que simplemente se mantendría yo te quiero y ahora esto aunque tú me odies yo te quiero y si no lo ha hecho él quiero decir si lo ha hecho él pero y si le han obligado a hacerlo y él ha tenido que hacerlo para salvar su vida ¿en qué? por eso hay que hablar con Cedric porque ayer cuando lo comenté tema de Cedric me dijo que teníamos que hablar de él que tenía algo que decir entonces hay que hablar sí o sí con Cedric a ver está improvisado ahora ya tenemos algo que no es pero hay mucho curro detrás gente tan extraño que decirle que aquí hay muchas cosas que podían haber descubierto hace mil años podríamos terminar de investigar esto porque parece que Lucy sí que ha conseguido algo sí me hace Silver y después ir a buscar a Cedric recauzando aquí la pista de Haku sí ya ves patrón dejad el meme Lily por favor dejad el meme Lily ¿de qué sirve eso? a lo mejor localizas a Cleo o a Pandora o sabes quién ha tenido que ver si va a algún despacho o si va a alguna habitación o ¿hay alguien en este momento que esté mirando el mapa? no estaba en este momento en este momento no está Silver conversando ¿cómo que Silver está mirando? yo de hecho lo estaba pensando digo estoy mirando el mapa la ha cogido la cara la ha cogido la cara por eso por eso ¿cómo Silver está mirando? Silver es muy curiosa no te preocupes que no que no no pero si no pasa nada no pasa nada en el mapa era solo por saber si alguien estaba mirando el mapa ya está eso era todo no vale y no hay forma de de saber quiero decir aunque castigadas no has podido ver nada en la habitación de Pandora Lucy sí que es muy duro pero necesitamos necesitamos hacer esto Lucy 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 está regu gracias chicas Lucy se levanta es que de verdad te digo más Lucy es que Haku ha hecho esto a lo mejor deberías volver a hablar con él creo que es lo último que quiere ahora mismo que no aparezca me tengo que reír me tengo que reír miro de nuevo la pantalla o sea el de esto y veo algo pues ves que como que la imagen se pierde de vez en cuando como que hay una interferencia y se pierde y te das cuenta que hay saltos extraños de tiempo como que saltan 20 segundos 30 segundos como que esos frames o esos fragmentos se han perdido y como no están pues van saltando a fragmentos que sí que existen y lo que estáis viendo en este momento era la habitación de Pandora pues lo que se ve es una cama que tiene a alguien encima y pues se ve otro cuerpo que está así como apoyado en la cama y de vez en cuando así como que se va perdiendo la imagen y venga pa como era un éxito parcial llega un momento en el que aparece una figura que entra en la habitación en la habitación y Lucy se da cuenta porque está mirando así Kata está pensando en ostras madre mía Silver le está dando vueltas a lo último que le ha dicho Lucy y Lucy está mirando a la pantalla como no puede ser bueno la pantalla en realidad está mirando a la sala que se ha convertido en un holograma gigante y está mirando a la habitación como de no puede ser igual me estoy confundiendo yo que sé me ha parecido que era la huella pero igual no pero igual yo que sé estoy muy rayada y entonces en ese momento ve que entra una figura a la habitación es una figura grande Kata no se ha dado cuenta ah vale vale pensaba que sí no lo digo yo le digo chicas chicas ha entrado alguien a la habitación ¿cómo? ¿qué hora es? arriba pone las 5 y 10 vale Kata a ver si entró alguien en la habitación ayer noche depende de la hora depende mucho de la hora mientras estáis hablando la figura grande recoge a Kata del suelo y sale de la habitación con ella en brazos no podemos saber quién es Lucy lo que se ve son como píxeles en verde supones que quien ha recogido es Kata porque tú recuerdas haberte quedado dormida así pero no se distingue quién es ¿puedes seguir la figura? ¿la puedes seguir? sí supongo que se va viendo el mapa y yo voy girando si tiras hacia atrás sales y puedes ver el pasillo por lo tanto ves a la figura irse con la otra figura en brazos por el pasillo una pregunta en la silueta ¿se ve la forma del pelo? no no es tan precisa no, no, no se ven sombras pero aunque se vean sombras como una figura Sebastián es de lo largo imagínate que son como muñequitos exacto se ve el tamaño o la forma del cuerpo pero poco más exacto la cabeza se vea como un monigote entonces sabemos estuvo como si fueran píxeles gordos verdes como si estuvieras viendo la pantalla de Matrix Lucy nos bueno lo podemos ver ¿no? que es lo estáis viendo lo que toca Lucy lo veis en grande vale parece una figura bastante grande parece una figura bastante grande y y parece ser que de los que sospechábamos podría coincidir el perfil la figura entra en una habitación igual ¿en mi habitación? sí vale vale no dejes de seguirla a ver qué hace le pinchas a la habitación qué miedo sí ves como la figura entra a la habitación y deja a la figura que lleva en brazos encima de lo que parece la cama y luego la figura sale ¿qué habitación es esa? la de Kata es mi habitación vale pues sigo siguiendo la sombra la sombra se va no vuelve a la habitación de Pandora se marcha vale tenemos dos opciones o seguir la sombra para ver hacia dónde se va o dos volver atrás en el tiempo y ver qué ocurre en la habitación de Pandora y cómo desaparece ella de allí o hacemos las dos bueno también tendríamos que mirar en la habitación a ver una cosa ahora cuando estábamos mirando que ha entrado esta persona ¿había alguien en la cama ya? cuando ha entrado la persona para llevarse a la que estaba en el suelo había alguien en la cama claro vale el tema es ¿quién sabía que estabas en la habitación de Pandora? vuelvo enseguida a ver la habitación de Pandora no hay nadie vale échalo hacia atrás échalo hacia atrás ¿puedes volver hacia atrás? puede vuelve a entrar la figura coge a la otra que está en el suelo y sale de la habitación no muevo la cámara lo dejo ahí de repente interferencia y vuelve la imagen y no hay nadie han borrado esa parte hijo de puta ¿la han borrado? o alguien para el tiempo Lucy tira 3 dados de 10 estoy tirando mucho joder yo no gano para disgustos hoy yo podía haber tirado así antes piensas que el archivo no está borrado y no está corrupto sino que la forma en la que está hecho el sistema de vigilancia parece que no sabes muy bien cómo funciona pero parece que lee las figuras como si fuera una cámara térmica pero realmente no está pillando el calor porque por ejemplo se ven las formas de la cama y demás no sabes muy bien cómo lo hizo pero te da la sensación de que lo que pasa en la habitación es que hay algo que el sistema no puede leer y por lo tanto el sistema se raya no es que esté borrado o modificado sino que algo sucede en esa habitación que el sistema no es capaz de leer y por lo tanto se raya durante el acontecimiento y luego cuando vuelve a leer ya no está no creo que esa parte del archivo esté dañada borrada o corrupta no lo creo algo o alguien sabe cómo saltar la seguridad que hay aquí entonces si os ocurre alguna manera de que alguien no te pille la cámara o digamos logre dejar de ser quién es o no sé me estoy comiendo la cabeza ya vamos a repasar los poderes de personas ¿qué? ¿congelar el tiempo? es lo que yo había pensado que parecía que alguien ha hecho puf y luego de repente ¿creéis que es Charles? a ver a ver o sea quiero decir quién ha hecho estas interferencias quiero decir toda la investigación que no han hecho las ha intentado hacer ahora y si realmente alguien está controlando a la gente mentalmente y puede controlar que si este que si el otro porque es que ya me está sobrepasando esto pero tocar las imágenes es que alguien está dando órdenes a nadie nadie va a tocar ¿no? las imágenes o sea las siluetas o alguien tiene el poder de insertar algo en X persona e ir saltando de persona en persona utilizar a alguien de marioneta sí porque cogerá el tiempo ¿sabes? que luego lo de Cedric que como a una de las jugaderas se le ocurra justo ahora es que no sé igual esto es una locura sabré que habéis sido vosotros se supone que Pandora bebió en la fiesta y bebió bastante y sí también también a ella sí y lo que ves es tal vez una vamos a ver qué pasa brecha vamos a ver sabrían que habría una brecha ahí ¿no? y si a lo mejor nadie se ha llevado a Pandora sino que se han metido dentro de ella y ella se ha ido ¿a la cual le va a dar algo? no lo sé Lucy ¿puedes mirar una cosa antes de que se me olvide? echa hacia atrás porque yo no sé no te preocupes echa hacia atrás el hombre ese Elena no sé cuándo va a volver que se espere echa echa hacia atrás en el tiempo ni pista ni pisto la figura la figura que entra y me lleva a mi cuarto échalo hacia atrás no y síguele para ver de dónde viene porque de madrugada estuvo Cedric en la enfermería si esa persona viene desde la enfermería hasta el cuarto de Pandora sabremos que es él vale pues vuelvo a hacer eso pongo fecha hora miro de dónde viene la sombra y voy yendo hacia atrás vale o sea lo que intentas es recuperar el momento y luego ir hacia atrás para ver de dónde viene sí vale pues vas tirando hacia atrás de vez en cuando hay como algún salto de algún frame corrupto pero puedes seguirle el rastro y ves que viene de la habitación de Silver Silver ¿eres tú? un momento estoy en conoxo Silver se ha quedado se ha quedado muteada es tan sorda no se te oye terdo es tan muteada se ha quedado soqueada o yo me he quedado sorda no lo sé no 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 está silenciada está silenciada me veo me veo no puedo seguro es un poco grande para que sea yo ¿no? no puedo si no puedo Silver no se me ocurre la persona que pueda salir de la habitación a esas horas ay pobreta a mí a mí sí ¿quién? ay pero uy mis ojos ojo estoy bebiendo yo mucho ya basta no podéis decir nada ¿vale? vamos me zumba Sebas pero fuerte Silver tu vida ¿qué? no me digas que van ahora a fanguilear con el momento no me digas que van a fanguilear no me interesa lo que pasará ahí dentro lo que sea lo que quiero saber es lo que quiero saber es qué narices hizo entrando en la habitación de Pandora y llevándome a mi cuarto y luego que mágicamente Pandora a ver me cuadra que Sebas estuviera preocupado por Pandora y quizá quería ir a ver cómo estaba y te vio ahí y dijo pues la voy a llevar a su habitación que aquí va a pillar frío claro y te debió llevar a su habitación y por eso fue el primero que fue corriendo a recoger a Pandora cuando volvimos de la misión cómo confían en Sebas ¿eh? sí sí se llevó a Pandora corriendo cuando volvimos de aquella misión a ver ¿sabes qué? Sebas y qué bonito qué bonito y Pandora tiene muy buena relación son compañeros de equipo o sea no me extraño que se preocupara por ella todo tiene sentido a mí también me encantaría pensar eso a mí también me encantaría pensar que no ha hecho nada malo pero claro tiene todo sentido ¿no? ¿gende? sí ¿dónde se va después de de dejarme en el cuarto? ¿seguís a la silueta por el mapa? sí sí parece que se dirige a las duchas bueno ahí yo ya no le seguiría más sí se van a las duchas ¿me quieren mirar ahí también? son píxeles pero bueno ¿por qué no miramos en la habitación de Cleo? a ver en qué momento desaparece sí sería lo suyo hacer lo mismo con ella voy a la habitación de Cleo vale ¿en alguna hora en específico? bueno Silver sabe el momento en que la hora que era cuando vio por última vez a Cleo ¿no? que dijo que se iba a dormir sí serían cerca a las dos y media o algo así pues a las dos y media pongo ahí y vigilo la puerta a dormir vale pues entonces entonces ¿qué es lo que mira Lucy? a las dos y media va a la habitación de de Cleo para ver cuando llega lo que hace y cuando vale a las dos y media me siento un poco mal haciendo esto a las dos y media en la habitación de Cleo no hay nadie vale espero un poco más después de un poco entra Cleo bueno entra Cleo entra una figura en la habitación que supones puedes suponer que es Cleo vale pues lo observo parece que se mete en la cama ¿y sigue ahí ahora? sí bueno ahora estás mirando siguen pasando los segundos está ahí ¿puedes pasar a velocidad rápida? sí voy pasando FC va pasando bueno no pasa a velocidad por dos puede ir pasando digamos los minutos o seleccionar otra marca de tiempo ¿cuánto rato estás? o sea ¿estás pasando hasta que pase algo? ¿se os tomáis todo el tiempo del mundo? no no voy pasando de media hora en media hora o de hora en hora y ya cuando vea que no está pues rebobino vale pues vas pasando de hora en hora y llega un momento a las como seis y media a la mañana que ya no está vale o sea Pandora ha desaparecido sobre las cinco y algo de la mañana y Cleo pues rebobino ¿cuánto? voy echando para atrás de quince en quince vas tirando para atrás y a eso de las cinco y media ves una figura que entra en la habitación de Cleo ¿masculina? grande grande ¿ves que la figura que estaba en la cama sale de la cama? vale las dos figuras están una enfrente de la otra después de unos minutos la imagen vuelve a hacer lo mismo que en la habitación de Pandora y cuando regresa solo hay una figura que sale de la habitación sigo esa figura esa figura sale y se va a la enfermería era la figura grande ¿Cedric? Cedric es el que estaba en la enfermería digamos mira me cago en todo los dos los dos voy a ir a hablar con Sebas Silver Silver quiero saber si recuerda algo quiero saber si le vas a preguntar directamente oye oye ¿qué tal? ¿qué sabes de esto? también preguntar ¿quiénes han entrado en la enfermería durante la noche? a lo mejor no sé yo si es buena idea tienes un momento para hablar de nuestro señor Jesús quiero contarte un par de cosas de nuestro señor Jesús Cristo mientras las chicas hablan yo o miran al suelo pensativas o miran al suelo yo vigilo mi habitación ¿en alguna hora en concreto? a partir de las 6 a las 6 hay dos figuras en la cama vale a las 7 a las 7 no estás mirando a los otros lados no estás viendo nada a las 7 hay dos figuras en la cama a las 8 a las 8 hay dos figuras en la cama a las 9 a las 9 hay una figura vale por rebobino o sea lo que quiero ver es cuando Zaz sale ¿y dónde va? a las 8 y media una figura sale vale la sigo va a la sala de juntas además deprisa vale nada dejo de mirar digo se estará yendo a las reuniones que había programadas ¿quién? ¿quién? ¿qué? ¿cuándo? no sé tú estaba hablando yo interiormente tú no escuchas nada es que como has dicho digo tal no sé qué no sé cuántos no digo interiormente vale pero estamos todos ahí en la pantalla ¿qué? no yo no yo estoy mirando al suelo tú estás pensando en Sebas y ella está pensando en lo que sé que estaba pensando me siento traicionada bueno chicas yo creo que ya tenemos vale eh sí ¿cómo vais? reinicio se queda mirando bastante porque había un fulgor verde muy bestia en la habitación y cuando entra él de repente se apaga todo me parece que no habéis encontrado nada ¿no? no no nada de nada es muy difícil sí ajá necesitáis más tiempo ¿qué opinas chicas? yo creo que más tiempo nos vendría bien ¿cómo? ¿cuánto? es que nada me empieza a apretar las tuercas ¿cuánto tiempo necesitamos Lucy? depende de lo que quede por hacer terminar lo que estábamos haciendo ¿estabais haciendo algo? ¿cuánto nos puede dar buscar? estábamos investigando la misión ¿media horita? vale sí, claro ¿os veo arriba? no que no venga yo a buscaros en media hora media hora hasta luego hasta luego adiós se pone un cronómetro ¿se marcha? para que le avise en media hora a ver le pongo un cronómetro ok me resultaría muy extraño que hubieran dos topos ¿sabes? Sebas y Cedric estuvieran bajando un poco la voz ¿sabes? en plan Sebas sí que fue a ver a Pandora porque estaba preocupado tocar las siluetas no era algo y realmente sea Cedric el al que están controlando ya pues que luego volvemos a lo que nos ha hecho sospechar que es en plan va muy bien ¿quién podría ser capaz de controlar a alguien? un segundito Master te voy a hacer una pregunta por privada para no condicionar ni dar ideas que a lo mejor no debería de saber Cata ¿vale? vale chicas yo quiero preguntarle a Sebas directamente vale esto me gusta esto me gusta ¿quieres ir tú sola? sí pues si quieres ir ahora sí os veo cualquier cosa nos escriben con el móvil con sonido uy he puesto sabes en vez de sabe miro a la chica y le digo ¿tener los móviles con batería? espera ¿dónde vamos? ¿qué hacemos? perdón lo mira Silver tiene batería ¿no? sí tenéis todas batería algunas menos pero tenéis bastante ¿qué? voy a ir a hablar con Sebas me ha preguntado Cata no voy a preguntarle directamente eso simplemente quiero saber que sabes que recuerda bueno pero si tú ves que es una brecha para preguntar sutilmente sí o llevarlo a que pueda dar alguna información pues Silver ¿tienes alguna forma de que no te lea la mente? puedes no sé yo qué sé si Cata sabe que Haku y Cedric son muy amigos si ayer estuvo hablando con él o si se topó con él si te pregunta por qué le dices pues no sé pues pues para saber cómo lo viste o cómo estaba Silver está en fallo o sea Silver no no va a poder pues a ver luego hablamos chicas o sea Silver vale Silver sabe de la sala del servidor y se va al despacho de Sebas vale pues Silver sale de allí se va al despacho de Sebas llama a la puerta y nadie responde le llama por teléfono no lo coge intenta abrir la puerta al despacho está cerrada no está bueno no está no responde al menos ya pues va a buscarlo a los sitios que sabe normalmente que está o la cafetería o el gimnasio después de darse un paseo no lo encuentra ni en cafetería ni en gimnasio claro no sabe cuál es su habitación porque además se la han cambiado bueno pues que rencor se la han cambiado se ha cambiado maldita master bueno la otra tampoco sabía dónde estaba pero bueno pues nada deja un whatsapp para las chicas chicas no encuentro no me hago con sebas lo leo yo también y vuelvo a encender todo y lo intento buscar y le escribo dame un momento si ver a ver si lo encuentro vale ¿qué hace Lucy exactamente? vale la figura o sea rebobina el despacho de Sebas hace unos minutos una hora atrás no sé cuánto llevamos ahí desde que en realidad son como 5 como 5 horas 6-7 horas ¿que llevamos ahí dentro? no no desde que estáis viendo la grabación que has visto una figura salir de la habitación de Silver habrán pasado como 7 u 8 horas desde la hora en la que estáis ahora bueno que lo sigo que pongo la hora que me acuerdo que le he visto ahí y lo último que has visto es que esa figura iba a la habitación de Pandora que se llevaba la silueta de Kata que la dejaba en su habitación no 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 eso cuando miraba en la hora actual es que antes ha dicho miro en el despacho de Sebas y Sebas estaba en la habitación y salía del despacho o alguien salía del despacho entonces en ese momento voy a esa hora y sigo la figura de que sale del despacho de Sebas vale 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 no retrocedes tanto sino no 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 más reciente vale lo veis que se marcha a la sala de juntas vale y eso cuánto hace pues como unas 2-3 horas vale pues le sigo digo 2-3 horas no creo que sigan ahí pues están como una hora que sigan ahí como hora y media 2 horas en la sala de juntas y luego sale y se va al sótano a la zona de celdas y es donde está actualmente es donde está actualmente vale pues lo escribo yo lo he visto ¿no? lo que ha buscado Lucy si estás a su lado Lucy dime ¿es la misma figura que estaba antes en las celdas que creíamos que era un guardia ¿es él? no lo creo ahora Lucy me acuerdo exactamente cuando busqué eso ahora Lucy se fija y ve que hay una figura que se mueve pero que esa figura que acaba de entrar que piensa que es Sebas está enfrente de una celda y parece que hay alguien más lo que pasa es que como están al lado de la celda pues no se había fijado la primera vez que había alguien patrullando pero parece que hay uno patrullando y por lo menos hay dos el supuesto Sebas y alguien más enfrente de una celda joder vale pues le envío un audio a a Terdu y le digo o sea a Terdu a Terdu de aquí mucho Lucy está bastante codificado lo que estamos utilizando para hablar y esas cosas que no se filtre todo lo que estamos hablando le iba a decir que viniera un momento vale entonces mando el audio digo Silver Ben y ya está vale en ese momento le le digo a Lucy una cosa Silver Ben vale ok Lucy sí voy a decir una cosa que lleva rondándome hace un rato vale vale tira ¿crees que hay conexión entre que Haku haya hackeado Umbra y que Cedric que es bastante amigo suyo supuestamente esté metido en esto también supuestamente ¿crees que de algún modo le puede haber ayudado a meterse aquí dentro y hackear no sé es simplemente algo que se me ha pasado ¿ayudado o simplemente la persona que usó a Cedric aprovechó que era amigo de alguien que hackea? o sea hay tantas posibilidades ya no sé es que no he podido evitar pensar que está demasiado ¿sabes qué? demasiado casualidad casualidad le metí yo ahí o sea en todo el me embrollo este desde que empezó lo de la fiesta las muertes que quisimos investigar faz mojar entonces eso te lo respondo si lo intentan al final siento que le he metido yo ahí ¿no les hace falta pista? ¿van bien? no sé podríamos tenerlo en cuenta también podrían ir mejor pero podrían ir peor yo tengo en cuenta todas las opciones por eso incluso así como iba observando las habitaciones y todo eso incluso he observado a Zack porque aunque no quiero desconfiar de él y no tengo motivos pista no hace falta no significa que no deba echar un vistazo intento ser objetiva eh Lucy ¿te puedo pedir un favor? sí puedes mientras viene Silver ver supongo que es justo es lo justo ¿va bien a Cibeles? Mita vino a vernos ¡ay! sí Cibeles vino a vernos no me lo puedo creer a Pandora ya bueno vino a ver a Pandora para ver si se encontraba bien y ¿por qué no lo has dicho antes Cata? eso puede ser algo también a ver yo sé que es difícil yo estoy en esta situación no más por eso decir que alguien ha estado en la escena donde alguien ha desaparecido pues sí pero fue bastante antes así que en fin da igual que mira hacia dónde ha ido vale cuando se fue de la habitación no Pandora Pandora mira hacia dónde se fue sobre qué hora las tres supongo me duele más o menos sea justo antes como las tres habitación de Pandora todo va a empezar en cuadras hay una figura en la cama y dos figuras de pie vale pues supongo que esa era mitad ¿no? vale sí ahora se irá supongo pues voy atlantando un poquillo una figura sale de la habitación la sigo la sigues por el pasillo hasta el ascensor la sigo sube a la planta catorce vale ves que se mete en el despacho de Simón se queda un rato allí y sale del despacho de Simón baja por el ascensor recorre el pasillo y sale de Umbra por el único portal accesible ¿puedes seguirla más? no esto es el plano de Umbra Kata no puedes seguirla más vale pues ya está os parece que Mita se fue pero salió de Umbra se fue del todo se fue del todo pero escúchame porque han leído nomás purpurina pero pero podían ser muchas cosas venga afuera gordo ay que gordito así se hará no sé dónde dejarlo así se hará mi peque mi peque se hará así seguro venga venga los gatos son tigres pues ya está hay algo más que que sepas de Mita creo que Luna no lo ha leído el relato creo que Luna no lo ha leído Lucy voy un momento voy a hablar con Simón vale vale ostras esto no me lo esperaba yo no me lo esperaba eh yo espero aquí a Silver que relato mientras os va voy a intentar no has leído nomás purpurina desconectar esto y bloquearlo vale puedo de alguna manera no pasa nada lo puedes leer al terminar nos encontramos bueno ya nos ubicamos luego vale 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 escríbeme cualquier cosa Silver llega a la habitación después de que le han dicho Silver Ben pues llega has encontrado a Sebas Lucy eh sí eh te tienes que ir Cata o ya se había ya se había marchado es canon es canon el relato es canon estás muteada ¿qué? ¿quién? ah vale no que yo te digo que si se ha dicho es que no sé cuándo ha entrado Silver no sé si ha sido claro por eso antes de que se fuera Cata ha entrado Silver vale o sea que nos hemos encontrado todas sí estáis ahí las tres antes de empezar a hablar con Silver vale 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 Lucy ha visto a Cata un poco así le dice ¿quieres ir yendo mientras? sí sí vale sí vale pues cualquier cosa nos dices vale vale no sé dónde vas pero vale sí voy a hablar con Simón ahora vuelvo ok eh eso Lucy ¿te has hecho con Sebas? tenéis el comando de relatos quería que vinieras aquí porque no te lo quería decir por teléfono porque ¿por qué? eh gracias Nanku no sabemos si también están pillando o sea no sé si estamos conectados por wifi o si nos están pillando la red del móvil también entonces me prefería decírtelo aquí eh Sebas al salir de su despacho se fue a a la sala de juntas sí son gratis son gratis donde tuvo bastante rato y y luego se fue a a la cárcel de Umbra ¿cómo? luego se fue y está o sea que está en la cárcel de Umbra pero esa no es una zona bastante restringida sí por eso te he dicho que vinieras porque aunque te lo dijera por teléfono no puedes ir o no sé si te dejarían entrar y dale con Lili sí tú eres jefa de inteligencia sí a mí sí me dejarían entrar pero ¿vas a ir tú sola? además cuando ha entrado Sebas se ve que se ha parado enfrente de una celda deberíamos ir ¿dónde? ¿deberíamos ir dónde? desconecto todo me voy al ordenador intento decirle al ordenador que que bloquee que o sea que bloquee las acciones o que no deje piensa bien cuál es la acción que le vas a pedir porque después de decir la acción tirarás Tecnomagia para esa acción ¿vale? como el diario exacto ¿qué le ordenas? tengo varias cosas lo comento con Silver mira eh te acabo de bajar con lo que cuesta bajarlo eso lo hace con mitos Silver a ver que no no quiero te quiero preguntar ¿qué opinas? no quiero dejar cuando les pregunto este sistema de vigilancia a menos de cualquiera les da todo el miedo y no sé si debería bloquearlo tan fácil como decir quédate como antes yo pueda desbloquearlo ¿sabes? quédate en el estado en el que te encontró dejarlo activo pero digamos tan fácil como eso decirle al ordenador que en en un archivo registre cualquier actividad quédate como antes ya está ya está ya está no hace falta lo que tú prefieras cualquier actividad de uso quieres decir que alguien puede usarlo se están liando se están liando registrar actividad de que ha visto a qué hora qué archivo qué zona quieres que alguien intente o sea crees que Haku puede acceder a ese sistema de vigilancia es que es eso que opino que a lo mejor es más peligroso dejar que cualquiera lo use a ver no registrar el uso crees que tiene alguna conexión el hecho desde que o sea esto lo habría usado alguna otra persona aparte de tu padre se están complicando muchísimo es que las ha llamado a ellas a lo mejor tu padre lo tenía es que las ha llamado a ellas tenía algo la podéis encender que solamente actuara dejarlo como estaba y ya está con él pues eso haré algún tipo de nada voy al ordenador pongo la mano y le digo bloquea el uso de este programa cualquier persona excepto a mí o sea para que a mí me quede claro le dices que bloquee el uso de este programa que estáis utilizando ahora para cualquier persona excepto para ti ¿correcto? ¿hay más programas en ese ordenador? ¿me lo preguntas a mí? ¿lo busca Lucy? bueno lo busco lo busco Lucy lo busco echa un vistazo y es un ordenador completo con muchas cosas ¿sí? vale pues bloqueo el acceso de este ordenador le dices solo para que yo a mí me quede claro le dices al ordenador bloqueate no bloquea el acceso a cualquier persona o sea el acceso que no puedan ni acceder a cualquier persona que no sea yo de acuerdo pues tira tres dados de diez y luego me voy a mear que me estoy meando sí yo también yo también yo tampoco me voy a mear aclaro porque so bueno en voluntad más tecno magia catorce ¿en total? más siete oh 21 o sea catorce más siete espérate cojo la calculadora yo me estoy meando ¿cómo voy a pensar mientras me heo? 21 21 Lucy piensa que no me da regular igual lo consigo o igual alguien que sepa poco más que ella destroza su acción ostras si gastas drama te quedas con el doble siete y lo consigues gasto drama y me quedo con el doble siete perfecto lo consigues Lucy bloquea el Lucy bloquea ¿cuánto tiro? ¿cuánto tiro? ¿cuánto tiro? nada nada bueno si quieres tirar un dado te quedas con el doble siete no hace falta yo te descuento el drama no hace falta tirar vale vale si me quedo ¿quieres tirar el dado que te queda a ver si sacas otro siete? ¿seguro? no coño que me lo quedo ay no pero ¿pa' qué quiero sacar otro siete? o para ganar de generación a lo mejor si quieres hostia no claro menos mal que estoy sola no si lo consigo ya lo dejo así lo consigues lo consigues bien lo consigues bien bueno piensa Lucy que lo consigue bien bueno pues al menos lo he intentado oye no sabrá que lo voy por las ganas Lucy lanza su orden a la máquina con la que siente una sintonía con la que siente una familiaridad y le dice bloquea tu acceso para cualquier persona que no sea yo y la máquina como si fuera un perrito obediente hace y se apaga y me voy a hacer ahora cualquiera que quiera usarlo me va a necesitar a mí me voy a hacer pipí aprovechad a hacer pipí si queréis yo también si me voy a hacer gente ¿tenéis dos minutos? ¿tenéis dos minutos? yo de momento no yo me espero a la siguiente pausa yo vengo enseguida os lo digo para que lo sepáis dos minutos y un tren del hype que intenso tengo música puesta y te prometo que está cambiando la música o sea la gente está flipando está cambiando justo en el momento en el que tiene que cambiar a intensa luego se calma dime tengo un problema dime creo que va a pasar una cosa que me va a dejar el culo torcido ¿qué cosa? que Sebas no se va a acordar de una puta mierda que turbio que turbio que turbio que turbio o sea ¿con quién te has acostado? piénsalo ¿eh? a ver a ver máster te quiero pero pero yo ya os he dicho que no iba a llegar a mi cumpleaños que yo ya lo sabía que no mujer que no a ver te lo pasaste bien igual claro es que además no llevas a la duda de ¿se lo cuentas? ¿o no se lo cuentas? Sebas que que guay la noche de ayer ¿verdad? ¿cómo terminaste? jaja pues hice esto hice aquello hice lo otro o si te dice tía vamos a ver sabes ahí ya puedes saber jaja no ¿qué ha pasado? ¿dónde aparcaste ayer pillín? Sebas ¿sabes qué? léeme un poquito la mente ¿sabes? y no me lo estoy imaginando un poquito ojo 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 un poquito la mente un poquito very dangerous eso ahora very dangerous no no pero si no estaría pensando si quiere decirle eso pensaría lo que pasó yo estoy estoy temblandito con Simón estoy temblandito porque es que me pasa aunque sea un pinchito pasajero gente no pasa nada o sea quiere decir la otra persona imagínate que se entera por otra por cata sin querer y te dice what the fuck yo no me he acostado con Silver ¿sabes? ay ay qué pena me da que se me ha muerto el canario uy no 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 sabemos casi casi porque te da miedo Simón es que uff es que es complicado a mí me encanta el personaje que lo sepáis adoro a Simón se lo dije a Rhea hace unos días digo me está empezando a gustar mucho Simón pero mucho mucho muchísimo y cata la odia cata lo siento es que tengo perdido el culo de ay qué pena me da que se me ha muerto el canario o sea o sea decías que te gusta mucho Simón te lo comenté hace unos días te va a encantar ahora mismo te va a encantar pero ¿por qué no? ¿por qué no te va a encantar Simón ahora mismo? sí ¿por qué no? a mí a mí me cae fenomenal y por lo que he leído en relatos de Rhea que si no la seguís en su Ko-fi por favor entren y lean sus relatos por favor exacto gracias sobre Adam que está subiendo pues eso yo cada cosa que leo me encanta más y claro pero cata está en plan tú eres suspicius tú eres mala tú no sé qué y encima tiene como esa batalla de reinas esa rivalidad de queens esa rivalidad a ver quién puede más liaros y ya está hombre qué calor hace en mi habitación ya estoy aquí en mi habitación también hace un calor que flipas no sé en qué momento he encendido yo la calefacción y estoy y voy a ir y ahora lo apago y que se quede calorcito aquí pero se me olvidó estamos calentorras no sé de qué Naku porque esto está tenso tenso y no por lo que tal yo debería tener yo tengo calores en ningún momento se ha pensado en otra cosa estamos ahí hoy precisamente estamos focus focus vale entonces que yo me despista un poco ¿dónde estáis cada una en este momento ahora? yo estoy con Silver en estamos viendo a ver si nos vamos a la prisión o no sí vale y cata ha subido a ver a Simón vale pues como llevan un rato Lucy y Silver charlando cata ¿dónde ha ido? a ver a Simón y eso es a su despacho ok pues cata sube a la planta 14 y ve el despacho de Simón tintado con los cristales de amarillo pum 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 silencio y después de un rato la puerta se abre Simón sujetándola quiero hablar contigo pasa y se aparta para dejarle paso a cata paso entro pero no me siento me quedo de pie de brazos cruzados te das cuenta de que en el suelo hay un caballete y un cuadro vaya hilo hilando ¿te puedo ayudar en algo? ¿habéis descubierto algo? ¿qué sabes sobre Mita? con todo el respeto cata no sé por qué tendría que darte esa información estamos investigando sobre quién puede ser el topo ¿verdad? así es pero Mita ya no pertenece a Umbra ya así que ella ya no está en sospecha que no yuki hija qué susto me has dado perdona perdona se me ha colado Michi y pensaba que había cerrado la puerta yuki amor claro es que kata ha dicho ya pero luego ha hecho como dame un segundo y saco la peque yo me he quedado con la cara digo pero reaccionas ¿sabes? yo en plan ¿qué? es que ha sido como ¿ya qué? o sea sí que se iba a ir pero ¿qué ha dejado Umbra ya 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 me he rayado me he rayado vale vale ¿a qué te refieres con que ella no está en pues que ha abandonado Umbra como organización dijo que iba a pedir un traslado y yo se lo ofrecí pero ha preferido marcharse así que si pretendías investigarla no te preocupes porque está libre de sospecha aunque algo me dice que preguntabas por ella por otro motivo parece que sabes muchas cosas ¿no? ¿quiere sentarte? y va hacia su jarrita de agua miro sospechando de la jarra de agua vamos agua ya sí te pone un vaso se pone otro ella y se sienta yo si no te importa me voy a quedar de pie como prefieras ¿qué sabes? lo que ella me contó ¿no? te lo ha contado no sé hasta qué punto ni hasta qué nivel por eso digo que solo sé lo que ella me contó quizá no me no me he presentado como debía pero al fin y al cabo soy la encargada del departamento diplomático algo así como relaciones internas y externas así que cuando alguien tiene algún tipo de problema o de cualquier tema con alguien de dentro pues normalmente recurren a mí y Paloma recurrió a mí por un tema en cuestión que le preocupaba sé que no me lo vas a decir si te pregunto o sí depende ¿de qué? de si es información que Paloma querría que tuvieras o no ya es justo solo quiero saber si ella estuvo aquí ayer bueno cuando sucedió todo esto simplemente quería ser justa e investigar también investigarla también a ella porque aunque piense y sepa que no lo es pero no no es lo justo todos tienen que ser investigados por igual es una buena visión y es un buen punto de partida a mí aunque me cueste dudar o poner en tela de juicio a mis compañeros en un caso como este debo hacerlo aunque tenemos la certeza de que en este caso es un hombre así que todas las mujeres quedan libre de sospecha y por eso Paloma pudo abandonar la organización ¿por qué no dijiste ese dato antes? porque ya lo sabíais vaya ¿por qué micro estuvisteis escuchando? ¿micro? no sé puedo preguntar ¿qué es lo que tienes en la cabeza? siento como si ocultaras muchas cosas que no me gustan ni un pelo tengo una sensación extraña contigo es cierto que oculto muchas cosas aunque yo lo llamaría más bien que omito muchas cosas importantes bueno son importantes pero ¿por qué debería compartirlas contigo? estás en tu derecho de sospechar de mí también si quieres no no Cata no me malentiendas no es una cuestión de sospechar más o menos es una cuestión de jerarquía sabes que la información los permisos va por grados sí lo sé bien hay determinada información que no puedo compartir con determinados miembros y hay miembros que no pueden compartir información conmigo por lo tanto simplemente era algo que no podía compartir contigo al menos no de momento no es algo personal si es lo que piensas al fin y al cabo yo estoy aquí para que se sienta todo el mundo cómodo y si alguien tiene algún problema a quien debe acudir es a mí algún problema a nivel personal por así decirlo mientras habla me acerco al caballete que está en el suelo me agacho y lo levanto ella mira con el mismo semblante que que hay pintado se ve algo que has recogido el caballete el cuadro el lienzo digamos está por el otro lado bueno pues recojo también el lienzo como para colocarlo todo bien ¿sabes? pero muy lentamente ves eso vaya espera ¿en serio? ¿en serio? eso ¿en serio? pero es el mismo maquillaje el mismo maquillaje que llevaba ¿en serio? parecido vale nada miro lo has hecho tú lo estoy intentando me tienes que odiar una barbaridad ahora ¿por qué? intuición ¿te equivocas? ven y te extiende la mano dudo miro la mano preciosa perfecta de ébano llena de joyas con las señas perfectamente hechas cierra los ojos y notas sus emociones te las traspasa notas preocupación rabia tristeza y un intento muy muy bestia por mantener la calma vale pero no notas odio no notas odio sin soltarle la mano le digo normalmente eres tú la que nos dice que tenemos que liberar todo eso que tenemos dentro todas esas sensaciones y emociones ¿por qué no lo haces tú también? mi deber es daros calma y serenidad y todavía más en momentos como este no no me cuentes historias Simón no son historias Katana sí eres mi deber y mi misión aquí estás hablando igual que un robot ¿los robots tienen sentimientos? no lo pareces los has sentido en tu propia piel los mios pero no sí pero no los veo exteriorizados bueno al final es lo que me toca lo que debo hacer perdón perdón es que me han mandado una musiquita la voy a liar venga no pasa nada todo bien gente me habéis sacado me habéis sacado mucho gente me habéis sacado mucho ¿quién me ha mandado esos beats con música? la vas a liar ¿qué es lo que vas a hacer? ¿lo hago o no lo hago? hazlo no no has dicho la voy a liar la lías ahora ¿qué hace Kata? vale agarro la mano o sea todavía la tengo agarrada sí no la he soltado madre mía la besa le quema la silencio I kill you Kata ¿qué hace Kata? vale mano agarrada ¿correcto? intento hacer un movimiento para inmovilizarla ¿dónde tenemos la pared? donde tú quieras Dios vale pues sabes como con mucha brusqueda Kata piensa que lo que quiere es provocarle una reacción como la ve tan que no tiene emociones exteriormente que sí que las tiene por dentro pero vale que la empotra contra la pared sí pero quiere saber ¿sabes? para saber o sea no va con intenciones de te voy a simplemente pum ¿sabes? la engancha la hace como una llave y la empuja contra la pared sí y hace ¡pah! ¿sabes? como inmovilizándola ok sí ¿hace algo? ¿lo consigues? ¿la empotras contra la pared? sí cara la tienes la tienes de espaldas pero no parece ¿de espaldas? como las como las o sea las empotras no, no de frente de frente de frente quiero verle la cara claro te mira como te lleva mirando todo el rato ¿en serio? estáis nada a cuatro dedos de distancia la una de la otra y Dios mío vale la miro fijamente a los ojos te mira te devuelve la mirada ¿cómo puedes? en serio deberías deberías haberte no sé asustado un poco ¿por qué? es lo que haría cualquier persona Kata te leo sé que no quieres hacerme daño ¿por qué voy a tenerte miedo? supongo que ese sentimiento que tienes hacia mí es debido al desconocimiento que no entiendes cómo yo entiendo el mundo cómo reacciono y eso te genera inquietud solo quieres ver cómo reacciono eso me tiene que dar miedo en realidad me causa ternura me aparto se queda apoyada contra la pared ¿qué quieres demostrar Kata? ¿que tienes el control? ¿que soy como tú? ¿crees eso de mí? te pregunto creo que lo has descrito bastante bien no te voy a pedir que confíes en mí creo que la confianza es algo que se gana y no que se pide si no confías en mis palabras o en mis actitudes tu motivo tendrás dime si hay algo que pueda hacer para cambiar eso sí te escucho quiero que te muestres tal y como eres ¿seguro? sí se agarra del collar la gargantilla que lleva se la arranca la tira al suelo empieza a vibrar toda la habitación ves que ella empieza a levitar con los ojos en blanco las trenzas se le empiezan a levantar hacia arriba y te mira es culpa tuya que Pandora se haya ido es culpa tuya que Pandora haya abandonado este mundo no sabemos dónde está porque te la llevaste y dejaste que se abriera una brecha y se metieran ¿dónde? ¿con ella? ¿dónde se han ido? ¿quién se la ha llevado? te la quisiste llevar a un sitio donde se supone que no podía estar te la llevaste y ni siquiera miraste si estaba viviendo de más o de menos ¿y te importó? ¿el qué? nada absolutamente nada la dejaste que hiciera lo que le diera la gana ¿y ahora dónde está? esa niña es frágil se va a romper esté donde esté y si la han matado ya será culpa tuya baja se vuelve a poner el collar y te mira ¿te gusta más lo que has visto? ¿te has quedado a gusto? no me duele noto como mis pulsaciones están a 200 como mínimo noto como me late el corazón en las muñecas en las orejas como me falta la respiración me duele porque creo que en el fondo te sientes responsable pero que no lo has hecho a propósito y creo todo lo que has dicho es lo que piensas es lo que siento pero a veces lo que sientes no es la única realidad o no es la verdad absoluta porque aunque aunque le demos mucho valor a los sentimientos no son más que interpretaciones y yo prefiero estar serena intentar entenderos intentar guiaros por el buen camino que simplemente mostrarme como soy y deciros como me siento ¿te ha hecho bien ver mi verdadero yo? creo que no te he ayudado en nada y yo estoy aquí para ayudar ¿sabes qué? prefiero haber escuchado todas esas palabras y que hayas intentado mostrarte tal y como eres lo valoro quizá tú sí Kata porque eres una mujer fuerte porque te convertirás en alguien fuerte pero no todo el mundo se lo toma igual ¿eso crees? lo sé llevo mucho tiempo aquí como para darme cuenta de en qué te vas a convertir siento haberte visto como algo que no eras en realidad me has visto como algo que soy sí pero si vieras dentro de mí a lo mejor bueno ¿qué digo? si ya lo ves pero seguramente no te gustaría ¿el qué? ¿ver la ambición? ¿ver que me ves como una rival? cada vez que entras por esa puerta noto tus sentimientos alrededor de mí que intentan engullirme por eso siempre te ofrezco agua ¿agua envenenada? no con vitaminas calma la mente serena el alma le puedes preguntar a Peter si quieres es también lo que toma Pandora solo espero que esté bien y por primera vez le ves una cara de tristeza oh vale me acerco a ella no puede ser ¿el qué? hace un momento estabas triste has cambiado tu expresión a veces pasa no siempre puedo controlarme de alguna manera Pandora es un poco mi debilidad es joven y lleva demasiado dolor dentro demasiado dolor para lo joven que es y te sientes como si fueras su madre o su abuela sí abuela ¿cuántos años tienes? o sea sé que no es de muy buena educación preguntar eso pero ¿es importante la edad para ti? ¿denota algo? ¿experiencia? ¿conocimiento? la verdad es que no pues entonces pero es simple curiosidad quizá tenga más que tu abuela si tienes vaya es interesante una mujer que ha vivido muchos años muchos y muchas cosas Simón voy a intentar no verte más como como lo que lo que te he estado viendo estos días atrás creo que ¿por qué no? porque he hecho he tenido una idea errónea en mi cabeza no si eso te empujaba a mejorar ¿por qué no? mírame como quieras si eso te hace bien para eso estoy aquí no no creo que lo merezcas no creo que lo merezcas aunque aunque no te vea bueno un poco sí ¿ves? me has dicho cosas me has dicho cosas muy feas lo sé no pero no no lo no no sé desde ayer pienso que todo lo que me ha pasado aunque esté muy muy enfadada no no lo quiero canalizar como algo que me haga dar pasos hacia atrás sino como para seguir adelante me quiero hacer más fuerte no te voy a mentir quiero escalar puestos en umbra y llegar alto ten cuidado con eso habrá un techo un techo de cristal que no podrás atravesar y si te frustras demasiado con eso acabarás autodestruyéndote como el resto de sacerdotisas de fuego creo que ya conoces la historia la misma frase dicha por ti pero en otra ocasión dicha por Pandora sí ahora mismo la verdad es que me siento que estoy descontrolada no te voy a mentir lo sé pero prefiero seguir así y si en algún punto ves que me se me va de las manos puedes le miro el collar puedes volver a quitártelo si quieres lo tomaré como un permiso expreso así que lo haré si es necesario pero pero solo si se me va mucho de las manos si sabes que me voy a autodestruir si no déjame seguir así vale es lo único que me mantiene ahora mismo cuerda mira Cata yo quizá no debería tener esta conversación solo contigo pero en algún momento me gustaría hablar con todas y pediros perdón porque entiendo que acabáis de entrar entiendo que no entendéis muy bien qué está pasando de repente las cuatro amigas de universidad de repente sois prodigio de repente estáis en un mundo en el que no entendéis demasiado y nosotros no os hemos podido ayudar como deberíamos pero justo habéis llegado en un momento en el que todo se ha desmoronado desde la muerte de Liam no sois conscientes hasta qué punto la muerte de ese chico desbarató toda la organización y cómo Cosmos ha intentado destruirnos desde entonces entonces entiendo que no os hemos ayudado lo suficiente que por eso habéis cometido muchos errores y también es cierto que quizá yo esperaba muchas cosas de vosotras y no tenía por qué no tenía por qué esperar tanto al fin y al cabo aunque yo te vea como la sacerdotisa de fuego todavía no lo eres tienes que recorrer un camino pero acabas de decir exactamente cómo me siento cómo me he sentido todos estos días aquí pero tenéis que ser conscientes de todo lo que habéis hecho mal por omisión no porque lo hayáis hecho mal sino porque no habéis hecho nada y en este caso lo hemos hecho todos mal pero si hemos llegado hasta este punto es porque yo esperaba demasiado y vosotras no habéis hecho nada y al final no nos hemos puesto de acuerdo es difícil llevar tu vida como la llevabas hace cuatro días a llevarla como la llevas ahora no sé si tú pasaste por lo mismo me imagino que sí era muy pequeña ya casi ni me acuerdo pues cuando ya tienes toda tu vida hecha que incluso tienes ideas de comprometerte de casarte de tener un futuro de mil cosas en la cabeza y de repente se te presenta esto no debería decirlo yo pero olvídate de esa vida quizás si fueras alguien no prodigio podrías llevarla a cabo pero si no prodigio olvídate de esa vida no estoy de acuerdo contigo en eso bueno ya me lo dirás en cien años cien años ¿quieres decir que los niños prodigios pueden vivir ¿cuánto? depende bueno ese es un problema que ya pensaré más tarde no no quiero que hayan barreras por lo que siento me lo propuse es algo que tendrás que gestionar tú y que no tengo derecho ni a aconsejarte ni a pedirte nada más pero Cata sí que te voy a decir que tenemos cosas que hacer entonces no sé si te puedo ayudar en algo más pero debo salir Nathalie me espera y está bastante cabreada ya vale no te preocupes de hecho creo que también nos espera a vosotras o sea que vale pues no ahora me reúno con las chicas gracias por atenderme no no pensé que esto se iba a alargar tanto ni que iba a terminar así miro el cuadro termínalo lo intentaré a la próxima me lo enseñas terminado de acuerdo se levanta va hacia la puerta y la abre vale paso por su lado y antes de irme le pongo una mano en el hombro y le hago así como un gesto de amable de estamos en paz ella sonríe levemente pero continúa con la misma templanza que todo este rato vale le hago antes de marcharme le hago en en la cintura le hago así como cuando para pillar cosquillas sí ella pega un respingo y como que se ríe asustada eso sí que no me lo esperaba y le hago así y le digo eso es te sienta bien y me marcho pues ella aprovechando que te has ido cierra para que no mires más me imagino Simona sí que ha pasado un poco estaba ligando conmigo y Lucy y Silver ¿dónde están? ¿estás silenciada Luz? petrificada digo petrificada nos hemos cometido un polvo ya no estamos no estamos estamos en la habitación todavía que yo acababa de bloquear el ordenador digamos vale pues lo has lo has bloqueado entonces ahora bueno sí además creo que me he quedado en cero puntos de drama creo puede ser he gastado los dos yo te tengo tienes tres o sea que te queda uno a coño es verdad el otro no me lo apunte sí 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 vale voy a hacer un pis no puedes ¿crees que si ligoteo gente? ¿me dejaron pasar? ¿ligoteo? a ver a quien deberían digamos acatar la orden de dejar pasar sería a mí acatar y si yo les digo que vienes conmigo yo espero que dejen pasarte también vale pues vamos a probar ligan raro sí pero habría que avisar a Inar porque dijo miro el móvil a ver cuánto ha pasado del temporizador porque no ha pitao quedan tres minutos para que pite vale pues vamos a buscarlo si no vamos arriba sí y le decimos que queremos bajar vale vale pues vais en el ascensor Lucy ha bloqueado absolutamente todo van en el ascensor se subís a la planta 14 y vais hacia el fondo hacia la sala de juntas cuando vais de camino para allá veis que Kata sale del despacho de Simón y os encontráis con ella así que así de repente así de repente habéis estado ahí un rato a Lucy le ha costado un poco bloquear el ordenador y todo esto luego os habéis quedado hablando y por conveniencia de la trama pues oye pues podríamos haber hecho la charla esa Silber ¿cómo estás? ¿queréis hablar? podéis hacerlo podéis hablar si queréis hasta que llegue Chris bueno pero ahora ya me ha hecho paño ya iba con la de hombre es que Lucy sí que se ha quedado un poco con lo de Sebas entonces si ya y Silber si queréis comentarlo si ella quiere si no vamos directas ¿a dónde hay que ir? lo que queráis ¿interduto está bien? a ver Silber ahora que estaban solas le iba a decir a a Lucy creo que Kata se está precipitando un poco no creo que que ni Sebas ni Cedric por su propia voluntad decidieran hacer esas cosas a ver yo tampoco ayer es verdad que ayer Sebas estaba madre mía muy agotado y se ve que cuando se quita el moderador se queda como ido ay pobre y y pues no sé yo lo veo un una persona con mucha fortaleza mental y que alguien le haya podido conseguido controlar no no han tocado los físicos entonces no no quiero no quiero que por voluntad propia yo confío en él confío plenamente en él Silber yo opino igual que tú en cuanto a Zack pero eso no quita que no me haya puesto a investigar lo que ha hecho esta mañana o investigar echar un ojo a lo que estaba haciendo también él esta mañana pues nada averiguémoslo en eso estamos pues en eso estamos negación negación total yo se la pondría por Zack también bueno pues subamos empatía vamos para arriba os encontráis con Kata después de que subís en el ascensor ostras saliendo del despacho de Simón y sale ahí como medio risueña Kata estaba ahí como super ofuscada cuando habéis dejado de verla pero sale risueña del despacho de Simón Kata ¿estás bien? en vez de lágrima de facha ¿te ha descubierto algo? ¿te ha dicho algo Simón? no hay que preocuparse miro hacia todos lados estamos en el pasillo correcto hago así ok y vamos a buscar a Einar sí vale estamos subiendo ahora voy a intentar hacer un gesto ¿vale? pero lo hago aquí o sea muy abajo para que solo lo vean ellas hago así espérate a ver si me acuerdo bueno voy a hacer como yo lo recuerdo lo recuerda Kata ya está hago así pero lo hago aquí abajo ¿vale? lo que pasa es que lo subo para que se vea en cámara hago así y termino como con una V joder va a ser complicado esto eh Kata no sé que está empezando ahora mismo pero lo hablamos después ¿vale? ya luego nos cuenta lo que te ha dicho otra vez si quieres no Kata otra vez no solo se me ocurre una cosa por favor para vamos a ver a Einar y no se pone a caminar no se pone a caminar no habéis jugado nunca los juegos estos de adivinar ¿por qué está pensando esta? ¿por qué está pensando en esto ahora mismo y sigue andando? Kata creo que eres demasiado inocente esto esto significa otra cosa no me fastidies ¿qué ha pasado ahí dentro? mira no me importa vamos a buscar a Einar no era así no era Kata Kata más rayada por el paseo haciendo así pues salía tan risueña que Lucy Silver empiezan a pensar que es que ha salido después de un pinchito con Simón o algo porque tan risueña y haciendo así es como Simón lleva sorpresa o Kata lleva sorpresa no sabemos bien qué está pasando pero bueno bien ella es ahora Lucy ha pensado no tiene nada que ver con el topo dicho vale sigo mi camino y vais hasta la sala de juntas del pasillo 14 al final del todo entráis y veis a Einar tirando la gomita arriba y abajo y está solo en el despacho ¿qué ha pasado? ¿ya está? hola Lucy se acerca a Einar y le coge la goma al aire y luego le hace así para dársela y dice gracias Einar ¿por qué? si yo no he hecho nada pues por no hacer nada supongo ¿habéis encontrado algo? ¿interesante? o no interesante yo qué sé nada de nada nada de nada ha sido un desastre estamos muy disgustadas y muy tristes pues luego se lo expliquéis a la jefa que está de camino Simón está viniendo no, no no Simón no la conozco todavía no es maja es maja pero cuando se enfada pierde la paciencia no es muy paciente así que si tenéis algo por pequeñito que sea a ver siendo sincera tenemos nuestras sospechas nuestras dudas que tenemos que seguir investigando pero es que si eso hay que comentárselas a alguien que no conocemos a ver Einar escúchame Nata o sea si a alguien se lo tienes que comentar es a Nata Nathalie Nata para los amigos para los no amigos Nata si tienes alguna sospecha de algo ella sí dale algo dale algo no tiene mucho tiempo va siempre follada a todas partes le tienes que contar una cosa ¿el de fiar? ¿Nata de fiar? sí no hay nadie más de fiar o sea si hay alguien de fiar aquí es ella o sea no te fíes de ti fíate de Nathalie pero si va y se sienta a esperar ¿ibas a decir algo Silver? ahora no sé si esperarme ¿a decir algo? no algo que te iba comentando o sea a lo mejor debo esperarme a Nata perdón ahora tengo curiosidad ¿a qué? a ver si es algo muy complicado ya se lo cuentas a ella pero yo qué sé por ir hablando ¿sabes? no vamos a quedarnos en silencio mirándonos las caras ¿hay alguna forma de saber las habilidades que tiene la gente aquí? ¿qué pregunta más rara? ¿para qué quieres saber eso? para saber si existe algún tipo de poder ¿algún tipo de poder que qué? ¿hay algún poder capaz de controlar a otras personas? claro que sí de lo que te imagines lo hay aquí en Cosmos o en donde sea claro no pero me refiero aquí dentro claro si te refieres si llamamos a un registro exhaustivo de las personas sus nombres sus apellidos sus poderes y no sé qué sí lo llevo yo no ¿lo lleva nada? en parte no pero tampoco solo lleva archivistas o no sé qué cosas de datos que a mí me aburren mucho como Zack no Zack es un muchacho un mandado ¿sabes? al final yo qué sé igual hay cosas a las que él no puede acceder Charles digamos Charles Charles sí que te lo puede decir pero Charles o sea no te va a decir quiero decir Charles lo sabe pero no te lo va a compartir a no ser que sea por una orden de más arriba ¿por? ay, ay, ay ay ¿y si la persona que estamos buscando es alguien que está utilizando a personas bajo control ¿qué? se supone que hay un topo pero ¿y si hubiera varios porque hay una persona que controla a esas personas? imagínate que ahora de repente suponemos que hay alguien que controla sí, eso sí claro no, imagínate que ahora mismo tú hicieras algo en contra de Umbra porque alguien te está controlando tú no serías el topo realmente porque tú no sabrías lo que estás haciendo a ver serlo lo sería otra cosa es que yo me diera cuenta de que soy el topo exacto ¿y si hubiera en Umbra alguien capaz de controlar a los demás para hacer lo que hay muchos en Umbra que pueden hacer eso se me ocurren varios muchos sí como yo por ejemplo ¿tú? claro bajo acción de muerte casi cualquier persona puede hacer lo que sea si te refieres a algo más sutil pues realmente cualquier persona muy persuasiva puede conseguir que alguien haga lo que quiera sin necesidad de poderes sí ya pero yo estoy hablando a nivel de controlar no a nivel de persuadir pero a nivel de controlar imagínate yo que sé ¿tienes novio? imagínate que te digo si no haces lo que yo quiero mato a tu novio mañana mira a ver si lo vas a hacer o no no le falta calle para correr a ese igual no corre igual vuela sí de una patada imagínate que alguien tuviera el poder de meter tu alma o sea su alma en el cuerpo de otra persona y poder manipular la voluntad ¿hablas de Adramalik? no pues vale podría a ver yo me refería a algo más como jugar con barionetas ¿introducir almas en homúnculos? no no utilizar a las personas como marionetas pero una marioneta es algo sin vida una persona es algo con vida ya pero con vida a ver la manipulación yo que sé relativamente sencillo a mí no se me da bien pero yo que sé entonces es un poder ¿no? un poder que te controle la mente pues aquí hay muchos que hacen eso control mental por ejemplo o parar el tiempo y repetirte al oído te apetece una coca cola 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 y de repente te apetece una coca cola que te cagas sí me lo ha hecho pues no sé a veces se divierte ¿yo qué quieres que te diga? pues sí que tiene una paceta divertida sí bueno pica josa solo se divierte si pica a otros sí pero la tiene por ahí viene ¿dónde está mi goma? no me ha dado tiempo y tira su goma al aire y entra por la puerta una señora sujetando una montaña de papeles que está mirando más los papeles que las puertas que todo de hecho se levanta e inar para abrirle la puerta porque ella está a su bola o sea ella está mirando sus cosas y sus movidas o sea va muy on fire es una señora bueno es una señorita muy guapa que va muy ocupada no tengo foto de ella espérate debería tener una foto de ella aquí mismo en este en este lugar dame un segundo uy no la tengo pues la coloco ahora qué raro la diosa de diosas veo al chat con ganas veo al chat con ganas le tienes mucho cariño a Natalie es súper maja no la conoce y Cata no la conoce ahora la conocéis ahora la conocéis porque se me está arrollando a ver vamos a bajar mira que guapa vale igual puedo hacer un poco más chiquita la foto para que la veamos mejor me parece mi madre mejor si no tapamos a Silver parece tu madre no sé me recordaba los ojos a los de Lucy o hermanas a tu madre a la madre a tu madre digo a tu madre sí sí no coño madre no la que fue la madre porque ha hablado de genética pero podría ser hermana o bueno pues he visto los ojos y me ha recordado lo de Lucy pues la veis que ni os mira o sea entra como sujetando muchos papeles y tal y cuando entra a la habitación Eidar que está así con la goma de repente lanza la goma al aire y la goma como que se queda suspendida un poco Eidar se queda como de ¿por qué no baja? ¿por qué no la recojo? y la goma hace y se va hacia Nata y empieza a moverse en círculos alrededor de Nata mientras ella sigue mirando papeles que no se haga cuenta de absolutamente nada buenas tardes noches buenos días buenos días contadme la goma alrededor de su cuerpo ella ni se da cuenta sí eso es lo que estoy viendo por favor que tengo prisa tengo que contadme ¿habéis descubierto algo? y ella está ahí como mirando sus papeles y sus cosas a ver tenemos sospechas Eidar nos ha llevado a a la sala donde estaba la vigilancia al punto al punto por favor al punto es que estamos en crisis ahora mismo vale sospechamos de Cedric ¿por qué motivo? por el tema de que estuvo dentro estuvo dentro del velo la noche anterior Cata debió actuar de forma extraña Eidar porfa puedes ir a avisarle a Moni de vale que me ha hablado ¿sabes? Eidar se levanta me encargo me encargo continúa continúa por favor sí bueno esto me lo contó Cata pero Pandora dijo que donde estaba Cedric había abriendo dos entidades exacto ¿dónde? entonces en el otro lado del velo cuando se abrió la brecha y entramos a buscar a Cleo vi a Cedric y allí estaba él agachado como con la mirada perdida y cuando algo más me tenéis que algo más le hemos estado siguiendo le hemos estado siguiendo estuvo en la habitación de Cleo cuando ella desapareció ¿lo habéis visto? bueno no hemos visto exactamente si era él pero sí que no sabéis si era él creemos que ha sido él porque después nos hemos enterado de que fue la enfermería y la enfermera no lo ha confirmado ¿habéis sacado un registro de toda la gente que ha estado en la enfermería esta noche? no no, eso no pero por la hora nos faltan datos todavía por la hora parece ser bastante posible que sea él ¿a qué hora? joder a cinco y media sí a esa hora a esa hora llegó a la enfermería ahora estaba en la habitación de Cleo sí las desapariciones coinciden que son de cinco y media a seis tanto la de Pandora como la de pero dónde están no tenías el registro de la analítica ¿no? a mí me dio el registro no, no no no, no en el registro salía que que había tomado sus tantos entra entra Einar Simón tiene algo vale dile que convoque una reunión pero nada 15 minutos y dame dos minutos y medio y estoy vale ¿qué? Natali a lo mejor es una intuición pero creo que hay algo no, no, no intuición intuición no datos creo que hay algo en la prisión creo no es creo no son datos ¿qué tenéis chicas? la sospecha de Cedric ¿pero basada en qué? patrones comportamientos sí lo hemos visto ¿habéis visto a Cedric haciendo qué? entrar en la habitación de Cleo vale ¿y qué más? lo seguido desaparece ¿y luego desaparece y va a dónde? no lo hemos continuado vamos a ver no vamos a ir con rodeos ahora mismo se va a Cedric que están en la prisión por favor no os pongáis a debatir chicas tengo muchas cosas que hacer necesito algo sólido con lo que trabajar tengo gente trabajando otras pistas tenemos gente abajo en la prisión yo tengo que reunir ahora un montón de prodigios no tengo mucho tiempo se supone que estáis investigando esto me tenéis que dar algo no hay que trabajar más en esto Natali ¿pero no lleváis esto trabajando dos meses? no no creo que Moni me haya dicho las cosas mal sí pero nos avisaron hace tiempo sí entonces ¿qué tenéis? nos avisaron hace tiempo pero no hemos tenido prácticamente nada hasta hoy que nos hemos puesto a vigilar vale que no habéis no habéis hecho nada entonces no tenéis nada sí que tenemos hemos descubierto cosas Cedric vale toda punta Cedric ¿qué es todo? todo lo que hemos investigado ¿a qué hora lo visteis? ¿lo habéis visto a él? no y no todavía entonces ¿qué tenéis? tenemos que hablar con él le hago así a Lucy a Lucy le digo plan díselo chicas no tenemos tiempo y no quiero llamar a Sebas lo estamos ya reventando abajo no quiero leeros la mente contarme lo que hay porque no tengo tiempo leeré susurro así a Kata y dices digo no de Haku Einar está en la puerta se queda mirando Nata a Einar Einar se encoge así de hombros como a mí no me pregunte y os vuelve a mirar con todo esto en la mano con bolis intentando sujetar más carpetas lo de la máquina te expliques explica lo de la máquina explica cómo lo hemos localizado cómo lo hemos localizado si lo he dicho antes usando el sistema de seguridad de Umbra de tu padre lo que has dicho sí lo que pasa es que claro ella ha dicho podemos confirmar que es Cedri llego tarde chicas no se ve que es Cedric llego tarde me vais a dar algo me vais a dar un dato relevante me vais a dar un móvil me vais a dar algo o solamente me vais a contar necesitamos hablar con Cedric antes sí ¿por qué? para que nos cuente su coartada no tenéis que interrogar a Cedric me tenéis que decir lo que habéis descubierto y si hay que interrogar a Cedric se encarga Sebas necesitamos también el dato de la enfermera que nos confirme que ha estado ahí a esa hora ¿y por qué no habéis hablado con la enfermera? yo he ido a hablar con la enfermera pero antes de ver que efectivamente había ido a la habitación de Cleo entonces hay que ir ahora ¿por qué no habéis ido ya? el tema es que la enfermera nos ha confirmado que efectivamente ha ido y decía que le habían metido algún tipo de droga ¿pero esta información para qué me la das? ¿de qué me sirve? ¿eso en qué incrimina a Cedric como el topo? es que yo no considero que sea el topo ¿y eso que lo están manipulando? no quiero juicios de valor no quiero juicios de valor quiero que me digáis hechos que demuestren que Cedric tiene algo de sospechoso Natali no los tenemos vale de acuerdo pues entonces chicas cuando tengáis algo avisadme pero es que yo no tengo más tiempo tengo muchas cosas que hacer perdonadme pero necesito algo con lo que trabajar ¿de acuerdo? pero tiene que ser rápido es que yo no puedo no puedo deciros nada más me marcho Einar si necesitan algo yo que sé y Einar se hace así como vale ¿está todo ya? sí vale chicas nos vemos y sale por la puerta en plan y se cierra la puerta bueno ya estaría no ahora hay que no era ironía era ironía era ironía Einar nos mira ¿qué habéis hecho allá abajo? nada no hemos descubierto nada te lo hemos dicho también os he dicho que si había alguien en quien confiar era Natalie el tiempo de esa muchacha de suelo ya pero ella ella quiere digamos pruebas sólidas os ha pedido algo en la máquina esa no se ve en la máquina esa no se ve en la gente como tal tienes que tirar de intuición no de lógica de los hechos que han hecho esas personas juntarlo y lo que viene siendo una investigación que yo no me dedico a eso yo que sé os he dicho que pidierais ayuda si necesitabais ayuda para hacer una investigación pero habéis estado mucho rato ahí yo pensaba que teníais algo más no sé algo a lo que hemos tenido que tirar hacia atrás y hacia delante en el tiempo nos ha llevado un buen rato pero ni siquiera os habéis puesto de acuerdo a lo mejor no deberíamos haber dividido ni siquiera os habéis puesto de acuerdo en la información ya lo hemos hecho madre mía nos hemos dividido esto y nos perdidas con polvo en un garaje nenas me voy a la enfermería y voy a pedir el registro de la hora que fue Cedric y si coincide con la de la cámara entonces eso quiere decir que os habéis parado digo yo soy militar o sea yo lo resuelvo todo a patadas escúchame os habéis parado a organizaros un poco entre vosotras quién se encarga de qué contra esta información yo que sé esas cosas habéis hablado con alguien que os pueda guiar un poco que sí que sepa un poco más del asunto algo no qué tal si empezáis por algún sitio así un poco organización ¿sabes? de eso no sé yo no sé mucho de esto pero yo que sé organizáis un poco y tratáis de hacer un algo ¿no? sí bueno solo solo digo solo digo acabáis de meteros en una sala que os he visto vamos a ver o sea me he hecho un poco el tonto pero que os he visto o sea que os acabáis de meter en una sala que habéis conseguido información privilegiada se supone y me estáis diciendo que no tenéis nada y bueno Natali porque no se ha pagado a preguntaros un poco más pero lo mismo os destruye ¿sabes? quiero decir que si se entera que habéis estado en una sala que habéis hecho funcionar la máquina de Eiji y que no le habéis dicho absolutamente nada lo mismo os mete por un portal ya sabéis dónde aparecéis centraos un poco majas que estáis ¿sabes? o sea igual esto a mí no se me da muy bien echar la bronca y todo esto porque a mí realmente me la bufa un poco pero no sé yo creía que queréis ocupar unos puestos así un poco importantes ¿no? aquí dentro al menos se rumorea porque no estáis haciendo mérito ninguno el tema es que que bueno sí hemos seguido un patrón y apunta por eso te preguntaba lo de si hay alguien capaz de controlarlo ¿sabes? apunta a Cedric pero vale a ver a ver igual yo es que he trabajado mucho con Nata entonces más o menos sé cómo funciona pero igual yo no soy la persona a la que le tenéis que preguntar porque yo voy a decir muchas paridas pero si tenéis un sospechoso que está bien para empezar una hipótesis un sospechoso tal tenéis que sacar más información que corrobore que ese sospechoso efectivamente pues está haciendo cosas sospechosas entonces ¿por qué vamos a hacer ahora? ahora no lleváis mucho rato ahí abajo no o sea quiero decir de hecho habíamos subido a buscarte para bajar a la prisión ¿para qué? ¿para qué queréis bajar a la prisión? yo además ¿para qué buscarme a mí? yo no yo no tengo permiso para ir a la prisión a ver porque supuestamente Cedric estaba allí ¿la prisión? ¿Cedric? no quien estaba abajo era Sebas solo él chicas aclaraos entre vosotras yo a mí esto en serio vosotras estáis saturadas yo el triple porque yo de esto no entiendo nada aclaraos ponéis en común objetivo tirar de un hilo y yo qué sé y lo que encontréis ¿vale? yo me marcho que tengo que ayudar a estas dos muchachas os digo una cosa así como consejo así de amiguetes estamos bien jodidos y los ánimos están muy chungos o sea no supongáis un problema ¿vale? ayudar si podéis y si no podéis ayudar apartaos pero no supongáis un problema está la cosa muy jodida ¿vale? ¿cuento con vosotras? ¿nos oigo? ¿nos oigo? sí señor venga a mover ese culito que he visto que tenéis unos culitos muy guapos a moverse y sale corriendo y se va de la habitación vale Kata cuando os cierra la puerta no puede más y dice ¿y quién se preocupa de nosotras? me se gira hacia las chicas vale ¿de qué hilo tiramos? dame un momento que estoy intentando relajarme también porque te la nos jode nos jode que sí jode jode que aquí hay un montón de gente en hombre parece que nos echan a todo el marrón a nosotras sí que te vas a morir a nosotras sí 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 pero si hay un montón de gente trabajando que lo han dicho estoy haciendo unos intentos increíbles que hay un montón de gente trabajando en esto vale chicas tranquilizaros pero en parte tienes razón o sea quiero decir sí pero todo lo que tenemos son supuestos no digo que no tenga razón simplemente digo que ¿cuánta gente hay en hombra? ¿sabes por qué las prodigios nuevas? ¿qué están haciendo los demás prodigios? que lo tienen que resolver las jugadoras si no para quien haga partida para los NPC si no es igual ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? vamos a confirmar si a las 5 antes de las 5 y media ¿pero cómo? o a esa hora más o menos salió Cedric de las 5 y media ¿o quién estaba a esa hora? ¿sabes? el registro de ¿qué persona salía de la primería a ese rango de hora? luego yo necesito hablar con Cedric ¿cómo lo enfocamos? ¿cómo lo enfocamos? bueno, lo enfocamos en primero en plan ¿cómo estás? y tal y yo creo que luego lo llevaría en plan ¿esto te ha pasado más veces? y luego que me digan lo que quería el crimen de Haku porque si Haku está metido y él tenía que decirme algo sobre Haku a lo mejor sabe algo ¿vale? y no sabía a quién decírselo ya la bajo ya la bajo no tiréis puntos ya la bajo entonces primero enfermería luego Cedric y luego a ver qué hacemos con la formación que tenemos les hace falta ser un poco más estrategas yo creo definir definir una línea de investigación en el sistema de vigilancia no lo podremos encontrar es que se ponen a hablar o de hecho más sencillo más sencillo llamamos a la secretaria y le preguntamos voy a llamar a Cedric vale, pues llamarle Rhea no te lo coge no lo coge vale, pues vamos a secretaria y preguntamos a ver ¿dónde está? Rhea ah, vale una pregunta el tema del busca ¿cómo va? estoy, estoy, estoy pues ha sido buscarlo ¿el qué? el busca que si ha sido a buscarlo no, no, no pero que lo quiero ir a buscar vale, pues si vas a tu despacho de prodigio lo encuentras aprovechamos y los cogemos todas de hecho estáis en la planta 14 vale, pues vamos a coger los buscas a lo mejor así yo qué sé podemos contactar con Cedric si todo el mundo aquí tiene uno claro digamos que por lo que habéis entendido es un sistema de comunicación interna y que probablemente sea más bien a lo mejor entre prodigios o entre prodigios y centralita y cosas así Lucy y Kata saben dónde están sus despachos pero Silver no Silver baja recepción y pregunta si tiene despacho pues miran la información pues no no tengo esa información me aparece como pendiente vaya chela ya que estamos ahí digo a la chica ¿podrías decirnos el horario dónde puede estar Cedric? la verdad es que no veo que tenga nada programado entonces es libre para ir y hacer lo que quiera no tiene ninguna reunión más allá de todas las que se han convocado a nivel general y tampoco parece que tenga nada agendado como urgente ni similar entonces no sé dónde puede estar podríamos saber dónde está su habitación es que no nos contesta el teléfono ¿quién lo pregunta? Lucy vale sí te lo puedo decir es la habitación 328 vale muchas gracias una pregunta antes de irnos ¿hay algún tipo de megafonía aquí para llamar a gente? no por un altavoz no 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 es todo un sistema informático interno no hay un altavoz como tal vale necesitas hacer algún anuncio avisar a alguien sí claro Cedric simplemente para para hacer una reunión a poder ser no sé si podría sí bueno si quiere le puedo intentar convocar claro sí pues estaría fenomenal ¿dónde lo convocamos chicas? en sala de reuniones sala de reuniones ¿en la de esta planta? o la del piso abajo para que no sea aquí ¿dónde están todas las reuniones? estáis estáis en la planta baja digamos que es donde está la es donde está la sí en la de esta planta vale ¿a qué hora? ¿es urgente? sí vale para dentro de 15-20 minutos es que igual no llega a ver el mensaje normalmente se dan con dos o tres horas de antelación pero pues se lo digo vamos es muy urgente e igualmente vamos un momento a solicitación a ver si lo encontramos ahí si no pues a ver a ver si lo ve eh Cata dime entonces ¿para qué hora lo agendo? para dentro de media hora por favor urgente la estoy agendando a nombre de Cata para dentro de media hora entonces sí a ver yo puedo poner aquí como que el asunto es urgente y demás pero claro quizá pueda ser que él no tenga a mano su teléfono y no llegue a verlo media hora pues nada garantiza que lo vaya a ver pero bueno yo lo mando de todas formas ¿de acuerdo? vale al menos si no lo encontramos antes pues ya sabemos que hay una hora acordada y si no aparece pues mala suerte bueno pues ya estaría vale gracias de nada Cata ¿por qué ya que has sido tú antes ¿por qué no vas a la enfermería? por el registro voy voy para allá ¿queréis que os acompañe alguna o queréis que haga algo? ¿sabes? porque si una va al dormitorio otra a la enfermería puedo hacer alguna cosa no sé hombre yo preferiría que si Cedric es sospechoso de ser el topo no ir sola vale pues te acompaño si es que está ahí y si no está pues ya vemos dónde buscamos vale es por dividirnos el trabajo si no me da igual si no está en la habitación nos dividimos y si no lo intentamos buscar pero vamos a lo mejor se ha enterado de lo de Cleo y si no está no sé vale vale entonces ahora mismo vais todas juntas a la habitación de Cedric no nos dividimos vale y Cata ¿dónde va? a la enfermería vale ¿quién quiere ir primero? me da igual id vosotras si queréis vale vale entonces vais a la habitación de Cedric sí vais llamáis a la puerta nadie contesta tocamos otra vez insistimos mucho nadie responde vale vale pues nada volvamos a la enfermería a la enfermería o vamos a echar un vistazo a ver si lo vemos por aquí abajo Cata va de camino a la enfermería llega sí vale disculpe sí necesitaría que si pudiera me me dijera la hora en la que Cedric pasó ayer por la por la enfermería ¿qué nivel de autorización tiene? soy prodigio ¿líder de departamento o subdepartamento o algo más? ¿qué nivel se requiere? el nivel 3 como mínimo pregunta máster tengo 4 letras ¿no? sí nivel 4 ¿no? puede suponer Cata que sí vale sí tengo nivel 4 Cata Hiroko lo puedes comprobar si quieres vale sí ¿la hora? ¿dices? sí por favor bueno bueno de hecho veo aquí nivel 5 ¿es correcto? sí sí de acuerdo pues a la hora bueno vino varias veces de hecho a las 4 sí denme un momento por favor a las casi a las 5 y media y a las 6 ¿algo más? fenomenal muchísimas gracias eso sería todo ¿qué pasa? ¿estás ahí? no estoy ahí de la madrugada de la madrugada AM claro claro anoche anoche ¿a qué hora vino? a las 4 claro madrugada obviamente una pregunta más ¿sabe dónde está? ¿dónde ha ido? ¿dónde puede estar? ni idea ¿le ha comentado algo? es que lo estamos buscando y no damos con él o no sabemos dónde está ahora mismo hay mucho revuelo así que pues a lo mejor lo han requerido en algún sitio no lo sé vale si necesito algo más ya vendré ¿vale? de momento eso es todo gracias de nada voy para para las chicas les escribo ya estoy las encuentras por el pasillo porque ellas han sido muy rápidas vale hago así ¿qué te han dicho Cata? le hago así y 5 y media 4 5 y media y 6 ya está para que me pongo a hacer gestos le has preguntado o sea que fue varias veces ¿no? fue varias veces ¿le has preguntado por qué fue varias veces? no pero coincide con la hora ya bueno pero sí pero a lo mejor ¿por qué fue varias veces a la enfermería? me vuelvo para la enfermería otra vez nada la acompañamos ahora todas a la enfermería hola hola se va a cansar de verme la cara ¿qué le pasaba ¿qué le pasaba a Cedric? ¿vino todas las veces porque estaba mareado? ¿vino a buscar algo? en principio vino por molestias y se le hizo una exploración y se le recetó analgésicos bueno no la primera vez fueron somníferos luego volvió y fue cuando solicitó la analítica y a última hora volvió por analgésicos ¿los somníferos a qué hora fueron? pues la primera vez que vino a las cuatro y lo demás analgésicos a última hora sí o sea y a las cinco y media era porque se encontraba mal sí pidió la analítica alegando que no podía dormir que no le habían hecho efecto los analgésicos y que pues quería que le hicieran un análisis porque pensaba que lo podían haber drogado por lo visto empezó a sentir como vaídos y voces pensaba que podían haberle dado el SD o algo así entonces se le pidió el análisis toxicológico y luego al rato volvió a por analgésicos alegando que le dolía la cabeza ¿lo de los vaídos y voces cuando dice que lo dijo a qué hora? a las cinco y media cuando volvió pidiendo la analítica vale ha quedado claro ¿necesitáis algo más? ¿queréis algo más chicas? ¿se os ocurre algo más? vale muchísimas gracias de nada vale hay que encontrarle está claro está clarísimo hay que encontrarle ¿sabes a alguien más que podamos comentarle esto que nos pueda ayudar? supone que Natalie era quien debíamos de contarle todo ya pero Natalie quiere pruebas hechos y creo que necesitamos algo más antes de volver a intentar contactar con ella yo creo que está bastante claro con lo que hemos descubierto ahora a lo mejor no le basta es que no lo sé chicas yo sigo pensando que que los están manipulando de alguna manera sí de hecho que oiga voces ibaídos no algo no me cuadra o sea lo que yo ¿sabes? y si ¿pides somníferos? os va a dar algo gente os va a dar algo antes del momento en el que dice o sea que vuelve o sea primero pides somníferos luego vuelve más tarde y dice que está empezando empezando que se mueve empezando a escuchar voces ibaídos y pide analgésicos porque dice bueno no pide el análisis porque dice que que cree que a ver repasemos lo de yo lo veo a ver esperad lo de esta conversación la tienen en el medio del pasillo sí como siempre y probablemente le diera somníferos y lo de Pandora ¿cuándo fue? más o menos a la misma hora aproximadamente en el mismo rango de tiempo creo que fue a las seis menos algo o algo así todo ocurrió más o menos entre las cinco y media seis seis y media es es ese transcurso de tiempo más o menos bueno ya pero aunque los duermas ¿cómo haces que desaparezcan de de la seguridad de una ¿sabes? es que nos queda esa parte pendiente yo creo que hacerle los amanecueros sí está clarísimo está clarísimo pero el tema es va fatal no sé si lo van a conseguir hoy y pidió somníferos pensó que le habían metido el SD por lo que oía voces ¡ay! ¡qué lástima! de verdad a no ser que la persona que controle ¿y si es en un momento? ¿y si es en un momento en el que la persona está muy cansada? como que está más débil porque ayer Sebas también estaba muy destruido con el tema del moderador a ver están investigando gente no están estancadas de esto de Umbra están avanzando la cuestión es ¿cómo desaparecen? ¿cómo hace Einar les ha dado pistas? ¿una brecha? y Nata también ¿podría haber abierto Pandora una brecha? ¿quién desapareció primero? pero a ver lo importante es saber se han centrado ¿quién está manipulando a Cedric? pero es que ¿han asumido eso como verdad? están buscando al topo no nos desviemos quiero decir están asumiendo eso como verdad sin pruebas Máster dígame recuerdo recuerdo la hora en la que desapareció Pandora y en la que desapareció Cleo o quién desapareció primero me da igual o sea quiero saberlo vale desapareció primero no estoy segura teniendo en cuenta que lo estoy improvisando todo no recuerdo las cosas que os he dicho no te preocupes Pandora desapareció primero dice mi chat primero Pandora luego Cleo lo que es claro es que no desaparecieron a la vez el dato digamos importante es que no desaparecieron a la vez es que lo que quiero saber es si desapareció primero Pandora porque si desapareció primero Pandora y hizo mediante el control mental una brecha que desde dentro de la del velo pudiera hacer la brecha y coger a Cleo y llevársela desaparecieron en momentos distintos y primero Pandora y luego Cleo ah pues ya está es lo que estoy diciendo desaparece Pandora un poco más tarde o sea Pandora desapareció entre las 5 y las 5 y media y Cleo desapareció entre las 5 y media y las 6 vale pues es es lo que yo lo que yo digo mi teoría es que ay eh chicas a todo esto eh antes eh Cata me haces símbolos para que sepa las horas ya estamos aquí hablando en mitad del pasillo vamos a hacer una cosa eh ahhh ¿sabes de alguien que pueda encontrar a Cedric? lo del control mental no sé o sea están a tope de power no Cleo pero no está registro eh de su número de teléfono en ring ring ¿cuál suena? el teléfono de Silver ring ring ¿quién es? ¿quién es? ¿quién ha dado aipo? Cedric hola ¿hola? mete ahora hola dime somos juntas eh ¿dónde andas Cedric? pues me están llevando de un lado para otro ¿necesitáis algo? eh bueno queríamos hablar contigo de hecho te hemos puesto una reunión bueno Cata te ha puesto una reunión urgente ah ostras ni ni la he visto que ¿se ha pasado ya? bueno era para dentro de 15 minutos eh a ver no sé cuánto rato tengo que estar aquí no sé cuánto rato tengo que estar aquí pero si me das 10 minutos eh ¿dónde nos vemos? en la sala de reuniones de la planta baja vale pues ahora voy para allá vale de acuerdo hasta ahora gente ¿en serio? lo siento lo siento es que mi gente me saca mucho bueno os dejo rolear pero bueno gente eh chicas que Cedric viene en 15 minutos que me ha llamado genial vale ¿dónde nos encontramos? en la sala de reuniones de la planta baja claro pues vamos para allá y mientras seguimos pensando sí y hablamos todo en un sitio que no la madre que os parezco no se escuchen ¿qué es eso que comentabas sobre la magia la magia siento la magia un proyecto de control mental eh sí ha sido música de victoria no hablemos esto aquí bueno no sé si era no sé si era eso pero qué miedo tienen con hablar de todo eso yo creo ya que ataque qué miedo tienen y ya todo el mundo ¿os importa si me voy a investigar un poco sobre este tema? adiós otra que se va y habláis vosotras con Cedric adiós vale yo mira por la window eh master dígame señorita eh hay una algunas bueno hay sala de informática ¿no? donde pueda ir a buscar info correcto vale pues Silver se va a buscar información ¿sobre qué? llegas al sala informática sobre Cris ya no sabe dónde aguantarse la vida sobre me va a petar el cerebro vais bien vais bien va a incendiar un bros lo prometo va bien pues tú tienes una cara se están enredando y van a morir todas es que mi chat en serio o sea en serio mi chat lleva su propia historia su propia investigación y su propia hipótesis y me van mandando soniditos de la flauta del Titanic de la victoria del Final Fantasy 7 y todo eso mientras intento rolear con vosotras entonces yo ya mira me descojono pero por lo que me mandan ellos o sea no os preocupéis que mis caras son por vosotras sí gente sí sois sí sois a ver entonces Silver ¿qué investiga? pues busca en en Google MK Ultra o sea ¿en serio? coño ¿se lo he dicho a las chicas? te lo he preguntado yo lo he soltado ¿así? tiene tres dados de 10 espera ¿qué? te enseño mi 10 ahora lo de iluminación en el expediente en el expediente ¿en serio? no sé qué estoy mirando estación de inteligencia pelo ostras 12 hola vale ¿por qué quieres buscar MK Ultra? porque Silver está convencida de que están manipulando a Cedric y posiblemente a Sebas y ha dicho Lucy que es un proyecto de control mental a ver yo yo quería rebobinar porque realmente eh es que tengo ha sido por eso mis cosas quería rebobinar porque realmente no dije que MK Ultra fuera lo mismo yo quiero saber en qué momento Lucy llega a la conclusión de que MK Ultra es un proyecto para manipular no ha dicho de control mental de control mental ¿en qué momento llega Lucy a esa conclusión? es que me he perdido una parte o si no o lo habrá o lo sirve porque le ha dicho las dos cosas en plan sobre el control mental y sobre el MK Ultra o sea porque lo que quiero que me expliquéis es en qué momento gente vosotros Chitón me he perdido parte de la improvisación o sea me he perdido parte de la interpretación entonces en la parte en la que Lucy descubre que que Haku es el que está intentando hackear o al menos que ella cree que es él le dicen lo de es que Haku investigó demasiado porque descubrió que tal que se metió que vio algo sobre un proyecto MK Ultra que es conocido a nivel de gobierno y tal y luego se ha parado se ha parado dijo que hay setas que experimentan con humanos o sea para manipular control mentalmente pero yo no quería o sea yo no quería decir que eso fuera junto eso a eso me refiero en qué momento se hace esa conexión no 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 por qué y quién lo que pasa es que ahora ahora Silver en un momento me ha dicho lo de cuál era el proyecto ese de lo del control mental y yo inconscientemente he dicho MK Ultra pero luego he dicho no o sea y me quedaba en pan así no era eso no era eso vale pues lo había hilado por eso porque lo ha dicho ella entonces es el momento que ella me ha dicho lo de como se llamaba lo de la seta que controlaban o sea lo del proyecto como me ha dicho proyecto lo que controló en el tapo y yo directamente he dicho pues es MK Ultra pero he dicho no o sea ha sido una respuesta automática también pero no es que Lucy lo haya ligado Lucy no lo ha ligado entonces o sea Lucy no tiene Lucy no tiene información sobre lo que hace o lo que es MK Ultra no no lo sabe todavía pues entonces Silver no se ha ido a buscar nada sobre MK Ultra pues entonces no busca nada cuidado con el metaludeo que habéis investigado no pero si no he sacado de esto no no se ha sido yo que antes que he sido yo antes que he sido yo antes ya pero también que ha soltado inconscientemente tú lo has soltado inconscientemente pero Tertu también lo ha ido inconscientemente porque Tertu también sabe lo que significa MK Ultra entonces es como de cuidado porque Tertu lo que tenía que haber preguntado es ¿y por qué sabes eso? ¿en qué momento has llegado a toda la conclusión? pero le ha valido porque ya pero porque lo ha dicho por lo de Haku ojo con lo que sabéis vosotras y no vuestros PJ pero es que lo ha contado antes que se lo ha dicho Haku por eso he pensado que lo sabía me callo quería recular pero me callo me callo no digo nada Silver está con hacemos un rollback pequeñito vale Silver está hablando con Lucy no va a investigar nada Haku le dijo no te hagas la tonta que sé que está ahí el MK Ultra pero no le dijo de lo que le trataba estamos ya lo digo yo porque además estamos ya no le dijo de qué trataba vale porque una cosa necesito contaros algo es experimentos con humanos y otra cosa es control mental y eso no se dijo no se me olvide ojo cuidado si no contándolo ahora porque no te vas a olvidar ha llegado Cedric ya ha hecho 10 minutos ¿no? si si estás hablando no te oí todavía no ha llegado Cedric vale vale aquí no habían micros ni cámaras se supone se supone que no no lo dijo no lo dijo Haku dijo sé de lo que vale MK Ultra y yo me quejaba de que Lucy no le preguntara más si Pandora desapareció primero creo que pudo haber sido ella también controlada por lo que sea y eso es metal y por eso desapareció y luego si desapareció Cleo puede ser que desapareciera de la nada tal y como sucedió en la fiesta que cayó por dentro cayó en un agujero de una brecha lo del control metal no se dijo en ningún sitio Pandora lo están metaludeando en ese momento en la habitación de Cleo y hizo una brecha desde dentro del velo donde sabía que estaba Cleo voy a poner iconos este es mi mood cayó ella ahí obviamente no fue Pandora consciente sino que alguien puede que la manipulara si estamos hablando de manipulación mental entonces hay algo que no me cuadra entonces la persona que puede manipular mentalmente puede manipular más de una persona porque recordemos que mientras manipula a Pandora digamos que entonces Cedric se hacía la habitación de Cleo si no lo estaban manipulando me he hecho daño en el dedo porque me da con la esquina del esto porque me hacéis eso claro es que a lo mejor fue en el mismo momento en el que Cleo desaparece que estaba con Cedric estaba con Cedric en el momento en el que desaparece y luego desaparecía estoy infartada gente estoy infartada había dos personas y de repente solo había una las ayudamos un poco es que las horas que son les ayudamos un poco gente entonces es todo muy extraño no sé a mí la otra parte que se me pasa por la cabeza es que alguien ¿qué? no quiero interrumpir la historia pero ¿por qué ha salido lo de lo de Haku? por lo de la huella de hackear claro ¿y qué más? ¿por qué Lucy ha llegado a mentar MK Ultra? porque empezó a decir que que Haku se había metido demasiado porque había investigado demasiado y Kata empezó a hacer preguntas entonces Lucy acaba diciendo Haku me mencionó algo de MK Ultra vale y eso estaba hablando con Silver entonces Silver le pregunta MK Ultra ¿y qué narices es eso? no sé si lo ha preguntado pero en ningún momento lo ha preguntado yo he cogido el control de Silver y lo ha preguntado MK Ultra ¿y eso qué es? de hecho Silver ha dicho uy eso me suena del entrenamiento de la contraseña del entrenamiento sí lo hemos linkeado con eso ¿y eso qué será? pero si no sabe lo que es entonces no responde o sea dice que no lo sabe exactamente qué es ese proyecto ¿puedes seguir hablando? creo que en algún momento incluso no sé si lo llegué a decir a lo mejor se lo decía Kata de que a lo mejor sospecha de que su padre sabía algo de ese tal proyecto pues no me suena pues nada pues lo he pensado interiormente lo he pensado interiormente bueno pero entonces no se sabe nada de lo del MK Ultra no me no preguntéis cosas off roll ¿vale? o sea Lucy ha dicho no no ya me he metido en el papel de Silver vale pues ¿sabes? porque como ha soltado lo del MK Ultra ¿sabes? que lo ha soltado así ¿sabes? Haku le habló de que existía un proyecto MK Ultra ahora se me había ido el filtro y Silver dice uy lo de MK Ultra se mencionó en el entrenamiento sí esto acaba de decirse ahora vale oye Lucy estaría bien investigar sobre eso si esto has dicho si has dicho que esto es a nivel de gobierno no puedes hacer una búsqueda tú que hackeas ¿sabes? me he perdido estamos en roll ya Google has dicho MK Ultra y te ha preguntado ¿qué es lo de MK Ultra? y tú has dicho no tengo ni idea al final no me ha dejado recular vale solo es a ver digamos que he matizado qué es lo que ha pasado exactamente en esa conversación porque de repente o sea lo que estoy viendo yo aquí vale y es lo que no quería que pasara y es lo que le dije a Terdu no investigues fuera de partida es que de repente os habéis puesto vuestros personajes se han puesto a debatir que hay un control mental no sé por qué vuestros personajes llegan a la conclusión de que hay un control mental y eso lo habéis linkeado inconscientemente al MK Ultra no no por razón Silver lo vinculaba a que hubiera Silver está todo el rato diciendo lo del control mental que hay un poder control mental que hay un poder que puede ser que a lo mejor hay un poder control mental que ya está convencido que hay un control mental sí porque dijo lo de las setas que experimentan con humanos para manipular mentalmente pero no por eso con MK Ultra no pero luego por el metaludeo habéis hecho así y habéis juntado MK Ultra con el control mental por eso yo estaba intentando matizar bueno la conversación que ha habido ahí entre las dos porque tú porque yo al final se ha llegado a la conclusión entonces yo estaba intentando matizar ese momento de conversación precisamente entonces Lucy comenta lo del MK Ultra porque se lo dice Haku Silver le contesta ostras MK Ultra eso se vio en el entrenamiento y entonces podéis retomar ahí la conversación del MK Ultra o dejar que se disuelva en el espacio sideral eso es cuando estábamos en la habitación con en este en la pantalla ¿no? en la sala de juntas en este preciso instante ahora mismo ahora en este no no pero cuando dije lo de MK Ultra que fue una respuesta automática mía porque dijo como se llama el proyecto S y fue lo primero que se me salió pero Lucy no quería decir MK Ultra porque Lucy no lo linkea de acuerdo entonces borramos de la interpretación MK Ultra digamos que cuando Silver lo que tendría que haber pasado es que si me lo hubiera preguntado como se llamaba el proyecto S de experimentar con humanos y Lucy le habría dicho que proyecto lo único si te refieres a lo que he dicho de Haku lo único que sé es que dijo que había setas que experimentaban con el con la manipulación mental ok entonces no se ha mencionado MK Ultra no se ha mencionado a partir de aquí podéis continuar roleando vale jaja jajano supongo que será algo como jajano jajano a ver supongo que cuando dijo lo de setas yo me refiero a esto es supongo lo que pasa cuando investiga fuera de cámara otra seta a mí Dino tampoco sabemos si hay más setas al metaludeo como cosmos pero al menos sabemos que existen un bra y cosmos no al metaludeo maldita sea sectas supongo vale pues vamos hacia la bueno si estamos ya también lo de MK Ultra ahora mismo no es ultra necesario también esperamos a Cedric aparece Cedric vale gracias hola Cedric que tal contadme como estás primero de todo un poco mareado todavía pero bueno todavía si he dormido como el culo pero la verdad es que estoy estoy muy rayado y eso que te pasa joder donde está Cleo que me va a pasar ¿has descubierto algo? ¿no se está investigando? nada estoy con unos compañeros a ver si encontramos algo y tal viendo si quizá yo que sé le pudieron seguir el rastro desde la fiesta de anoche y yo que sé no no encontramos nada ¿cuándo fue la última vez que la viste? pues anoche en la fiesta ¿y ya está? bueno es que yo iba un poco medio drogada no he ido todavía a ver los resultados no sé si al final me dieron algo más que el porrete este y es que tengo como como lagunas ¿sabes? no recuerdo haber bebido tanto pero tengo muchas lagunas ¿sientes que te faltan partes de recuerdos? total sí entonces como que me da mucha rabia ¿sabes? es de joder ha desaparecido Cleo y yo no me acuerdo de lo que pasó en la mitad de la noche entonces si hay algo ahí que podría ayudar a encontrarla ¿crees que alguien te metió algo en la bebida? sí creo que sí porque a ver o sea alguna vez me he fumado un canutillo así de risas y tal pero es que anoche me dio como una paranoia muy gorda entonces fui a enfermería y eso creo que yo que sé estos locos ¿cuándo estuviste antes de que te pasara eso? a ver después de los juegos me fui con con los zombies estos que luego resulta que conocían a Cleo y yo que sé estuvimos compartiendo cubatas y tal pues yo que sé no me imaginé que ellos llevaban movidas en la bebida oye y fuiste fuiste a la enfermería entonces a hacerte un test ¿no? sí sí vale ¿recuerdas a qué hora fuiste a la enfermería de madrugada? yo que sé era de madrugada no me acuerdo o sea sé que solo fuiste sí y solo fuiste a hacerte el test no no que va que va si intenté dormir y no podía dormir estaba como ¿sabes? alguna vez está el síndrome este de piernas inquietas que intentas dormir y te relajas pero las piernas te empiezan a ¿sabes? como que se te mueven rápido y no te dejan dormir entonces dije necesito yo que sé una valeriana o algo que me relaje un poquito y me recetaron una pastilla pero no me hizo nada y luego empecé a empararrollarme mogollón y yo que sé pues entonces fue cuando volví y pedí el análisis pero con todo el follón es que no he podido ni ver qué ha salido ¿sabes? ¿por qué? ¿y después del análisis pudiste dormir? no, tampoco porque me empezó a dar como resaca o yo que sé qué narices y a pesar de que empecé a beber un montón de agua pues no no me encontraba mejor y como no me quedaba ibuprofeno pues fui a pedirle a la enfermera ¿por qué? vale no, nada es simplemente por saberlo es que fui a la enfermería y me comentó la enfermera que pasaste por allí y que estabas bastante tocada entonces para saberlo para saber si estás bien y tanto estamos investigando estoy hecho polvo la verdad y encima que no sé dónde está Cleo y joder o sea es que no sé si tendrá algo que ver con la misión de la India o todo esto pero ya la India no dio señales de vida y yo que sé a lo mejor ¿sabes? y si el hijo puta este al final le ha encontrado algo ¿quién? el Adramalik ¿sabes? no lo sé estoy acojonado y no sé cómo ayudar y encima no me acuerdo de la mitad de las cosas de anoche ¿te ha pasado más veces Cedric eso de tener lagunas? no o solo fue ayer noche puntual a ver pues yo que sé a lo mejor cuando bebo un poco de más pues sí me pasa pero pero sabes no me imaginaba yo que iba a pasar algo después de la de la fiesta de Halloween no sé ¿vosotros habéis podido averiguar algo? me parece que vamos dando palos de ciego la verdad es confuso parece que lo tenemos resuelto luego parece que no luego parece que sí bueno no sé yo es que no tengo ninguna pista de verdad no sé es que encima tampoco nos dejan salir sabes yo que sé dices pues vuelvo otra vez a la fiesta a ver si allí hay algo alguna pista alguien a lo mejor que pudiera seguir a Cleo pero no nos dejan salir de aquí entonces como voy a resolver algo estando aquí dentro sabes que encima mi poder es inútil aquí sabes me siento totalmente impotente no sé qué hacer digamos que que creo y Pandora han desaparecido aquí en Umbra es que no tiene sentido oye Cedric y el chaval este que sacamos de allí del velo ¿te sabe algo de él? yo a mí no a mí no me han dicho nada no lo sé creo que avisaron al jefe militar y y se lo llevó él o sea no Einar oye por cierto Cedric dime bueno a lo mejor es Lucy quien debería preguntarte por ello pero ¿qué sabes de Haku? pues que creo que se ha metido en un follón pero no sé yo no sé vosotras pero mi corazón no puede con tantos problemas a la vez lo último que me contó es que se iba del país que que estaba en peligro y creo que se ha metido en un lío ¿y sabes si se ha ido? a mí me dijo que se iba pero no lo sé si se ha ido yo creo que no ¿cuándo es la última vez que te has puesto en contacto con él? a ver me llamo por teléfono ¿cuándo? no me acuerdo antes de la fiesta ¿el mismo día de la fiesta? ¿la dejaron antes? antes de la fiesta o sea como un par de días antes creo que fue puedes repetir se me están parando los cascos que que le ha preguntado Kata a Cedric que cuando se puso Haku en contacto con él y él ha dicho que antes de la fiesta pero no exactamente antes de la fiesta sino que un par de días o una cosa así antes ¿cuándo hablaste tú con Haku Lucy? ¿la última vez? ya hace bastante un buen par de días y a mí me dijo lo mismo que se iba de la ciudad o me dijo de la ciudad no del país yo creo a mí me dijo que se iba del país y yo creo que no se ha ido porque luego con el tema de la fiesta le pregunté si estaba por ahí o sea quería preguntarle si estaba por ahí y que viniera de despedida y tal no me cogía el teléfono y me acerqué a su casa y vi su coche pero no he dado con él entonces por eso no sé dónde está pero su coche está aquí y en principio me dijo que se iba con el coche entonces sigue aquí debe de seguir aquí pero ya pues yo que sé pues no di con él me fui de fiesta y ya se ha liado todo esto ahora mismo pues como que no tengo tampoco la cabeza para pensar en Haku ¿le ha pasado algo? no me jodas ¿le ha pasado algo a Haku también? no te rayes Cedric ¿cómo que no me raye? pero ¿qué está pasando? o sea ¿qué estamos haciendo? no, no puede ser ¿qué ha pasado? yo estoy por explotar yo lo voy a soltar todo y ya yo también Cedric ¿qué? chicas sí creemos que quien ha hackeado a ver lo primero Cedric creemos no lo tenemos seguro simplemente es una hipótesis me acerco a la puerta lentamente Cedric Cedric mira con cara de asustado de ¿qué cojones? ¿qué está pasando? creemos que a lo mejor te han estado controlando ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que controlando? controlando mentalmente eso no tiene ningún sentido ¿por qué? ¿quién? ¿sebas? yo a ver te vamos a explicar exactamente lo que hemos visto he usado el sistema de vigilancia de umbra de mi padre ¿de tu padre? y he podido ver sí ¿cómo que de tu padre? bueno de mi padre que usaba mi padre digamos bueno Eiji tenía un sistema de vigilancia ¿Eiji es tu padre? sí ok vale muchas cosas que asimilar el tema es que mediante ese sistema de vigilancia hemos visto como tú anoche te dirigías a la habitación de Cleo sí en uno de los momentos antes de que pasar por la enfermería y justo después o sea justo en ese momento en el que entrabas desaparecía Cleo o sea te ponías frente a ella y luego desaparecía sí que yo yo no fui anoche a la habitación de Cleo por eso pensamos que te pueden estar manipulando eso es pero vamos a ver no estoy no estoy entendiendo nada ¿cómo que yo ¿cómo que habéis visto que yo fui a la habitación de Cleo? ¿cómo que habéis o sea eso es imposible? ¿es imposible? ¿por qué? porque yo no fui a la habitación de Cleo ¿y si no lo recuerdas? ¿cómo no voy a recordar que fui a la habitación de Cleo anoche? bueno fuiste a pedir somníferos ¿no? sí ¿y si del cansancio te manipularon y no lo recuerdas? ¿y si os manipularon a vosotras y estáis diciendo tonterías? me parece igual de verosímil me parece igual de verosímil o sea en serio estoy ahora mismo muy preocupado porque mi mejor amiga y mi mejor amigo a lo mejor están en peligro y me estáis diciendo que me visteis ayer o sea ¿me podéis enseñar la grabación donde yo me fui ayer a la habitación de Cleo? sí pues enséñamela vamos solamente viendo que yo entré a la habitación de Cleo me puedo creer lo que me estáis contando vale pues vamos miro de reojo a las chicas espero que nada espero que ¿qué? no nada vamos y Cedric os mira con cara de esto que clase encerrona es Cedric en serio intentamos averiguar quién está liando todo esto no creemos que seas tú no creéis que soy yo pero me estáis acusando a mí directamente que a mí me habéis visto en la habitación de Cleo pero ¿de qué va esto? Cedric si te lo estamos diciendo a ti a la cara es porque confiamos en que no eres tú y para que lo sepas que te hemos visto que has ido allí y tú no eras consciente de ello que puede que te estén manipulando mira yo no entiendo nada de lo que estáis diciendo de verdad pero enseñármelo con poderes venga vámonos enseñármelo enseñármelo o sea es que me parece en serio os lo digo me parece de fantasía que me están manipulando con poderes ¿quién me está manipulando con poderes? no lo sabemos vente y míralo míralo con tus propios ojos vale pues vamos ¿qué hacéis? vamos a la sala vamos a la sala con él llegáis a la sala estoy alerta aún así o sea tengo tengo la la piernecita ahí suelta ¿sabes? por si acaso hay que se le ve frustrado se le ve muy frustrado vale estoy caí como que no en serio que no es por culparte no es por echar mierda sobre ti ¿en serio que no? solo queremos encontrar a Cleo y queremos saber ¿en serio queréis encontrar a Cleo? ¿estáis tan desesperadas que cualquiera os vale? no no para nada mira quiero que entiendas eso es que es la única pista que tenemos ¿sabes? no es porque seas tú mira yo no sé no quiero de verdad ahora ya mira me han dicho 800 veces que no me fie de nadie que no me fie de ninguna que no me fie de tal y yo pues mira no no hay gente de la que sí que me voy a fiar pues ahora ya no sé no sé no sé qué clase de trama estáis intentando hacer o si me estáis intentando colgar a mi muerto o qué narices está pasando que no pero me estoy rayando mucho entiende el ordenador estamos ya ¿no? en el sitio sí estáis en el ordenador vale pues Lucy nada lo enciendo y el mira y marco la hora exacta en la enfermería tú te acuerdas más o menos de lo que hiciste ¿no? ayer por la noche para que te des cuenta de que eres tú el que se está moviendo sí pero no decís que me habéis visto a mí a ver dónde estoy dime una hora pues no lo sé o sea tú te acuerdas de cuando fuiste ayer a cagar pues estaba me dolía la cabeza yo que sé qué hora era vos era de madrugada y me fui a la enfermería pregúntale a la enfermera a qué hora me fui yo te lo digo ya le preguntamos la enfermera ha dicho que a las cuatro a las cinco y media y a las seis esta reunión es porque me habéis estado investigando a mí Cedric vale ahora ahora lo he entendido todo vale vale mira la pantalla vale ahora lo he entendido todo mira la pantalla por favor vale mira la pantalla Cedric vale estoy ¿qué? vale Lucy ¿qué estás pensando? ¿qué estoy pensando yo? sí creo que ibas a decir algo y te has quedado a mitad no no que ya veo que ya veo de lo que va esto o sea que claro que tenéis muchas ganas de encontrar el culpable que yo soy el mejor amigo de Cleo y a quién mejor que colgarle el mochuelo que al amigo de Cleo vale muy bien enseñarme vuestras pruebas muy bien muy bien enseñarme vuestras pruebas a ver ¿dónde estoy? enseñó un poco la enfermería ahí y enseñó a la persona que estaba en la enfermería mira según los registros ¿eso es todo? esta este eres tú según el registro de la enfermería este eres tú la enfermera me ha confirmado la hora ¿sabes? y si sigues todo el camino esta misma persona va hasta la habitación de Cleo eso es yo ahí lo único que veo es un manchurro en verde vale podrías no ser tú porque ves un manchurrón pero ¿y si esa persona fueras tú? ¿y si esa persona fueras tú? ¿Silver? no porque si vamos justo al mismo momento yo estoy en mi dormitorio durmiendo además ¿esto qué es? el sistema de vigilancia de Eiji el sistema o sea que hay un sistema de vigilancia que nos vigila ¿en serio? creo que está de nativo mira yo lo único que veo aquí es un sistema del que nunca había oído hablar que se supone que nos han hackeado y estáis utilizando esto con un manchurrón verde para inculparme a mí pero que no queremos inculparte queremos entenderlo pero a mí que me estás preguntando entender el qué que esa mancha verde se supone que soy yo y lo estás sacando de un programa que no sabía nadie que existía hasta este momento y encima me estás diciendo que esa mancha soy yo Cedric este programa ha mostrado nuestro comportamiento de ayer por la noche perfectamente vale enséame el momento en el que se supone que yo entro a la habitación de Cleo vale suponiendo que ese manchurrón soy yo o mejor dicho si quieres dinos dónde está tu habitación y te seguimos desde que estabas en tu habitación efectivamente venga mi habitación es y os dice cuál es la habitación vale vale pues marco ahí podéis ir y mirar cómo yo estaba en la habitación intentando dormir y dando vueltas a ver si es verdad ponerlo vale pongo la habitación de él lo ponéis para atrás y veis efectivamente lo que os acaba de decir o sea que hacia adelante hasta la hora en la que le pasa a Cleo vais hacia adelante lo veis como hace la ruta esta de la enfermería sale de la enfermería pasa por el pasillo y entra en la habitación de Cleo ahí lo tienes pero eso no pasó así yo no me metí en la habitación de Cleo yo seguía hacia mi habitación pues de algún modo sigue mirando se pierde la visión y entonces sale él solo y no recuerda sentado y esa interferencia que se supone que significa que la persona que estaba ahí ya no está la ha dejado de detectar la ha dejado de detectar tenemos la teoría con Pandora pasó exactamente lo mismo bueno pues yo tengo la teoría de que esto está muy manipulado y que está enseñando fragmentos de lo que le da la gana que luego de repente hay una interferencia y se supone que yo entrara en la habitación de Cleo y yo no entrara en la habitación de Cleo y decís que ese manchurrón se supone que soy yo mira me parece que me queréis echar toda la culpa a mí yo paso de todo esto sale de la habitación si queréis culparme de algo podéis coger este programa de mierda y os lo podéis mandar se lo podéis mandar a quien queráis pero yo no entré ayer en la habitación de Cleo si podéis demostrar de alguna manera que ese manchurrón soy yo nada más que porque ese muñequito ha hecho la misma ruta que hice yo ayer pues mira de verdad que esto no me lo esperaba no me lo esperaba o sea estoy súper preocupado porque no está Cleo porque no está Haku ahora que me habéis dicho vosotros que no está Haku y venís a contarme toda esta mierda que esa manchita se supone que soy yo Cedric no no me espero una mierda Silver no me espero una mierda yo ahí ahí no se ve que soy yo ahí solo se ve una mierda que yo no sé dónde se habéis sacado ese programa yo no sé si los que han hackeado han metido ese programa para que veáis lo que queréis ver Cedric te entiendo que no que no que me voy que me voy total no me puedo ir muy lejos si tenéis algo contra mí vais y se lo contáis a Simón sale por la puerta y se va Cedric lo sigue Cedric espera un segundo yo me quedo con Lucy no quiero hablar contigo Cedric vamos a intentar averiguar lo que ha pasado pues averiguarlo pero no me llaméis a mí echándome la culpa de algo vosotros conocéis a Cleo vosotros conocéis a Cleo desde hace cuatro días Cleo es mi mejor amiga de toda la puta vida no tenéis ningún puto derecho a venir a decirme que he sido yo vale Silver no me jodas porque ella es mi mejor amiga no sé dónde está vale no Cedric no no me jodas no podéis venir a echarme a mí la bronca vale que tengo algunas putas lagunas y no sé lo que pasó pero tú la conoces desde hace una mierda de tiempo ella ha sido mi mejor amiga la que me sacó de una mierda de infancia lo entiendes y que he estado enamorada de ella mucho tiempo no me toques las pelotas si tienes algo contra mí se lo enseñas a Simón se lo enseñas a Natta Joaquín te dé la puta gana déjame en paz y sale corriendo y se va madre mía vale solamente quería decirle que no que no íbamos a inculparle de nada que solamente nos va a ayudar a entenderlo te has quedado en el pasillo hablando sola no vuelvo a entrar a la sala de vigilancia Lucy has probado a pinchar al monigote o a intentar yo que sé si hay alguna forma de que salga el nombre de la persona que está ahí o pinchar al monigote no no lo he intentado pero hazlo hazlo yo que sé se empieza a hacer así a ciegas en plan a ver si puedo hacer un zoom o algo no sé yo que sé o que salga el nombre pero es que a ver Cata aunque salga el nombre ya le has visto ni siquiera viendo digamos su patrón de seguimiento no pero y por qué hay que desconfiar esta máquina no ha podido ser trucada no estaba activa antes claro así que ha dicho que le hacía que le pinchaba pero luego no Haku ha entrado a hackear la máquina de tu padre no sé si llega a tanto entonces como llegar al nivel de mi padre pero bueno Lucy mientras estaba hablando y tal y Cata le ha dicho pincha no sé qué pues ha pinchado así de pues no sé y luego se da cuenta de que al pinchar se ha hecho un zoom en el monigote pixelado y una vez que se ha hecho zoom en el monigote pixelado se distinguen de alguna manera formas y las formas que se distinguen parece que hacen el cuerpo de Cedric hijo de puta bueno vale para vosotros jugadores vamos a dejar en paso una mala idea no supongo que la preocupación de Cleo más sentirse culpado le ha hecho reaccionar así vale entonces cuando esté más calmado piensa en algo y se le ocurre algo que ahí pueda encajar pero creo que ahora mismo necesita un rato solo con eso con eso pueden ir y ya mencionar ya habría sido demasiado el tema el tema es ¿qué hacemos? ¿le mostramos esto a Nata? sí con eso puede ir a Nata va a ser chicas están Pandora y Cleo desaparecidas o sea yo ahora mismo todo lo que encuentres se voy a enseñar a la persona que se supone que nos va a ayudar a encontrarlas vale pues vayamos a ver a Nata de hecho no tenéis el localizador este chungo de prodigios sí localizador de prodigios ¿cómo va esto? es un aparatito alargado que tiene unas teclitas y una pantalla solamente permite tiene como un menú muy muy simplificado como si fuera de los años 90 o sea es una cosa así como muy arcaica aquí lo hay vale y puedes seleccionar parece que ya tiene como una lista adentro y puedes seleccionar nombres y una vez que seleccionas el nombre puedes mandar una frase vale ¿está Nata? un momento que se me han pegado los cacos vale puedo poner vintage perdón perdón no es arcaica es vintage ¿puedo poner sala de donde estamos? o sea poner simplemente la sala donde estamos para que venga a ver puedes escribirle lo que quieras lo que te quepa en una frase medio tweet vale 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 pues nada espera espera que Luna no nos oye ahora tengo que cambiar esto madre mía el pelo tío desde histérica ya ay no sé qué he tocado intensidad un momento para que al final tocaras al monigote y hiciera pero lo que estoy tocando a ver o sea esto es como lo de si lo hubieras tocado antes si lo hubieras tocado antes de acusar a Cedric a lo mejor hubieras tenido algo más sólido a ver tío para él o sea quieres decir el plan de enseñárselo a él cuando se lo hemos enseñado a él si hubierais tenido un poco más de certeza si hubierais apretado el monigote antes de hablar con Cedric le podéis haber dicho mírate ya está cagado ya por cierto va ya está Kata piensa muy fuertemente y le sabe mal pensarlo que Cedric está actuando ya está ya lo he dicho vale entonces le deja un mensaje le deja un mensaje a Natalie diciéndole que la esperamos en la sala donde estamos ahora que tenemos tenemos el rostro en la sala donde estáis ahora es la de la del ordenador sí ok que la esperamos allí y se lo vamos a enseñar en la cara toma vale ya está después de un rato 5 o 10 minutos allí no hay nadie bueno avisamos a Ainar sí decidme que he hecho con el boli acaba de aparecer ahora Natalie decidme ven mira la pantalla ¿qué? Lucy te va a enseñar el momento en el que desaparece Cleo que es justo cuando Cedric aparece mira aquí se puede intuir su cara vale vale se parece sí se parece un poco a Cedric esto es el momento justo en el que desaparece Cleo creo sí de hecho se ve en la figura que es Cleo también de hecho quien ha sido quien ha dicho esa interferencia puede ser debida a algo que está interferiendo con Lucy con la vigilancia ha sido Lucy bueno pero yo veo ahí sí vale que Cedric está en la habitación de Cleo pero luego hay una interferencia ¿eso qué significa? que hay algo que esté interferiendo con el sistema de vigilancia sí eso es una interferencia pero quiero decir luego ¿pero podría ser una brecha? una brecha creemos que puede ser una brecha ¿por qué? Pandora desaparece antes de esta escena creemos que también en la misma circunstancia ¿habéis entrado en las habitaciones a comprobar si son brechas o no? con el sistema de vigilancia hemos comprado no no digo personalmente no de hecho la habitación de Cleo está cerrada por dentro sí necesitaríamos sí bueno pero estamos en investigación ha desaparecido Cleo ¿por qué no han echado ya abajo la puerta de Cleo? pues no lo sabemos ¿pero no lo estáis investigando vosotras? vale entonces vemos a Cedric aquí que está entrando a la habitación de Cleo luego hay una interferencia y no está Cleo sí pero ¿qué ha pasado en ese lapso? digamos que que la vigilancia ha dejado de detectar a Cleo como si hubiera desaparecido un poco ambiguo ¿dónde está Cedric? acaba de sí ¿dónde está Cedric? sí acaba de marcharse se ha ido por allí ¿estaba con vosotras? sí nos ha dicho que no ha entrado en la habitación sale sin decir nada se marcha le habéis dicho le habéis dicho a la persona que sospecháis que sospecháis que es el topo se marcha bueno vayamos a la habitación de Cleo ¿sabes? o a recepción a pedir una llave chicas en investigación ¿creéis que es el topo? ¿conscientemente? no no ¿sabéis que es actor no? sí pero no tiene nada que ver vale ya veo que me estoy convirtiendo en una terrible persona salgo de la habitación yo vuelvo a dejar el ordenador bloqueado y salgo ¿eh? buen punto ese buen punto sí salgo de la habitación y le digo a Cata Cata ¿hay alguien aquí que pueda saber si hay una brecha en las habitaciones? hombre si hay una brecha se ve sí vale se ve como la que estaba abierta en Halloween pues a echar la puerta abajo lo que me extraña es que nadie haya entrado en las habitaciones para comprobar yo pensaba que sí pero bueno vale vayamos a recepción a pedir una llave ¿qué llave ni qué hostia? nos vamos a la de creo pues eso si está cerrada ¿cómo la vas a echar? está cerrada claro por eso vamos a pedir una copia de la llave una patada una patada Silver va a recepción ¿puedo no tirar la puerta de una patada mejor? la llave de Cleo y la de Pandora vale llega Silver a recepción buenos días hola buenos días necesitaríamos una copia de las llaves de las habitaciones de Cleo y de Pandora ¿en nombre de? Silver Silver Arialdi ¿no te puedo dar las llaves de su habitación? Kata Hiroko bueno está en investigación deberían poder dejárnoslas para investigar sí bueno pero tiene que ser alguien de un rango superior ¿me has dicho Kata? Kata Hiroko sí ¿qué llaves necesitas? la habitación de Pandora y de Cleo Cleo Patra y Pandora ahora Pandora ahora ahora eh 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 pandora bonito bonito no sé quiénes sois de los dos besitos guapos toma las llaves vale muchas gracias de nada hasta luego vale eh chicas la cara de Silver de voy a matar a alguien ya mismo sí 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 está muy cabreada no está afectada por Cedric afectada por Cedric porque no quiere pensar que Sebas también sea ¿sabes? eh quien está haciendo esto porque quiere pensar que está siendo manipulado si es que al final hizo algo Dios mío pues de roleíto estamos nos ha faltado y además se le están jumbando las gotitas de es que no tiene rango es que no tiene rango estamos de drama drama intenso Cleo Pandora ¿a qué habitación vais primero? Cleo Cleo llegáis a la habitación de Cleo metéis la llave la abrís ¿qué hay? vale la habitación busco brecha no hay brecha busco busco en la habitación algo no sé buscar algo extraño vale queréis buscar todas decidme hacer tiradas de inteligencia más percepción pero decirme qué es lo que buscáis cada una porque no es que podemos tener en la habitación entera no decidme qué buscáis a ver si veo su móvil vale tú buscas su móvil Cata ¿qué buscas tú? ¿también su móvil? sí vale Silver ¿qué buscas tú? busco algo que piense que puede interferir con la joder venga no escúchame algo un poco más concreto busco algo que creo que pueda ser útil no hombre no no pero en el sentido de algo que sea extraño en la habitación vale algo que desentone que no debería estar ahí venga pues tiradas un 14 inteligencia más percepción ¿no? sí correcto pues nada 14 pero buena patria muchas gracias mi amor 14 no encuentras el móvil 23 encuentras algo que no debería estar ahí ¿el qué? una gabardina bastante grande Lucy 26 buscas por la habitación y definitivamente no encuentras el móvil o sea que piensas que no está escucha escucho Silver sabe que le dio el colgante a Charles correcto y lo guardo en la gabardina lo guardo en un bolsillo no sabe en qué bolsillo dijo yo me lo guardo no sabe dónde ostras pues entonces no sabe si Charles tiene el colgante o está en la gabardina o ya no está en la gabardina y por eso ha desaparecido Cleo Silver busca en la gabardina Silver busca en la gabardina mete las manos en los bolsillos no encuentra nada hola ¿tenemos el teléfono de Charles? no abajo con el busca pero tenemos el busca cuando Silver levanta la gabardina para ¿cuánto había sacado Silver de buscar? 23 ya está eso era todo nos vamos a comer un mojón nos vamos a comer un mojón venga tienen tres dados de diez señoritas inteligencia más percepción a ver si advierten algo en la escena del crimen yo estoy muy espesa guau tío 25 fue el culo de la hingo me ha quitado de la boca mucho muy fuerte yo tengo que tirar también todas las que sí bueno es un advertir es como que te das cuenta de algo hoy tengo un uno dorime 17 nada que tenía que tirar ¿qué? inteligencia más percepción una tira de advertir a ver si Lucy se da cuenta de algo no es buscar es pegar patadas yo quiero pegar patadas 26 vale cuando Silver levanta la gabardina del suelo para empezar a comprobar los bolsillos y tal Lucy se da cuenta de que algo se ha movido al levantar la gabardina y que ha caído al suelo y se ha deslizado debajo de la cama me agacho te agachas miras y ves un colgante debajo vale pues tiro el brazo para cogerlo lo coges y ves un collar con un borde negro como el azabache con tentáculos que se entrelazan por delante abrazando como una gema ambarina que se mueve como si estuviera hecha de miel ya has visto o no igual me levanto le digo a las chicas se ha caído esto de la de la chaqueta si se lo di yo a Charles si es el colgante que encontró Silver lo encontramos en la fiesta cuando murió Ángel y Lucy que lo está sujetando así delante de ella mientras enseña la parte ambarina se da cuenta que por detrás tiene una chapita de metal que tiene un grabado uy bueno bueno miro y digo y este grabado cp guión ¿cómo? cp cp guión 27 11 21 espérate que lo tengo que apuntar no está no está no está esperad 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 es la fecha de hoy y son las siglas de Cleo vuelve a repetir llamada nata o sea llamada nata cagando leches me cago en la puta cp 27 11 21 11 21 cp 11 27 11 21 27 11 21 me cago en la leche no me cago en la leche eso que significa chicas Cleopatra y la fecha de hoy que ha desaparecido tira 3 dados de 10 es Lucy es como el colgante que pertenecía a mi madre tenía la fecha del yo de esto no lo sabía o sea te estoy tirando unas tiradas hoy qué pena tío lo que me está contando Cata de su madre yo no lo sé ¿verdad? sí amárgame ya de cuándo se contó se contó os lo conté yo es que no sé yo creo que sí que estabas Silver está convencida de que el colgante tiene exactamente el mismo aspecto que cuando lo encontró y que tiene exactamente la misma chapa que cuando lo encontró así que cualquier parecido con las iniciales de Cleo es total y absolutamente coincidencia de hecho te digo una cosa yo recuerdo que no había grabado pero tú no eres Silver y Silver acaba de pifiar en una de inteligencia pelo así que lo que te acabo de decir lo recuerda Silver con total fervencia si es que existe esa palabra fervientemente eh chicas esto tiene que ser casualidad porque cuando yo lo recogí ya lo tenía no me fío yo tiro no me fío pero bueno pero bueno con que boquita pequeña lo ha dicho se lo dio a Charles ya lo tenía hombre joder es demasiada casualidad de la fecha de hoy y las iniciales sería básica que yo tenía el tema de casualidades ya me está tocando un poco el moño chicas esto da igual yo también lo vi entonces tú no lo viste por detrás porque estabas una crisis de ansiedad por la cantidad de gente que había vale entonces pues off roll yo sé lo de la madre de Kata yo os lo conté a todas sí lo contó sí 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 lo contó a todas el colgante el que se puso Silver era el de la era de la madre de Kata es que no me suena haberlo visto y la fecha y la fecha es del día en el que no lo veo por detrás no lo veo y las iniciales son las de la madre vale vale pero eso no tiene sentido porque ayer ya ponía 27 11 21 maravilloso servicio ¿estás segura? Sí no sé total o sea lo mejor era ya una advertencia lo tenían planeado ya también ayer era de madrugada o sea podrían poner 27 ayer pero a quien mataron fue a Ángel pero bueno no tiene nada que ver sí pero no sé estoy intentando pensar con lógica si ya estaban sus iniciales y la fecha tal vez ya era algo que querían hacer a lo mejor se puede cambiar el grabado ¿crees que eso cambiaría algo? no lo sé pero a ver yo este colgante se lo di a Charles o sea deberíamos avisar a Charles es que una pifia en recordar algo de que está aquí qué doloroso sabes con su gabardina de hecho nos parece extraño que esté la gabardina de Charles aquí bueno al final volvimos y que se la haya dejado volvimos lo comentan lo comentan gente en el taxi no van a llamar a nada lo comentan y es verdad que comentan la jugada que le iba medio en bolas o sea que no no sé ah sabes que Lucy le dejó la chaqueta de su cosplay pero iba en ropa interior una cosa Charles es el único al que no hemos mirado donde estaba ¿verdad? correcto pero de todas maneras chicas deberíamos ir también a la habitación de Pandora sí ¿sabes? y no se lo van a decir no se lo van a decir no se lo van a decir bien cerradito ok nos llevamos el colgante ok pero el colgante luego no nos lo quedamos bueno ni salimos lo que vais a hacer luego me lo contáis luego ahora estamos en el presente ¿quién lleva el colgante ahora? vale no esto se lo digo yo a las chicas antes de salir no a ver ya he tenido malas experiencias con colgantes ¿vale? pero ¿queréis que nos volvamos a dividir? no vamos a hacer una cosa el colgante el colgante lo dejamos en manos de alguien que sepa que tiene que hacer con el colgante de nuevo hablando en el pasillo ¿por qué hemos tenido malas experiencias con eso? pues llamar a Natali vamos a llamar a Natali otra vez a Natali correcto o si no espérate a ver la habitación de Pandora a ver si encontramos a las bocas y le damos toda la información porque Natali quiere toda la información y nos quedamos con esto encima ¿quién lo lleva? a ver yo lleve ese colgante como dos semanas en el bolso no, no, no estamos dentro de Umbra Lucy, Lucy ¿qué? dame el colgante ya está lo llevo yo pero que no discutáis por favor que lo lleve alguien vámonos me lo pongo en el bolso estamos dentro de Umbra ¿qué más da? Cleo también estaba dentro de Umbra y Pandora también estaba dentro de Umbra estaba sola venga, vámonos va ¿dónde vais? a la habitación de Pandora Dios mío vais por el pasillo llegáis a la puerta de Pandora metéis la llave abrís la puerta y entráis a la habitación vale pues buscamos ¿el qué? por lo menos Silver busca algo que desentone con la habitación me encanta eso pasa ¿qué es Monokumai? ahora va a ser el nuevo tal no, en plan de si hay una brecha algo paranormal algún artefacto ¿está de Monokumai la habitación? ¿sabes? no lo ves a simple vista un artefacto Silver no lo reconocerá busca algo que desentona en la habitación todo desentona en la habitación de Pandora frascos con cosas extrañas libros con encuadernaciones raras atrapas sueños que parecen hechos con huesos y colmillos todo desentona en la habitación de Pandora ok pues busca rastro de una brecha porque piensa que si ha sido Pandora quien la ha abierto seguramente la haya sellado por el otro lado tira buscar 28 no hay ni rastro de brecha vale en la Lucy recuerda si en la grabación cuando se ve la distorsión de hecho es que Pandora estaba en la en la cama ¿no? estaba durmiendo en la cama ¿y no entró nadie más a por Pandora? no los iba a la cama y se ponía a buscar en plan porque se va a la cama inteligencia más percepción ¿se ha buscado el monocuma? ha preguntado Lucy si lo ha visto y a simple vista no lo ve ¿y ahora lo has buscado? está buscando en la cama no 24 no 23 Lucy encuentra parece un fragmento de espejo en la cama como si se hubiera roto un espejito de mano y hay un fragmento en la cama adiós ya te he besado cosas turbias que bien nos habría venido a callejón sin salida pues cojo el trocito y le digo chicas aquí hay un trozo de espejo Silver mira a ver si ve algún espejo roto en plan de que haya habido un forceje o algo así a simple vista no se ve que haya un espejo vale pues ¿qué tiene eso que ver? con Natali con la desaparición de Pandora es que no lo entiendo yo tampoco pero es extraño que haya un vidrio un trozo de vidrio en la cama por eso digo que la única persona que pasó por aquí fue Sebas que fue quien me llevó y no sé por qué dejaría un trozo de vidrio ahí o qué haría con no sé no tiene sentido hay alguien que pueda es que no tiene sentido no sé dos opciones o decirle lo que tenemos a Natali o si queréis antes que hablemos con Sebas para ver que ¿sabes? si recuerda algo de haber entrado aquí ¿es buena o mala idea hablar con Sebas? pero me da miedo que no recuerde nada de ¿sabes? igual que Cedric y se frustre igual ¿sabes? solo te encuentro un cachito solo te encuentro un cachito después vale vale pues llamadla avisadla ¿quién lo hace? yo no puedo no lo aviso yo si no supongo que sacas el busca eso ha parecido más otra cosa en mi pueblo sí no ha hecho pu 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 tú ponle tú ponle la normatopeya que quieras eso en mi pueblo es otra cosa pu 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 bien pu 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 ahora le digo a Maggio pu 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 a ver qué opina pero no es más pesada no que va es buen pensada es buen pensada sacas el busca buscas a Natalie le mandas un mensaje que dice tenemos algo más de información estamos en la habitación de Pandora Lucy a lo mejor piensa que Natalie no sabe dónde están todas las habitaciones de todos los miembros de Umbra regalo de máster sin tirar inteligencia vale si yo que sé como Pandora parece que es muy querida aquí sí pero hay mucha gente muchas habitaciones vale pues le digo tenemos algo más de información nueva estaremos en en la sala de juntas de la primera de la plata la de abajo la planta baja sí ok salís de la habitación sí ¿qué hacéis con el trozo de cristal? yo lo llevo ok cerráis la puerta la dejáis abierta os da igual os vale madres no, no, no cerramos cerramos cerráis andáis por el pasillo llegáis a la sala de juntas os sentáis allí y después de un rato ya lleva tres carpetas como esta ay pobre concisas rápidas directas ¿qué? le enseño el colgante hemos encontrado esto en la habitación de Cleo lo encontré yo en en la fiesta cuando sucedió lo de lo del lo del muerto la chica que murió vale vale buenísima 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 se la pone se lo pone el colgante ¿qué más? hemos buscado también en la habitación de Pandora que vimos que justamente había desaparecido en la cama y donde ella desapareció había un trozo de espejo hostia ¿y nadie había entrado a la habitación de Pandora todavía? buenísima buenísima vale ¿algo más? cuidado con ponerte el colgante sí sí ya ¿algo más? el colgante el colgante lleva una inscripción sí ¿algo más? en la inscripción es muy extraño pone sí he visto que lleva CP271121 lo he visto ¿qué más? nada más de momento vale ¿me lo sujetas? y se lo da a Kata en 20 minutos os veo 21 minutos y medio sala de juntas arriba vale vale le he quitado el espejo a Kata hasta luego vale hasta luego desaparece no sé si se echa un poco para atrás y dice esto es muy agobiante sí esto es muy agobiante bueno es lo que tiene trabajar contra el reloj sí sí contra el reloj lo que tiene que trabajar en un sitio en el que no hay información y quieren que tú lo busques todo ¿sabes? sí ya pero es que yo si pudiera buscarlo todo si se me ocurrieran las ideas porque estoy padeciendo por Cleo y por Pandora ¿sabes? porque a saber si ellas están bien hombre claro es que es normal te afecta la situación y no actúas como si estuvieran buscando otra cosa y no viene nadie en peligro y luego encima tienen la presión psicológica de Cedric se cabrea porque piensa que está sospechado ya sí pero a la vez pero a la vez no puede evitar sospechar de él ya pero cuando todo esto termine tengo que pedirle disculpas no tú y todas tú y todas porque aunque se demuestre que él ha sido manipulado no han sido de las formas sobre todo porque él ya venía preocupado por Cleo no sé pero sí que es verdad que llega un punto que te ves encerrada en cuatro paredes no ves el camino y al final lo único que te queda es soltarlo todo y ver que otras puertas se abren si no hubiéramos discutido con Cedric no habríamos visto lo del zoom entonces no hemos actuado bien pero al menos descubrimos esa parte ya chicas pero es que no dejo de pensar a ver mientras encontremos a Cleo sana y salva yo creo que Cedric estará contento y luego nos disculparemos somos personas si nos equivocamos es una situación muy difícil pero creo que nos hemos defendido bastante bien en base a nuestra experiencia en la experiencia sí yo creo que lo podíamos haber hecho peor aunque sí que es verdad que si nos hubiéramos puesto a buscar antes quizá esto no hubiera sucedido sí pero antes también pasaron otras cosas no nos podemos martirizar por eso no, no, no es más a pesar de lo mucho que me frustra a mí la muerte de Ángel he intentado no pensar en ello para que no me nublara la mente yo estoy cansada de dejarme llevar ya por la rabia y el dolor sí en fin chicas ¿qué hacemos? ¿hacemos algo más? ¿queréis? no quería Silber hablar con Sí Silber hablar con Sebas y es que no sé ahora mismo con quién más nos queda hablar hombre sinceramente a mí me gustaría saber cuál fue su coartada cuando fue o sea qué vio él y por qué fue a la habitación y me llevó a mi cuarto si realmente fue por tampoco sé si tiene sentido preguntarle una pregunta pues tú estabas en la habitación de Pandora ¿no? sí y Sebas entró te sacó y luego se fue a las duchas eso quiere decir que él tenía la llave de Pandora o que luego Pandora cerró estaba chicas y si le preguntamos la puerta de Pandora estaba cerrada estaba cerrada realmente más sí la habéis abierto con la llave os lo he narrado entonces claro quién cerró la puerta de Pandora y quién la cerró debía tener su llave Sebas no sé qué le vamos a preguntar vamos en vez de estar aquí 20 minutos perdiendo el tiempo pues vamos a a ver chicas me consta a ver quiero pensar que es por que estaba preocupado por Pandora y fue a a ver cómo estaba pero ahora mismo quién nos queda para intentar preguntar sobre lo que ha pasado Mita se ha a ver Mita se ha ido antes han dicho que Sebas estaba en la prisión que estaba muy liado no sé si lo ha dicho o nada bueno pero eso cuánto hace ya ya pero si están investigando a lo mejor sigue ahí o no o quizá podamos ayudar en algo a ver yo me quedé con ganas de preguntarle al chico con el que salió creo de 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 ese sitio que hacemos yo iría a la sala de juntas e intentaría hablar con Charles por si él sabe algo más pero no molestaría a Sebas el tiempo pasa chicas tenemos que hacerlo por eso bueno pues vamos a hablar con Charles no queréis hablar con Sebas yo sí que quiero hablar con Sebas bueno pues con quien hablamos primero votación o nos dividimos nos dividimos vale quien quiere ir a por Sebas vale a ver que queréis preguntarle a Sebas como yo a ver con Charles pues simplemente quiero saber que hizo anoche y por qué lo hizo yo mientras estamos seguros de que Sebas no habéis hecho zoom en la en el el monigote verde de Sebas salió de tu habitación estuviste con él ¿seguro? ¿seguro? ajá ¿seguro que era él? a ver si tú me has citado con más personas no le voy a preguntar no le voy a preguntar a la persona no te preocupes no me interesa ¿igual era yo? bueno pues lo que queráis ¿quién sería? les voy y le pregunto ¿sabes? o si queréis yo voy a ver con Charles miro en el bus que a ver si puedo decirle tienes un momento para hablar en la joder ese mes se me olvida ¿dónde estoy? decídmelo vosotras entonces tengo que darle a Sebas la información de que hemos visto cómo entraba a estáis en la sala de juntas en la planta baja que es donde habéis hablado con Natali no me habéis dicho que habéis salido así que intuyo que toda esta conversación es dentro vale pues eso que le mando miro si está a Charles en el busca y le digo tienes un momento para hablar estamos aquí en esta sala imposible imposible ¿qué? te contesta que no puede imposible que me responde ah vale digo imposible de enviar imposible pues nada Sebas pues sale le envío mensaje por el busca Sebas le pongo no lo encuentras Cata además no es prodigio Silver te encargas no lo coge joder no me lo coge que bien estará muy liado de verdad ¿cuánto nos queda? desde que se ha ido vamos a la sala de reuniones ¿qué hora es? pues desde que Nata os ha dicho os veo en 21 minutos os quedan 10 pues vámonos nos subimos arriba y esperamos ¿vais a la sala de juntas del despacho 14? de la plata 14 ¿vais? vamos subís vais al fondo vais al fondo de la planta 14 pasáis por todos los despachos echáis una mirada rápida y veis que el despacho de Simón tiene los cristales tintados en amarillo continuáis avanzando hasta que llegáis a la sala de juntas por el pasillo se ven muchos despachos con persianas bajadas pero con las luces en el interior y llegáis a la sala de juntas esperáis un rato y después de un rato señora Natalie aparece en Dios mío de verdad no puedo más bien hecho no hemos descubierto quién es el topo bueno habéis obtenido pistas que nos pueden dar una idea y y en fin pues hemos detenido a Cedric insiste que no ha sido que no tiene nada que ver pero tenemos que pues eliminar cualquier sospecha porque sí que es cierto que que no puede negar o no puede explicar cómo entró en la habitación de Cleo por mucho que diga todo lo que dice Sebas es cierto que él está intentando leer pero bueno hay trabajo por hacer y bueno el espejo que habéis encontrado nos indica muchas cosas pero he intentado utilizar el programa y no puedo por algún motivo Lucy sí pues el hacker volví a atacar necesito que lo dejes operativo lo tendremos que utilizar y tenemos que comprobar algunas cosas porque la persona que entró en la habitación de Pandora probablemente dejó el espejo entre portales y por lo tanto tenemos que ver quién entró en esa habitación cuándo por qué de hecho Katato estabas ¿no? en la habitación de Pandora sí pues vamos a necesitar verlo así que voy a necesitar que lo dejes activo ¿vale? para que tanto yo como ¿qué es exactamente lo que queréis ver? pues todo el mundo que entró anoche en la habitación de Pandora y no puedo estar yo mientras ¿por qué no? vale y bueno ¿lo hacemos ahora? quería charlar un poco con vosotras pero prefiero ir terminando cosas ¿vale? antes de relajarnos un poco más vale ¿vale? vamos ¿sabes algo sobre los colgantes? muchas cosas pero ahora no vamos a hablar de eso vámonos para abajo vale se pone a mirar cosas esto es un sistema de caminario ¿verdad? sí que bien que bien que lo puedas poner en marcha sabía que existía pero nunca lo había visto ¿funciona? sí, sí estoy de repente de repente se forma delante ¿cómo va? ¿qué tengo que hacer? digo le indico esto es como un mapa y tienes que ir haciendo zoom y moviendo luego aquí puedes cambiar la fecha la hora y puedes adelantar y atrasar ¿me sujetas? y se lo pone se lo da la primera que encuentre la primera que estéis cerca la cogéis y empieza a tocar con dos manos bastante rápido joder empieza a mover más de acelerada vale esto si pincho ah mira si se ve un poco más de cerca vale perfecto ok este y nosotras hemos tardado se va bueno a ver un poco más atrás vale sí mira tú por dónde y hace click y ve a Cedric entrando a la habitación de Pandora cuando ya no estaba cata vale me lo devuelves Cedric entrando ah ¿qué? ¿en la de Pandora? tira otra vez para atrás puede ser ay es que se ve se ve regular puede ser que dejara algo ¿no? bueno me lo tendrá que explicar vale lo puedes apagar esto es todo lo que necesitaba dicen que se dé cuenta lo bloqueo también ella como que no vale ¿nos vamos? ¿arriba? sí sí la seguimos uy este es un buen momento se sacan unas gotitas ¿estás bien? sí como siempre llegáis se sienta bueno pues parece que Cedric va a tener que explicar muchas cosas la verdad bueno ya hablaremos con él y tenemos un problema la verdad tenemos un problema varios problemas de hecho pero bueno antes de empezar a bombardearos con información y con problemas y todo esto porque parece que no gestionáis bien los tiempos y tampoco quiero daros demasiada información Simón me ha pedido que hable con vosotras y que conteste vuestras preguntas así que si tenéis algo que queráis preguntar algo que queráis saber por favor algo que sea realmente relevante e importante tenéis la oportunidad de preguntarme ¿qué son los colgantes? eso no es importante ni es relevante en este momento ¿y el trozo de espejo? tampoco ¿y qué es importante? pues si vosotras no me decís qué es lo importante pensaba que teníais peticiones o ganas de información o no lo sé o sea no os quiero dar misiones ni más información precisamente porque pensaba que queríais hablar de algo previo ¿hay alguna pista donde están Cleo y Pandora? sí varias podríamos saber ¿es posible que a Cedric lo estén manipulando? vale lo que estoy viendo es que no tenéis ningún tipo de prioridad vale de acuerdo pues voy a llevar yo la charla porque veo que os dispersáis muchísimo y no sabéis qué información queréis ni qué información necesitáis vale de acuerdo ¿todas tenéis asignado un departamento? no sí yo sí no vale eso es información importante y relevante que necesitáis ¿todas tenéis asignado despacho? sí yo todavía no tengo asignado vale eso también es información relevante que necesitáis ¿algo más? no ¿seguro? no nos vas a responder lo que te digamos que la petición ya está estoy aquí o sea vamos a ver eh os puedo responder cosas que nos podríamos quedar aquí 50 años hablando lo que os estoy pidiendo es priorización en cuanto a la información que necesitáis para funcionar ¿de acuerdo? os voy a preguntar una cosa ¿para qué necesitáis saber para qué funcionan o cómo funcionan los colgantes? ¿para qué lo necesitáis? ¿estáis en una misión que tiene que ver con colgantes? ¿estáis en una investigación? ¿es alguna pista que vais a seguir para hacer una misión? no la respuesta es no una de nuestras misiones era averiguar sobre cómo llegamos a ser prodigios ahora mismo todas vuestras misiones están canceladas según tengo entendido Simón nos dio una única misión que era encontrar al topo entonces estas preguntas no tienen sentido así que correcto entonces vamos a las preguntas que sí que tienen sentido lo digo porque es que no tenemos mucho tiempo estamos en crisis y creo que hay cosas que sí que necesitáis saber que sí que son importantes y por lo tanto vamos a intentar ponernos un poco al día porque es raro que volváis a hablar conmigo después de esto ¿el tema del hackeo se ha solucionado? no nos llevaron tiempo vale ¿nees ayuda o hay algo que se puede hacer para...? sí ayuda mucha pero antes de daros misiones necesito que me digáis cosas que necesitáis saber para funcionar con autonomía vale necesito saber si al final me he concedido lo de prodigio eres prodigio sí vale entonces ya puedo solicitar un despacho sí vale tengo otra petición sí me gustaría que Sebas estuviera conmigo no el linaje ¿por qué? no lo siento pero Sebas no se puede asignar a ningún linaje ¿por qué? porque no se puede ahora mismo está asignado a otro ¿es oficial? sí ¿que está asignado? sí no tengo mentor vale no os preocupéis ninguna tenéis mentor de eso se encarga Inar buena esa no me acordaba ¿cómo? sí sí que no tenéis mentor ninguna es verdad no lo recordaba ¿por qué? pues porque vuestros mentores han fracasado en su misión de mentorizaros así que no no se van a encargar más de entrenaros se va a encargar Inar a partir de ahora de mentorizaros a todas ¿eso significa que estamos en militar ahora? no ¿o cada una estarán de no 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 al final por eso os preguntaba si os habíais decantado por algún departamento si sabíais cómo funcionaban si sabíais cuántos departamentos hay pero me preguntáis por colgantes y por espejos entonces no a mí me gustaría saber cuántos prodigios hay y cuál lleva cada departamento bueno eso es mucha información que a lo mejor no nos interesa tanto interesa más los que estamos aquí en Umbra ¿vale? realmente hay muchísimos prodigios que tengamos digamos documentados ahora 59 ¿vale? y no todos están en Umbra por supuesto y no todos están en esta organización de Umbra Umbra está por todo el mundo es que estamos aquí justo en esta ciudad no somos tantos somos una división bastante pequeña comparado con lo que hay pues no sé en Berlín por ejemplo es mucho más grande para que os hagáis una idea entonces pues hay unos pocos que estamos aquí de hecho con vosotras cuatro hemos aumentado bastante el número de prodigios que estamos en esta base entonces pues eso también nos hace un poco más fuertes así que necesito que os pongáis las pilas me entiendo quiero estar en militar bien de acuerdo de hecho creo que es muy apropiado ¿de qué te ocupas tú Nata? yo de operaciones especiales ¿y en qué consiste? pues digamos que es como un híbrido entre inteligencia y militar damos apoyo a ambos departamentos y llevamos toda la rama de espionaje vale si quisiera tratarte más ¿os explico un poco el organigrama para que os hagáis una idea en la cabeza? vale os lo voy a decir muy rápido ¿vale? si tenéis alguna duda me paráis tres cabecillas que lo manejan absolutamente todo no se puede hablar con ellos son ellos los que hablan con nosotros y los que nos dan las misiones no hablan con todo el mundo solamente con determinadas personas de esos tres cuelga el primer departamento importante que es operaciones especiales es el departamento que manda sobre todos los demás de ese cuelgan otros tres cuatro o tres inteligencia militar diplomacia e investigación cuatro ¿de acuerdo? y luego ya pues depende de cada departamento pues pueden haber subdepartamentos por ejemplo pues yo que sé diplomacia tiene interior y exterior investigación tiene pues investigación tecnológica investigación sobrenatural militar creo que solo es militar bueno en fin subdepartamentos subhistorias pero yo creo que por los nombres os podéis hacer una idea de lo que se dedica cada uno ¿y si quisiera estar en el tuyo? pues de momento no podrías ¿y a cuál tendría que acceder? depende de lo que te quieras dedicar más sea a lo que te orientes más tendría que ser o bien inteligencia o bien militar ten en cuenta que operaciones especiales es el departamento digamos el superior entonces tendrías que ascender para poder llegar a operaciones especiales ¿qué es en lo que habías pensado? ¿por qué quieres estar en el mío? desencriptación ¿eso es más inteligencia? ¿qué operaciones especiales? todavía no había pensado en lo del espionaje ¿lo has pensado bien? sí ¿seguro? sí creo que no pero bueno lo podremos desarrollar más adelante de momento si eso te interesa podrías meterte en inteligencia de acuerdo ¿algo más? hay alguien arriba del todo alguien como un líder los tres que te contaba y los tres mandan por igual sí te tienen que poner bueno los conocemos como los prodigios primigenios pero no se sabe mucho ¿ni vosotros los conocéis? ¿los habéis visto alguna vez? algunos sí otros no ¿se puede saber sus nombres? no algo no es información de clase S entonces no es algo que se pueda compartir clase S es superior la máxima que hay sí pero ¿qué clases somos nosotras? ¿qué rango tenemos? a ver ¿sois prodigio raso? 4 o 5 dependiendo del departamento al que pidáis cosas ¿y después del 5 qué vendría? pues en 5 se desbloquean muchas más cosas dependiendo del departamento que eres pues 5 puede suponer mucha más información porque por ejemplo si tú en militar tienes rango 5 de militar pues puedes acceder a todo lo que hay en la rama militar pero sin embargo si quieres algo de diplomacia tu rango 5 de militar no vale para nada te quedarías con mucho un rango 4 tendrías que pasar todo por Simón pero vamos los que están en operaciones especiales son rango S y no todos tampoco ¿y cómo llegamos a rango S? pues ascendiendo con méritos sí pero vale eso méritos sacando adelante misiones ganándose el respeto de la gente siendo alguien relevante alguien en quien la gente confía en fin a eso me refería vale Natalia sí que te he preguntado lo de tu tu departamento más que nada porque yo tengo una habilidad en plan de que puedo leer Cosmos por eso es sí algo he oído bueno entonces debería decantarme por inteligencia de momento sí de momento sí además creo que todavía no dominas demasiado bien y tenemos todavía que estar seguros de que realmente lo que puedes leer es Cosmos si pudieras dominarlo y realmente demostrar que lo que él es es Cosmos la verdad es que vas a ser alguien muy relevante porque es muy útil pero pues eso habrá que ir viéndolo poco a poco vale pues ahora que ya tendríamos por cierto Lucy creo que te informaron mal vale creo que a Zachary se le subió un poco la ilusión y te dijo que eras jefa de inteligencia pero no ya vale creo que bueno entendió lo que quiso movido un poco por la ilusión y demás pero actualmente el jefe de inteligencia es nadie vale me voy a encargar yo de llevar tanto el departamento de inteligencia como el de operaciones especiales hasta que haya alguien que pueda ocupar el puesto se espera que seas tú pero no estás preparada y no me atrevo a darte el puesto porque sí creo que te abrumaría creo que te saturaría muchísimo y que al final no te haría bien así que de momento voy a ser la decisión me parece correcto me parece correcto si va a encargar Charles pero Charles ha dimitido de ese cargo entonces me voy a encargar yo vaya nos puedes decir algo sobre nosotras y nuestros orígenes nuestros poderes que no sepamos la verdad es que cada uno tiene su propia historia su propio poder su propia forma de demostrar sus poderes no todas por ejemplo no todas las sacerdotisas de fuego han demostrado sus poderes de la misma manera aunque todas han tenido una tendencia similar pero al final es algo que tendréis que descubrir vosotras realmente los poderes no son iguales y depende de si se usan para el bien para el mal o para el regular pues tiene unos efectos u otros también depende de lo cuidadosas que seáis y de lo estrategas y de lo complejas que queráis ser a la hora de utilizarlos si os da por el simplismo y la destrucción como pasa mucho en militar pues probablemente simplemente seáis bombas con patas pero si luego queréis ser un poco más estrategas un poco más tal pues al final los poderes se van a manifestar en la medida en que vosotras queráis usarlos así que no os puedo decir mucho entonces si hay nada a nuestro mentor nos va a entrenar exacto de hecho me parece muy apropiado que el jefe militar sea el que os enseñe a llevar vuestros poderes si una vez que ya sabéis lo básico vuestros poderes ya tienden hacia otra rama pues entonces si por ejemplo en el caso de silver con desencriptación y todo esto a Inar no va a hacer absolutamente nada entonces a lo mejor pues trataría con alguien más de inteligencia pero al principio al final todos los poderes tienen una parte ofensiva tenéis que saber defenderos de alguna manera o si no os convertiréis en archivadoras y ya está entonces lo que tenéis que hacer es entrenar con él ese primer nivel si me parece bien hablamos con él el primer entrenamiento ya os buscará no os preocupéis por eso bueno y ahora que podemos hacer algo para recuperar a Cleo y Pandora vale no necesitáis ningún dato más no quiero conversaciones en el futuro de es que no sabíamos no sé qué ya de lo que de lo básico que necesitáis saber a nivel la estructura de Umbra yo creo que sí vale bueno entiendo que el ser prodigio ya a mí yo como me encargo de buscar información y tema de tecnología me gustaría saber si es seguro ahora mismo buscar información a través de los ordenadores o usarlos si alguien puede eres tú Lucy si alguien puede eres tú nos arriesgamos un poco pero total ya estamos hackeados qué más podemos perder vale y bueno Lucy a lo mejor se espera de ti que ocupes el puesto de tu padre y tal no tiene por qué vale te lo digo yo también que bueno no tienes por qué cumplir las exigencias de nadie si de repente dijeras que quieres estar en militar o en investigación sería totalmente razonable una pregunta me gustaría mucho un momento por favor la verdad y demostrar que soy capaz bueno demuéstratelo a ti a los demás eso ¿qué es Silver? ¿qué linaje se supone que tengo entonces? no se sabe ¿tiene nombre? ¿no tiene nombre? a tu gusto vale ¿el mío tiene nombre? el linaje de Sol el linaje de Sol pero bueno o sea de los nombres es muy estético luego en la práctica no sirve para absolutamente nada no ya que estábamos preguntando pues para saberlo ¿alguna pregunta más chicas? yo creo que ya no ya lo demás lo investigaré yo entonces tenemos en militar inteligencia inteligencia de acuerdo cosas rápidas Cleo Agatha piensa que está atrapada dentro del colgante parece que de alguna manera Cedric pudo activar no se sabe muy bien cómo cómo funciona ese colgante y atrapó a Cleo dentro así que ahora mismo pues está investigando a ver cómo deshacer todo lo que ha pasado ¿conocemos a la persona que está investigándolo? no lo sé Agatha es la líder de investigación no me suena no me suena bueno Natalie por lo que sabemos los colgantes están digamos enlazados o unidos o de alguna manera a a las muertes que han habido no bueno se encontraron bueno este se encontró con el cadáver bueno pero no no tiene nada que ver no se encontró más colgantes en el resto de escenarios no no encontramos el patrón por el que unirlo espera dices que dentro del colgante estaba está Cleo es la primera hipótesis que maneja Agatha sí ¿y eso ocurre con el resto de colgantes? es una hipótesis no lo sabemos tú dices que ese colgante tiene las iniciales de tu madre me estás diciendo que hemos perdido el colgante en el que probablemente estuviera mi madre yo no soy la encargada de gestionar este tipo de cosas si queréis hablar con Simón necesitáis algo más seguimos hablando me voy me marcho ya lo tenéis todo pues eso ¿cómo podemos ayudar ahora para recuperar a Cleo? bueno ahora mismo digamos que siendo vosotras prodigio ya en todo y pleno derecho asistiréis a las reuniones cuando se hagan las misiones y podéis asumir vosotras las misiones que hayan disponibles proponer nuevas o esperar a que yo llegue con misiones de arriba y empezar a hacer las tenis dos formas os quedáis mirando hasta que yo venga con algo o intentáis seguir un poco más proactivas como queráis ahora mismo tenemos varias cosas que tenemos que resolver tenemos que sacar a Cleo de ahí si es que realmente eso es un contenedor que la tiene dentro tenemos que encontrar a Pandora pensamos que está al otro lado del velo y que lo que han usado el espejo es un portal es un artefacto místico muy complicado de utilizar pero ya sabemos que está que cosmos tiene ese tipo de espejos entonces es probable que el topo haya traído eso para que se puedan llevar a Pandora nos cuadra que se quieran llevar a la única rasgadora del velo que existe pero no sabemos qué quiere hacer con ella en realidad y esas son las dos misiones prioritarias eso y tratar de restablecer toda la red interna de Umbra ahí hasta que sepamos vale no sé si tenéis algún tipo de información si tenéis alguna cosa más algo que queráis investigar un cabo suelto un algo bueno y en todo esto pues yo es que ya estoy muy convencida de que Cedric es el topo entonces yo eso ya como que no lo voy a seguir investigando más y lo dejaré en inteligencia pero si desde allí dicen que no es el topo pues habrá que buscar al responsable pero bueno 99% de que es él pero puede ser por control mental o es que aunque sea por control mental si es que hay alguien que lo ha controlado mentalmente no le quita responsabilidad sigue siendo el topo mira a Lucy de reojo algo más quizá penséis que es buena idea guardaros información pero no lo es allá vosotras lo digo porque si las cosas se tuercen y luego queréis ayuda nadie os va a ayudar porque si hacéis las cosas a vuestra manera y por vuestra propia iniciativa sin contar con el resto nadie confiará en vosotras si vosotras no confiáis en nadie ¿qué pasaría si un entre comillas civil hubiera sido el que ha hackeado un bra o sea civil me refiero a alguien fuera de sin poderes ni nada parece algo improbable bastante improbable pero en el caso de que por alguna extraña razón un civil pudiera haber hackeado nuestro sistema entonces habría que encontrarlo para como mínimo para que deje de hacerlo interrogarlo conocer sus motivaciones si sabía realmente lo que estaba haciendo si alguien lo estaba coaccionando y pues solucionar el problema a esa persona se la podría poner bajo vigilancia llegar al momento no sería necesario silver lo sabe pero yo no me acuerdo creo que era tienes alguna sospecha entiendo de quien ha sido el que ha hackeado el sistema de verdad piensas que sea un civil lo has visto como funciona nadie ha podido encender ese ordenador lo has podido hacer tú porque eres la hija de Eiji ¿crees de verdad que un civil puede hacer eso? no sé hasta qué punto también como tú dijiste no es que sea una prueba sólida es un patrón que encontré y se me pareció algo a alguien que conozco bueno si eso lo consideras una buena pista tira de ese hilo un segundo silver por favor si yo tuviera que apostar no apostaría por un civil si tú piensas que es un civil pues probablemente no sea tan civil es decir esté en una organización ese ordenador que has utilizado no es un ordenador que puedas encontrar en ninguna tienda y si ha hackeado este sistema lo ha hecho desde un ordenador como ese o parecido y eso no lo encuentra en una tienda entonces o está en una organización y tú piensas que es un civil y no lo es o cualquier otra cosa que se te ocurra ya seguiré investigando vale pues te damos esa misión a ti vale encárgate de tema de hackeo todo lo que puedas descubrir y si piensas que es un civil y le puedes seguir la pista siempre puedes avisar a la militar para desplegar buscar ayudar y ver que está pasando silver que ocurre es que necesito que vayamos ordenadas si estoy hablando con Lucy si no te preocupes hace poco descubrí que mis padres pertenecían también a Umbra así es ya ambos los mataron en mi casa correcto he descubierto que se debe a una misión pero información de esa misión ha desaparecido si estás al tanto claro estás al tanto de todo lo que pasa aquí soy la jefa de operaciones especiales y si no estoy al tanto estoy haciendo mal mi trabajo algo acerca de esa misión sí todo y qué sucedió y por qué te lo voy a contar silver es información de clase S es información de clase S os he preguntado antes si necesitabais información para hacer misiones para algo que necesitáis saber información que no necesitáis para nada más que para enredaros en vuestros pensamientos nos va a ayudar si tienes alguna información que tiene que ver con eso que nos puede ayudar en otra cosa adelante una pregunta podría Einar ayudarme en plan a entender mis poderes y saber si son a lo mejor parecidos a los de mi padre sí no sé si él le conocía sí tu padre era jefe de inteligencia y éramos al final todos los jefes de departamento hemos estado juntos en misiones durante mucho tiempo vale silver ¿algo más que quieras compartir? no acerca de la de la forma en que descubrí mis poderes y demás ¿sabes si en el laboratorio han analizado aquello que sacó que saqué dentro de mí? sí y han sacado algún resultado nada es relevante nada es relevante repito que guardaros información para vosotras mismas puede resultar interesante e incluso llamativo pero a ver si es de clase S supongo que mis padres estaban metidos en algo y que por eso los mataron ¿qué quieres decir? no ¿qué quieres decir? supongo que tendría eso eso mismo la gente muere en misiones lo has visto con tus propios ojos a mis padres lo mataron en mi casa hablaba de Liam pero sí cuando estabas metido en este mundo te metes en misiones que son peligrosas y la gente muere y podéis haber muerto vosotras en muchos momentos tenerlo presente también no sé qué quieres decir no sé no sé hasta qué punto eso ha repercutido en que yo tenga poderes en que pudiera ver los símbolos de umbra antes de hacer el ritual del despertar yo sé que a Simón le interesa mucho pero a mí no me parece relevante al fin y al cabo era un hecho del pasado que ahora mismo no nos importa sé que podéis ver los símbolos de umbra porque habéis hecho el ritual del despertar y que no los pudierais ver antes no me parece relevante ni útil ni que os vaya a servir para nada en el presente sí que podíamos verlos antes sí sí pero que no y qué o sea quiero decir de qué nos sirve eso ahora en el presente disculpadme si me pongo así pero tiene o sea todo lo que hablemos y todo lo que hagamos y todo lo que pensamos tiene que ser para un fin práctico tenemos tiempo limitado tenemos energía limitada y si me voy a poner a investigar algo tiene que ser porque luego voy a obtener algo necesario tangible útil para continuar con mi investigación el por qué veíais los símbolos en el pasado a mí no me puede importar menos sinceramente si es algo que a vosotras os importa muchísimo podéis hablarlo con Simón y yo qué sé por cierto por qué si Cleo está atrapada el cuerpo también su cuerpo físico también está atrapado dentro del colgante eso se piensa así vale ¿por qué? ¿tienes alguna pista de algo? no no me ha sorprendido en plan de que no apareciera su cuerpo ¿sabes? no sé lo había pensado como que era algo que tendría su alma o alguna forma ¿y por qué no iba a tener? o sea ¿te parece más verosímil que algo tenga tu alma y no tu cuerpo? no me parece igual verosímil pero no sé creo que todavía tenéis como mucho prejuicio de vuestra vida anterior pensar que cualquier cosa puede ser posible así que no os pongáis demasiados sesgos con lo que podría ser y lo que no porque quizá desechéis una pista porque os parezca imposible pero en realidad sí que era una pista buena o sea o sea que ¿algo más? la verdad es que ya no 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 te preocupes nada lo siento de verdad pero es que siempre me piden que vaya a todas partes siempre me piden que hagan un montón de cosas y quizá esta charla era importante para vosotras entiendo que esto se hubiera dado en otras circunstancias y no hubiera pillado con tanto caos por el medio pero bueno también os lo voy a decir nada una cosa más ¿te han llegado las anotaciones del diario de mi madre? no lo sé ¿por qué? porque si descubrí yo los símbolos de hombre empezó todo un poco por ahí también ¿sabes? ¿qué me quieres decir con eso? que como que mi madre hacía anotaciones extrañas ¿y qué? ¿sabes? como que umbra y cosmos eran lo mismo ¿y? eh no sé a qué podría referirse a lo mejor yo tampoco no sé vale no sé ¿tienes algo importante que nos pueda servir para alguna misión o tienes alguna misión pendiente que quieras investigar o que esa información pueda ser relevante para algo que nos ponga en algún camino que nos ayude en algo de momento de momento no pero si encontrar algo te lo haría saber ya bueno pues volvemos otra vez a lo mismo ¿sabes? yo entiendo que tenéis muchísimas preguntas que cada una lleváis pues una vida y cada una tenéis vuestras propias pero yo no puedo resolveros vuestras movidas personales insisto todo eso podéis hablarlo con Simón si os hace sentir mejor si queréis investigarlo pero eso tiene que ser todo al margen o sea no es relevante para lo que nos traemos entre manos insisto estamos en un momento crítico no tenemos a vuestra compañía Cleo es una prodigio que ha sido muy cotizada por Cosmos que quieren tener activamente a Kali y no está con nosotros entonces eso es un problema muy grande no tenemos a Pandora es la única rasgadora del velo que existe y ahora mismo pensamos que le están los de Cosmos con ella por lo tanto que tu madre escribía en el diario Humble y Cosmos es lo mismo escúchame Silver me da igual sabes lo que quiero decir además antes de irme ya que me tengo que marchar os tenía que avisar porque bueno sé que vosotras lo habéis llevado muy de cerca estamos investigando a Dramalik y está haciendo movimientos muy cerca en nuestra base de hecho me estoy encargando de intentar moverla mientras está pasando todo esto entonces andar con cuidado porque es posible que os vaya buscando vosotras vale por favor no hagáis ninguna tontería vosotras solas quiero decir que estamos aquí para ayudaros para compartir información para poner recursos para lo mismo digo ahora sí me tengo que marchar ¿alguna cosa más antes de irme? no 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 te preocupes puedes irte si necesitáis cualquier cosa me podéis avisar no puedo prometeros que pueda venir no siempre estoy en este universo pero intentaré estar con vosotras que me vaya bien igualmente gracias igualmente en agresiones cuando se va se marcha corriendo miro a las chicas y digo me ha dado muchísima pena esta chica o sea pienso en nosotras que no tenemos tiempo ni ni y sentimos que se nos viene todo encima pero os habéis dado cuenta de que es que no tiene vida está constantemente de aquí para allá bueno piensa que la hemos conocido hoy después de lo que ha sucedido después de que hayan caqueado umbra y han desaparecido pero has escuchado lo que ha dicho que probablemente no volvamos a verla a ver si ella se ocupa de lo que ha dicho de de una de las partes más importantes de umbra es cierto que ha habido cosas que no quería comentarle sabes todavía muy pronto y veo que ella necesita respuestas sabes respuestas que yo no puedo dar ahora mismo me voy a pensar que llevamos meses aquí simplemente tú lo has dicho simplemente ya pero parece que para estar solamente unos meses estamos en el ojo del huracán bueno pues por eso hay que hacer todo lo que se pueda yo vamos a la mínima que me encuentre con Inés y me lo encuentro vamos le digo que nos haga un entrenamiento pero vamos viendo como es a lo mejor es un poco alma libre tipo Sebas y a saber cuando nos quiere hacer el entrenamiento pues le va a caer una buena porque yo pienso entrenar como si no hubiera un mañana a ver lo bueno es que es militar hola entonces algo bastante que tal como estamos entra el señor pelirrojo vaya hablando de rey de roma vaya caras más largas habéis hablado con natalino si no siempre es así destirada hoy estaba muy estresada pensando 40.000 cosas a la vez se sienta y pone los dos pies encima del escritorio no me ha parecido estirada es muy divertida muy divertida pues notaba que hoy estaba a tope no te lo puedes ni imaginar de hecho abusamos mucho de ella porque sabes tiene portales abre portales y entonces lo mismo la llaman de berlín y abre un portal se va a berlín y dos minutos después vuelve aquí porque la habéis dejado en busca sabes o sea es una cosa interesante entonces claro hay que abusar de ella lo menos posible la pobre no no hay que abusar no gente no me pidáis postura que estoy interpretando a este que me están diciendo siéntate bien no que estoy con las piernas arriba por este mira mira te lo pongo más para que me veas estoy intentando interpretar a este maromo con los pantalones de repartir con los pantalones de la droga luego me pongo luego te des devuelvo los puntos pero no es muy divertida es muy divertida a mí casi me mata el otro día es muy graciosa bueno el otro día hace como un mes y medio es muy graciosa por cierto nos vas a entrenar sí por eso vengo es que rápido ¿no? bueno creo que es necesario porque viendo la que se nos va a caer encima pues acaban de avisar de que hay una brecha enorme abierta entonces pues vamos a ver la que se nos va a caer ¿dónde? pues no muy lejos de la fiesta esta que ha habido ¿ayer? ¿eh? pues fuiste de fiesta ayer pero no se cerró no se cerró ya no hay otra hay otra y no está Pandora mal ay que no le pasa nada a esa nena por favor bueno os veo un poco fofas ¿coméis mal? bueno no ¿tú estás bien? no comer mal no pero lo mío es la tecnología y la informática entonces soy bastante sedentario pues vas a tener que moverte un poco más cariño y vas a tener que mover un poquito más sano y tú también Silver necesito que toméis más proteínas ¿eh? más un poco más de sí os voy a pasar un calendario ¿vale? para que para ir haciendo vamos el horario en el que nos vamos a ver tendremos como dos entrenos al día más o menos para empezar por la mañana y por la noche bueno por la tarde a última hora ¿sabes? ¿bien? bueno sí hay que venir bien en montaño los horarios o sea que ¿tienes alguna petición? sí que que sea duro no hay nada más duro que yo cariño levanta un brazo y lo convierte en una pantalla de metal y lo convierte otra vez en su brazo hostia mira Ignar te voy a ser sincera dime tengo las expectativas muy bajas ¿con qué? con tus entrenamientos hoy ¿y? que espero que cambie mi opinión estaba muy bien acostumbrada ¿te puedo ser sincero? yo también no te muevas ni un milímetro porque si tiras un poquito la cabeza hacia atrás te puedes morir mientras estabas diciendo que no te gustaban mis expectativas he alargado mi dedo gordo del pie y he posicionado una aguja detrás de tu nuca que si te mueves hacia atrás te des nuca y te mata pero si hacía así y la ve sí no te muevas ni un poquito pero no es coña cata de hecho no respires no respires muy fuerte ¿qué me estabas contando? cuéntame más puedes ¿el qué? quitar la aguja va o sea que le puedes pedir mejor esta es de coña ¿te lo parece? sí no pienso me he movido yo sigo mirando ahí la aguja en plan no voy a saber allá 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 soy muy orgullosa Eina retira la aguja te voy a quitar de mi calendario tú conmigo no vas a entrenar mira cata solo te puedes venir arriba y solo te puedes poner orgullosa si eres capaz de matarme antes de que yo lo haga contigo ¿sabes? si vas a hacer amenazas vacías o te vas a poner así como muy chulita porque yo tengo mucho dolor interno y no sé qué a mí esas cosas no o sea habla con Simón ¿vale? si tienes ahí traumitas o lo que sea habla con Simón a mí chorradas las justas yo voy a enseñarte a que no te mueras por el camino y especialmente a ti que a lo mejor acabas muerta antes de que acabemos el entrenamiento porque eres la sacerdotisa a fuego bla bla de heredera de sol te acabarás y molándote y toda esa mierda que se cuenta entonces yo no soy el enemigo no lo soy porque si lo fuera estaréis todas muertas ahora mismo no tiene ningún sentido que entre los que estamos aquí dentro nos pongamos chulitos y tontitos de hecho cualquiera de los que hay en la organización cualquiera nos mataríamos o sea nos podríamos matar entre nosotros ¿sabes? o sea si vas a hacer así se quita lo que lleva en la frente y estamos todos muertos entonces ¿qué tonterías son esas de las expectativas y el no sé qué? ¿por qué piensas que estoy cabreada? a mí me suda la polla que tú estés cabreada ¿me entiendes? porque a lo mejor yo estoy muy cabreado también pero yo vengo aquí te pongo buena cara te intento dar un poco de esperanza venga vamos a entrenar vamos a hacer esto guay y tú actas como una niña rebelde que le ha dado una revieta y que por favor no estés equivocado me quiero quiero ponerme en serio a entrenar ¿en serio? ¿en serio? ¿quieres ponerte en serio a entrenar? pues no sé no me generas confianza yo creo que me lo tendrás que demostrar cuando quieras me lo pensaré si te meto otra vez en mi calendario de entrené ¿qué tengo que hacer para que me entrenes otra vez? ¿para que me añadas en tu calendario? nada ya bastante te veo esos ojitos que nos voy a matarte ¿te imaginas que fuera verdad? no hombre no y Nari con mi poder que es un poco más no es tan físico no pasa nada que no sea físico el poder de Sebas no es físico y el de Charles ¿también los has entrenado tú? no pero los he visto en acción supongo que a lo que se refiere es que también hay que saber defenderse físicamente sin necesidad de poderes yo es que no soy muy partidario de defenderme ¿sabes? una buena defensa es un buen ataque si atacas primero llevas la ventaja pero yo en estrategias de combate y todo eso no me voy a meter tanto yo solo os voy a enseñar a que nos muráis en el intento de usar vuestros poderes ya el resto depende de vosotras pues eso ya es un gran avance venga contando un poquito va ¿qué habéis hecho con vuestros poderes? forzar las casualidades y hacer runas ofensivas defensivas para ayudarme a otras habilidades ¿runas ofensivas? ¿no? pero son como a distancia no es físico ¿pero quieres pegar cuerpo a cuerpo por algo? no, no, no pues entonces no pues eso ¿cuántas runas puedes hacer a la vez? una una vez intenté hacer dos a la vez y pues bastante desapareció una de ellas vale pues empezaremos por ahí y puedes hacer más de una ¿sería posible combinarlas? yo creo que sí ¿por qué no? ¿y tú? mira Lucy digamos que manipulo la tecnología puedo pedirles que hagan lo que quiera y puedo absorber electricidad y dar descargas ¿puedes absorber electricidad? ¿no la puedes generar? sí o eso me dio la sensación la última vez que lo intente que la pude generar porque claro ¿cómo usas eso para atacar? ese es mi miedo no querer matar a nadie no saber controlar a lo mejor la cantidad de energía que pueda soltar bueno eso es eso es lo que vamos a practicar eso es lo que vamos a practicar control control sobre lo que hacéis también me gustaría saber si podría tener el poder de mi padre yo creo que sí pero bueno no sé lo que te habrán contado de tu padre pero no aspires a ser como él cada uno usa los poderes de una manera no, claro claro pero me gustaría sabes que esas aspiraciones son muy altas ¿no? bueno tengo mucho tiempo para aprender para dedicarme sí, sí tienes mucho tiempo eso sí eso es verdad ¿y usted? señorita peleona ¿qué sabe hacer? mi fuerte son las patadas de fuego suena bastante bien se ven mejor cuando ocurren cuando quieras te las enseño igual aquí nos cargamos algo ¿no? probablemente también he creado remolinos de fuego ajá he provocado combustión espontánea en enemigos ¿sin tocarlos? y me gustaría aprender a crear escudos de fuego varios ¿escudos? ¿por qué? para proteger y en lugar de escudos ¿por qué no haces pantallas? como un muro de fuego por ejemplo y que el muro lo puedas mover hacia adelante para hacer retroceder a tus enemigos así estás protegiendo a los tuyos y arrasando con los de adelante ¿puedes hacer fuego ahora? sí quiero comprobar la intensidad vale hago así el chasqueo ¿y haces una llama? sí pone la mano ¿le puedes dar más más fuerza? que queme todo lo que puedas tus deseos son órdenes dale dale te da 3 dados de 10 qué gusto qué gusto ahora la pifia se tira un pedo sea graciosa no por favor no buena espérate quieres tirar drama lo veo en tus ojos ¿qué vas a hacer? ¿qué puedo utilizar para el drama? pues puedes utilizar tu propio poder de invocadora de fuego de sacerdotisa de fuego sacerdotisa de fuego let's go me quedo el 10 ¿tiras los otros dos dados? es que yo estoy a tu lado no me achicharres ¿tiras los otros dos dados? ¿vale? ¿tiras? no sé igual no es que Cata lo haría Cata casi a chicharra tus deseos son órdenes Cata empieza a hacer la llama más intensa los ojos amarillos se le vuelven totalmente de fuego las líneas que le cruzan la cara el cuello y se le van por la clavícula como que se encienden como si estuviera ardiendo en llamas el pelo os da la sensación tanto a Lucy como a Silver que ella lo tiene blanco pues os da la sensación como que se mueve haciéndose un poco amarillo como que está ganándole un tono así amarillento y de repente la llama da un fogonazo y Lucy y Silver salen despedidas tirar tres dados de diez hostia puta te lo he dicho estoy a tu lado no más chicharres hago un diez que tire ¿cuánto has dicho? tres dados de diez estamos tirando estáis tirando defensa como con patatas es que no me esperaba yo ¿cuál es? ¿el primero o el segundo cuadrado? pues el segundo porque os pide desprevenidas quince más el dado central sí, sí, quince espera, espera ¿cómo? tengo nueve y seis quince ¿cómo cálculo eso? en tu ficha tienes dos puntuaciones de defensa sí una más alta que la otra sí dime la más baja de las dos ocho más tu dado central tu valor central doce más cuatro doce ok habéis salido despedidas porque en el momento que ha salido totalmente la llama Einar ha hecho una cúpula de acero alrededor de él y de Cata para ahogar la llama pero al crear la cúpula ha golpeado la mesa y en todas la mesa ha salido despedida por lo que vosotras habéis salido volando no es que no habéis salido volando por los aires sino que la mesa nos habéis empujado contra la pared nos hemos estampado efectivamente ha sido más que os habéis visto empujadas dado de Lucy vale pues Lucy va a perder dos puntos de vida vamos que os ha protegido si él no nuestra compañera él nuestra compañera que se nos mata Silber ahora mismo Silber ahora mismo tiene 17 puntos de vida así que él ha dicho que utilice toda la fuerza Lucy y Silber están en el suelo después de que haya saltado pues la mesa y Cata está totalmente en llamas enfrente de Einar que está cubriendo con una cúpula o sea es como si le hubieran salido como de la espalda como si le hubieran salido una especie de alas pero que en realidad lo ha cubierto todo y lo ha convertido en una cúpula de hecho te das cuenta de que no tiene brazos ha hecho así y parece que te está como intentando abrazar pero de sus brazos y de su espalda ha terminado convirtiendo toda la cúpula y estáis como cabeza con cabeza porque él se ha echado así hacia adelante entonces estáis como muy cerca y sus ojos dorados y los tuyos dorados se quedan mirándose uy lo que hablábamos de control me has dicho que util ¿puedo hablar o no? sí, sí, sí puedes me has dicho que utilice toda mi fuerza ¿y eso incluía matar a tus compañeras? suponía que tenías controlada la situación ¿no? pues menos mal aún así está fresquito habrá que entrenar esa intensidad no te decepciones ¿lo apagas? no lo sé a lo mejor lo dejo un poco más ¿me quieres tener así por algo? sí estás forzándote ¿no? estás así ¿piensas que esto me cuesta mucho? ¿te cansarás tú antes que yo? ¿te cansarás mucho antes que yo? apago el fuego y se queda así tal cual venga ya ¿cuánto quieres que nos quedemos así? ya he apagado el fuego lo retira y ves toda la sala de juntas reventada y Lucy y sin lugar ¡no! ¡no! ¡joder! chicas estáis ¿habéis pasado un huevo? ¡se ha pasado! ¿en serio Kata te preocupas por nosotras? ¿en serio? bueno eres tú el que estampa la mesa pues te podía haber quemado ella en llamas de nada pues por eso estoy cabreada o sea tenías que enseñar tanto tu poder como para ¿qué? o sea ¿qué? ¿y si no nos llega a proteger? Kata ¿en serio? se supone que es nuestro mentor nos iba a proteger ¿y si no? ya os la he pedido en el campo de batalla os la joder ¿y si no consigue protegernos? ¿qué? no te enfades Lucy solo estaba presumiendo un poco sí pues eso ya os lo diréis cuando empecéis a entrenar presumiendo a causa de intentar ni preocuparse por nosotras se preocupaba a su manera siempre estoy preocupándome por todos pues no no lo he visto hoy Kata no lo he visto ahora mismo un poco de razón un poco de razón tiene un poco de razón tiene ¿qué quieres conseguir con tus poderes Kata? ¿destruir o proteger? ¿proteger? no pues yo diría lo primero la verdad porque aquí mismo ahora mismo lo único que se ha visto ha sido destrucción que yo prefiero destruir pero bueno yo creo que Kata pensaba que estaba en un torno controlado y se le ha ido un poco de las manos además él también le ha estado pinchando para que forzara pero bueno ¿cómo que le ha estado pinchando? sí pero a ver esto que es le he dicho que le dio la llama le he dicho que le dio la intensidad no que os intentara carbonizar a vosotras pero vamos a ver se le ha ido de las manos literal literal no ha pensado en nosotras no es tanto así tenéis que mirar esa confianza que tenéis ¿eh? ¿cuál? la que tenéis que trabajar no ha querido no ha querido matarte a propósito ha confiado ha confiado en que yo iba a controlar la situación si no lo hubiera hecho o que la iba a controlar ella no te conoce Lucy ¿en serio confía ciegamente en que alguien nos proteja alguien que acaba de conocer ¿en serio? Lucy ¿eres de inteligencia? ¿no acabarás de inteligencia? sí ¿no eres una persona más bien lógica fría calculadora que analiza la situación las probabilidades y las estadísticas ¿qué probabilidades hay de que yo os hubiera dejado morir por mucho que me acabéis de conocer? ninguna lo que me cabrea es que ella no haya pensado pues entonces claro que lo he pensado igual que lo has pensado tú tenéis la tranquilidad aunque fuera inconsciente de que no os iba a dejar morir ¿qué sentido tiene? exacto Lucy cuando hemos estado en situaciones reales ¿os he intentado matar? qué divertido ¿no verdad? no sé por qué habrá dudas de mí o sea es que me parece absurdo o por lo mismo que dudo por haberte llevado un monokuma un segundo monokuma en la fiesta bueno 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 yo creo que esto se nos está yendo un poco de manos yo os diría casi que bajarais a la recepción y contarais el destrozo que acaba de pasar aquí y yo me voy a es una cosa mía yo no soy ahora que ha provocado eso ¿me parece bien? ¿qué tal vez tú? sí no os preocupéis ya me voy y me voy me voy me marcho espera espera Kata bueno no me voy no quiero saber nada hasta luego ya nos cuenta lo de los tratamientos y se va detrás de Kata Silver ¿qué? déjala ¿no la has oído? hace un momento ha dicho que estaba enfadada está enfadada y Lucy tampoco se lo pone fácil al final os exigís mucho las unas a las otras no permitís que cometáis ni un mínimo error y enseguida os echáis cosas en cara eso es muy tóxico todo no ha sido un día fácil hoy ya para ninguna ni para ninguno ni para ningune no he intentado achicharrar a nadie bueno hay gente que es más temperamental pero os voy a dar un consejo el primer consejo que os doy como mentor si no confiáis en la gente que tenéis cerca y ya no digo en mí entre vosotras si no confiáis entre vosotras no vais a sobrevivir cuando salgáis ahí fuera os tenéis que cubrir las espaldas al fin y al cabo lo que ha hecho Kata es confiar y tendréis que confiar vosotras en ella y ella en vosotras si os vais a estar echando constantemente en cara todas las cosas y todos los errores y todo el no sé qué y todo el no sé cuánto cuando no vale la pena porque no vale la pena quizás eso del monokuma sí que sea un error pero para echárselo en cara ahora después de la chorrada de la llamita igual no era un buen momento y ella lo sabe que ha metido la pata por eso se ha ido así toda calentada pues por eso ha dicho lo de la confianza y ha dicho a qué viene eso yo diría que eh pero simplemente cuando sí todos como tenemos errores pero yo cuando la he visto con las llamas chicas cuando la he visto con las llamas que no es para tanto vale me voy a avisar yo del destrozo aquí intentar descansar madre mía la que me espera con estas tías y se va el señor Eina Lucy un poquito sí que te has pasado me miro alrededor algo así ¿yo? eh te recuerdo que tú petaste los móviles de todas en el entrenamiento sí claro ¿por qué crees que intento no abusar de mis poderes? eh no pero es que no creo que Kata haya intentado abusar de sus poderes él le ha dicho que le diera más llama y si no los controla todavía del todo ¿sabes? o se ha pasado y ya está pero en ningún momento la el motivo ha sido para para intentar sobrepasarse en el momento en el que le ha dicho que enseñe sus poderes y que diera más caña lo único que veía era una Kata intentando demostrar su orgullo no más que una Kata intentando preocuparse su valor ¿sabes? durante todo el día de hoy hemos intentado el valor de demostrar tu poder en una sala chiquitina teniendo personas al lado pues no pensó que se les puede ir de las manos ¿sabes? pues quizás no debería haberlo intentado con tanta intensidad o haberle dicho de intentar en otro sitio o en otro momento yo mejor que nadie sé lo que es querer intentar algo ¿sabes? querer demostrar algo y que te salga mal ¿sabes? un poco más si pierdo las manos por ello solamente por la fuerza de querer saber si Silvia me estaba ahí solamente quería saber si Silvia me estaba ahí no quería nada más no quería ni matar a nadie ni vengarme de nadie ni tenía rabia solo quería saber que al final no es para tanto en realidad no es para tanto o sea están haciendo una pero digamos que en ese momento la única se me fue muchísimo de las manos yo sí pero te perjudicaste a ti misma pero y podría haber perjudicado a los demás hubo un apagón y si en vez de haber un apagón se va a tomar por culo la red eléctrica y hay un incendio y morimos todos los que habían dentro del velatorio no lo sé que fue la casualidad que me dice el daño solo a mí misma pues mira mejor para todos solo fui yo ¿sabes? pero no es algo que yo controlé igual que ahora mismo Cata tampoco lo ha controlado ¿sabes? igual que en otros momentos aunque fueran tres móviles no lo contrastaste tú y podías haber hecho no sé una onda expansiva que no se hubiera reventado no lo sé ¿sabes? yo sé la vanitud de los poderes lo que puede llegar a hacer daño pues casi le reviento a Haku pues por eso casi le meto una discalga a Haku y no tenías ninguna intención de hacer daño miedo a los poderes por eso le tengo tanto miedo y por eso el ver que se usan así ¿sabes? me entra el pánico ¿sabes? que una persona sea capaz de usar el poder así como así me entra el pánico pero es que tú sin quererlo casi le haces daño a Haku y no querías ¿sabes? y Cata estoy segura de que tampoco quería ahora Cata estaba esperando el ascensor para bajar cuando Einar llega por detrás ¿todavía estás aquí? sí anda vete a descansar yo aviso abajo no no te preocupes ya voy yo va pues voy contigo pues si quieres ¿tú crees que he intentado hacerle daño a mis amigas y que ha sido una descuidada? mira yo creo que ha sido una descuidada pero que no querías hacerle daño a tus amigas yo creo que estáis todas muy nerviosas que estáis todas muy sensibles y que estáis todas con los sentimientos a flor de piel que no solamente el entrenamiento va a ir de controlar vuestro cuerpo y de controlar vuestros poderes sino también de controlar un poco vuestras mentes porque ahora mismo estáis hechas un manojo de nervios sois un caos tú te pones a vacilarle a tu nuevo profesor luego se te va de madre el enseñar tus poderes eso es más control mental que otra cosa es decir que no tenéis ningún tipo de control mental que luego Lucy se haya puesto súper ofendida es más o sea sus ojos estaban llenos de pasado no de presente aunque te estaba echando la bronca por lo que acababas de hacer en realidad estaba teniendo recuerdos de Vietnam estáis demasiado sensibles no la culpo Lucy Lucy tiene mucho acumulado y hace poco pasó una situación parecida discutieron Cleo y Lucy fue complicado no la puedo culpar pero también me duele sabes me duele ver que no que no confía en mí después de tanto tiempo que hemos pasado juntas yo creo que no confía en ti no es eso exactamente no creo creo que lo exageráis todo mucho mucho vamos os ha faltado y no confía en mí no porque quiero decir pues tú te has liado ella ha dicho tía menuda has liado y ya está yo que sé pues echáis unas risas a mí no me hace gracia ya está pasar página hostia tenéis que relajar un poco ojalá verlo como tú yo entiendo que esto al final es cuestión de años y cuestión de práctica y cuestión de todo y que estamos en un momento jodido vale entonces yo que sé perdonaos las cosas no ha sido para tanto intentar centraros un poquito y descansar venga yo que sé ve a hablar con ellas yo aviso en recepción o vete a echarte un café o un masaje yo que sé pero relajaos un poquito nada tengo que tengo que ser responsable voy a ir ahí y voy a solucionar esto no te voy a dejar el marrón a ti no lo veo bien sabes cuántas cosas he roto a lo largo de los años anda ve pídele perdón dales un abracito y echaros un onsen que lo van a cerrar vale al final lo van a cerrar parece que sí me han tirado música llega el ascensor eina se mete dentro hasta luego hasta luego vale pues me vuelvo donde las chicas gente ¿por qué? ¿qué razón? gente ¿me lo explicáis? entra Cata Lucy y Silver siguen ahí bla 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 ¿qué necesidad había de un sexo sexy? me perdonáis ¿what? a Silver le entra la risa ¿de qué te ríes? de verdad Cata perdón ven aquí no quería haceros daño Lucy Lucy ¡ay! ¡bravo! al final ¿con quién más estoy enfadada? es conmigo misma a ver Lucy tú tampoco podías ponerte entre el señor barra de hierro y aquí la mujer de fuego no 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 me refiero a que todas vosotras tenéis valor de de darlo todo con vuestros poderes y a mí me aterran no te creas ¿eh? Lucy no te creas ¡ay pobre! creo que en algunas ocasiones habría sido más útil si los hubiera usado pero no tenía miedo y no lo hice ¡ay! mi niña bueno o a lo mejor si te hubieran ido de las manos entonces a lo mejor fuiste lo precavida que no lo es a veces Cata no no penséis en ello ahora vamos a entrenar y vamos a hacer que Cleo y Pandora vuelvan ¡ay! ¡cuánto drama! ¿qué es lo que importa? ¿cuánto miedo? ¿cuánto drama? ¿cuánto todo? ¡ay! es que sois muy tontas vení aquí mira Lucy cómo se hace de rogar mira cómo se hace de rogar mira qué cara no, no, no mira qué cara ¡cuánto eres de verdad! ¿sabes? y la abraza también y la abraza también Lucy como vuelvas a decir eso sí que te doy una torta y os digo una cosa ahora nos vamos a recoger las llaves de mi despacho que sí eso que sí Lucy nos vamos a Lons en un rato que lo van a cerrar ¿por qué? porque no va nadie tenemos que ir que yo quiero recoger las llaves de mi despacho que al final sí que puedo tener despacho yo quiero yo quiero todo todo quiero el cacharro ese que tenéis vosotras quiero tener el despacho quiero todo Silver vamos a buscar las llaves del despacho y luego nos echamos un onsen y nos relajamos todas un poquito y luego lo vemos todo con otra perspectiva con las boobies al aire o sea verse las boobies te cambia la perspectiva oye Kata eso es así dime siento haber dicho lo de Momo lo de Monokuma ese ver boobies te alegra el día o sea a mí me pasa no sabías lo que iba a pasar ya está no sé vosotros a mí me pasa no sabías lo que iba a pasar ya está no te rayes escucha cuando uno está enfadado hace muchas tonterías a todos ¿verdad? ya está yo te entiendo ahora mismo lo que más me afecta se lo deja es que tiene muchas cosas encima la pobre creo que todos tenemos cosas por lo que nos afecta en vez de tocarlas también tocarlas también claro por cierto ¿cómo llevarlo? ay mi nena Lucy Lucy averiguaremos qué es lo que pasa y si Haku está aquí a lo mejor deberías hablar con él para que no se siga metiendo me da miedo hablar con él ¿por qué? si hay alguien que tiene confianza con Haku aquí eres tú solamente tú puedes hacerlo no acabo bien la conversación pero tú quieres sacarlo de este tema ¿no? quieres mantenerlo a margen parece que se está involucrando yo solo quiero que esté que estuviera protegido y pudiera tener una vida normal cosa que nosotras no tenemos pues fuera de peligro fuera de Lucy pongamos medios ¿cómo no borrachar a Pandora? ese era un medio muy guapo no sé cómo pues hablando con él sé que hay cosas que no podrás explicarle pero a lo mejor puedes no sé hacerle entender que no no que se está metiendo en algo muy peligroso ¿sabéis que tengo razón? no yo no lloro no sé si me escuchara prácticamente me dijo que yo había matado gente que la había que la había engañado que la habías engañado que la había usado para sacar información madre mía se viene el drama se refería cuando a lo mejor estaba hackeó Lucy a lo mejor esperaba que tú le contaras cosas de lo que descubrió y no lo hiciste porque querías mantenerlo al margen porque querías protegerlo y te dijo todo aquello para herirte porque estaba del dolido no no se viene se viene a mi caso Adán se viene el drama si eso lo entiendo pero este arco es dramático no me duela pero yo pensaba que mientras tuviera salvos y me iba a odiar o a pensar esas cosas de mí pues me daba igual relaxeo vos una miqueta relaxeo vos ahora os digo ahora os digo cosas salgamos de aquí que no podéis intentar tener la mente despejada dentro de lo posible para poder arreglarlo porque es verdad que bueno en mi caso yo también soy muy emocional como que real y me dejo llevar mucho por las cosas que siento entonces eso no ayuda si ya no sé si tengo ganas de quitarme de arrancarme todos estos sentimientos que no sirven para nada a veces o déjalos fluir sabes déjalos salir es peor es peor tómate tu tiempo para dejarlo salir y después volver a la carga es peor no sé llevar las emociones ni los sentimientos mi padre me a pesar de que le quiero mucho y siempre fue un buen padre me sobreprotegió demasiado bueno por lo menos tú pudiste hablar con tu padre que fue quien te traspasó los poderes para mí fue un trauma encontrármelos en casa al llegar ¿sabes? ¿sabes una psicóloga muy buena de hablar con ellos y cuando llegas a casa están muertos ahí a lo mejor yo hubiera preferido no pasar por ese trago ¿sabes? es duro igualmente así que bueno supongo que todas llevamos nuestras pipas cargas igual que Cata lo de su madre tenemos que apoyarnos y pensar que podría haber estado en el colgante que voy a romper voy a romper el momento por favor y que Cleo ahora está en el colgante y a lo mejor Cata a lo mejor encontramos ese colgante de vuelta ¿basta gente? no lo sé en fin aún así lo buscaremos no no me voy a rendir pero no puedo evitar sentirme estúpida qué susto me habéis dado la Virgen Santa que os parió qué susto me habéis dado con la flautita de los huevos Cata que nos lo dijo que a veces pensamos en una solución que nos parece absurda y la descartamos basta por cierto he estado intentando evitar un tema basta todo este tiempo que se nota que me río con los ojos basta os lo voy a contar que mira la cara creo que os lo debo contar ¿están haciendo confesiones a estas horas? que llevamos casi siete horas por favor mitad Cibeles ostras ojo ahí se ha ido de umbra adiós por mi culpa ostras como que se ha ido como que se ha ido de umbra ha abandonado la organización oye como que o sea explícalo bien ayer cuando estaba con Pandora vino a ver como estaba ella esto me sabe mal pero es que llevan mucho rato se ve que se dio cuenta de que estaba yo con Scarlett bastante encariñada y tal y cuando llegaron a casa Scarlett le contó a Cibeles que estábamos intentando algo y yo estúpida de mí no me di cuenta de que a Cibeles de que a Cibeles le gustaba va a llorar Cata también y yo sé aquí fuera de mood total y es decir que que tú o sea que mitad que hago estoy totalmente fuera de mood y ella está llorando tú y Scarlett y para no hacerse más daño porque me pregunto si tenía alguna posibilidad y yo pero no pongáis jaja por favor párate porque yo tengo claro que quiero mucho a Scarlett y no no podría hacerle ahora mismo cómo podría irme con otra persona es que no no lo concibo basta y basta ya y se fue se fue para no hacerse más daño porque si me seguía viendo no voy a leer el chat os van a dar morcilla maldita sea esto es como cuando estás en la biblioteca he echado yo y algo te hace gracia no no se ha ido porque ha querido se habrá ido para protegerse ¿sabes? pero eso eso no no es tu culpa si tú tienes claro si tú tienes claros tus sentimientos Cata lo que podría hacer aquí es sufrir y no es comprensible es que pensar que no voy a saber ya nada más de ella que no voy a poder hablar pasar tiempo bueno los mejores nos leemos nos leemos Cata necesita tiempo todo el mundo necesita tiempo yo la última vez que hablé con Haku también le di su espacio porque hay gente que necesita su tiempo antes de poder continuar para es que me río con los ojos gente también no puedo evitar simplemente os lo quería decir para pensarlo como que se ha tomado unas vacaciones si te ríes pierdes nivel tryhard nivel chat tryhard tienes claro tus sentimientos Cata espera 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 ha tardado mucho en decir que sí sabéis ha tardado mucho en decir que sí sabéis algo gracioso he hablado con Simón antes y me ha dicho algo que que no me esperaba ¿qué le ha dicho? sabéis que los prodigios ¿qué? podemos vivir muchos años ah vale vale eso es que sé es probable que vea a Scarlett morir que los prodigios vivimos muchos cuantos para estoy comiendo pelo muchos años Lucy estoy comiendo pelo maldito Cata no es por ser un aguafiestas pero yo todavía no he visto boda o sea quiero decir no pienses en dentro de 100 años o 200 o no sé no es 100 años gente no es 100 años yo qué sé sabes cuando no sé todavía no me lo has presentado de la mano en plan de hola esta es mi novia madre mía cuando Cata quiero proponérselo madre mía cuando Cata se entere quiero pedírselo formalmente madre mía madre mía ¿qué se hace contigo? madre mía no que seamos novias cuando se pueda ya yo qué sé y si quiere ella a lo mejor no sé me tira el anillo a la cabeza ¿cómo que de qué? no hay que ser prosimista ¿cómo que de qué? bueno pues mira ahí tienes algo pero bueno sobre algo que aferrarte ¿sabes? ¿claro? algo positivo cada día cada día de mi vida estoy aferrada a ello estoy sedia estoy sedia estoy sedia claro bueno seguro que está bien solamente necesita tiempo está fenomenal es fuerte seguro que está bien pero estábamos te quejas de bien no sé Dios mío la volveré a saber algún día Cata madre mía madre mía se va a cagar la perra chicas ya verás ya y si hablamos de esto en mi despacho tú te ríes ya verás ya verás qué tonta que eres de verdad vamos a tu despacho jaja aunque estás deseando entrenarlo eso es por ver como es me da curiosidad Lucy coge un pañuelito que hay por ahí una caja de pañuelitos y le da a uno a Cata lo parto de la mitad y le doy la otra mitad a Lucy toma ahora ya sí 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 eh puedo recoger y visar una señora con un carrito ay ay pobrecita sí 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 claro lo siento lo sentimos mucho no es la primera vez que rompe algo no no es culpa vuestra bueno pues nada necesito ayuda eh no venga va necesito que salgáis que si no esto no puedo recogerlo vale pues salimos vale y vamos para el ascensor vaya tela con Einar yo creo que será un buen bueno por lo menos sabes que te va a dar cañita será un buen entrenamiento la verdad y también ha dicho que lo ha provocado él no parece mira que podría haber dicho que lo he hecho yo porque me he portado fatal bueno para eso será nuestro tutor el poder de Conchi es la aspiradora infinita va a ser mejores sabes limpieza infinita limpieza infinita de respirar ahí sin bolsa ni nada a tope creo que lo des todo de ti vale si 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 chicas si alguna vez se me va de las manos te aspira lo que te cuento estoy a punto de perder mi humanidad por favor paradme es canon es canon no se nos recomienda por eso vamos a hacer las dudas pues ahora que lo dices antes el pelito se te veía un poco raro Cata se te veía como ¿por qué eso de ¿por qué eso de tú eres un poco cochina? ¿tanto os ha gustado? sí parecía como que las puntas parecían llamas sí tú eres un poco cochina ¿no? ahora no las tengo ¿no? ¿se le ha apagado el pelo? sí 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 está dándolo todo con la musiquilla qué susto pensaba que se me habían quedado últimamente me estoy mutando muy rápido no no tenemos que tener cuidado con la degeneración es que son unas degeneradas que flipas bueno y las muchachas mantienen toda esta conversación mientras bajan en el ascensor mientras van a sus respectivos dormitorios para cambiarse para meterse en el onsen mientras Silver ha pedido por favor prepararme el despacho y se lo están preparando para que cuando salga del onsen tenga su despacho bien preparado con todos sus utensilios para que pueda utilizarlo como una prodigio que es pensaba que ibas a decir para que lo pueda usar para sus pinchitos también también lloraba fin de la partida si no tenéis nada más que decir no no ya está casi muy intenso ya lo último cago en la leche ya está ya está no hay que o más se me está cayendo el es que yo me había puesto me había puesto como meta personal terminar a partir antes de las 7 horas y llevamos 6 horas 59 minutos y 50 segundos en mi canal entonces era como ostras el mío 7 si porque yo yo he puesto yo he puesto más tarde el cronómetro pero bueno lo que veo en pantalla ahora llevamos 7 bueno uff mira como están mis manos se ha puesto intenso al final no al final todo a flor de piel ya ves yo es que he notado albos intentando pensar con calidad reprimiendo todo y al final ha vuelto a hacer pum ha sido una partida difícil yo creo lo hemos hecho súper bien sí súper sí 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 escúchame al final escúchame que sí concedre la hemos liado un poco pobre o no es actor yo no las tengo todas y cata tampoco bueno a lo mejor también podría ser que cedric haya hecho todo sin pensar que le podría repercutir a cleo ya estoy pensando si realmente cedric es el topo conscientemente que no que no he hecho cedric no igual el topo conscientemente habrá engrañado él a Haku para que haga X es que ahí hay una conexión de los bros o que Haku no tenía respuestas y ha ido a Cosmo a recibir respuestas sí pero es lo que ha dicho Natalie un civil en serio sí por qué no o alguien ¿sabes? ha visto a Haku ahí solito incomprendido y ha dicho uy Haku ¿quieres respuestas? aún así a mí me ha dolió un huevo bueno se viene se viene y esto no ha hecho más que empezar rea que yo no puedo más yo pensé que iba a ser digo bueno o sea una partida improvisada será los cojones los dados hoy no han estado con Silver o sea he cerrado el Word cuando se ha leído cuando se ha leído el avance este el resumen lo he cerrado espectacular y ya está a ver espectacular es un poco trampa en el sentido de que lo has improvisado que guay o sea quiere decir todo esto a ver lleva no es que se me ha ocurrido se me ha ocurrido ahora todo esto que pueda suceder no ya ya pero que aún así chapo a mí me ha encantado me alegro me alegro que sí que sí que casi que siempre me sabe que te lo digo te lo digo pero bueno yo me siento un poco inútil a veces digo a ver lo de Cleo estaba planeado a última hora cuando ha dicho Lily me encuentro mal pues ahí lo he planeado en ese momento secuestro ¿qué le vamos a hacer? bueno secuestro dentro del colgante se supone se supone bueno yo antes de nada voy a poner aquí para que se vea esta pantallita y tengo que decir señora Cata si ve Roll20 creo que esto debe suceder bueno podemos poner este aquí no este aquí y este déjale el hueco a Simon ¿quieres? ¿quieres? lo que pasa es que me gustaría una imagen de ella de Art Breeder en vez de Art Breeder en vez de poner aquí y ahora Art Breeder vale pero ¿quién le gustaría? ¿quién le gustaría a Simon? yo así lo tengo en cuenta Cata Cata ha tenido ahí yo creo que merece 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 y Einar también yo creo que esos dos sí y y ya Lucy Silver a ver yo pondría a Einar pero no a lo mejor ahora sino en la siguiente partida o cuando entrenemos porque se acaban de conocer pero va a ser su mentor o sea hay una relación ahí esa miradita con las frentes juntas los ojos de los dos se encuentran es que encima los dos ojos dorados o sea que me perdone Scarlett no te voy a perdonar le quiero pedir para que seamos novias minutos antes voy a besarme con este es que yo creo que Nata las ha puesto tanto en vereda que no que no les ha gustado ninguna entonces a Kata a Kata le ha dado como penilla pero han estado tan poco tiempo con ella que no ha dado tiempo a no a ver yo creo que en realidad casi casi ha estado con el mismo tiempo con Nata que con Einar pero no ha habido esa conexión simplemente con Einar ha sido intenso ha sido caliente ¿quieres fuego? toma fuego que bruta fuego yo tengo dos chichones gracias a eso tengo dos chichones bien guapos escúchame él tiene poder de en plan como metálico tú sabes que si le echas fueguito al metal lo fundes pasan cosas pero tiene que ser muy intenso él quería comprobar esa intensidad pero parece que no ha sido suficiente una chagulla ha dicho que estaba fresquita esta pesquilla esta pesquilla ay es verdad es verdad que tengo que quitarle a mitad también a Silver adiós ostras ha desaparecido ya ha desaparecido oye aquí está entrando y saliendo mucha gente me pone a llorar ostias o sea que ya no la volvemos a ver nunca más nunca es mucho decir pero de momento ostras pero por ejemplo si Silver quisiera escribirle ya que ya que tenía buena relación ya que tenía buena relación con ella y tal de escribirle un mensaje o algo puede seguir teniendo bueno que le conteste al mensaje ya es otra cosa pero no sé claro seguiría estando ¿no? Cata también tiene el teléfono de de Mila vamos a escribirle vamos a escribirle a Cibeles que me ha pedido tiempo que me ha pedido que no 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 lo va a hacer aunque lo desee es que le va a hacer daño o sea no y durante todo este día en la parte más alta de un hotel de lujo donde tienen su propia piscina y todo una fiesta de grandes magnates personalidades y demás personas influyentes se han reunido en la ciudad para celebrar algo parece que han conseguido reunir a mucha gente y sacar provecho de dos asesinatos ¿qué? fin del avance ¿eso es un avance? bueno ha sido un mientras tanto en realidad ¿qué me cuentas? ¿qué me dices? dos claro qué bien gente que ya se había dicho yo que no iba a llegar a mi cumpleaños que que no que yo ya no ay y ahora me he quedado fluffy me he quedado muy fluffy yo estoy confusa necesito comerme unas galletas cochina cochina no hombre aquí una necesita a su amorcito mira calla calla que menudo drama o por eso esto lo habrás dicho calla bueno ¿qué? ¿nos vamos a dormir? ¿tú cómo estás Rea? ¿cómo estás? no hay un mientras tanto pinchito ni nada ni mientras tanto pinchito ni habéis visto a vuestros pinchitos ni se sabe dónde están han estado muy ocupados eso ha sido un poco feo el que de todo después de la noche de pinchitos no haberlo visto en todo el puñetero día eso ha sido un poco feo ha quitado las distracciones es que era un día muy duro y no en el sentido que os hubiera gustado yo hoy de Zack es su manchita en el mapa ese ya está voy a sonar voy a sonar con machita bueno machita bueno imagino que Lili estará en la próxima pero bueno la próxima será en dos semanas gente entonces ¿en dos? qué día ¿en dos? ¿seguro? ¿no lo tenemos ya palabrado? yo pensaba que era el día 10 pues eso digo es que lo ha dicho en dos en dos semanas tenemos en vez del tres el diez pero bueno sí a ver porque realmente ahora mismo están las tres juntas no voy a hacer una personalizada de ninguna de las tres que están juntas y porque están juntas o sea quiero decir están en el onsen no pueden salir de umbra así que personalizada complicado ¿qué pasa? ¿habrá a Don Christmas? puede ser no lo descarto todo depende de mi estado de salud el 20 de diciembre porque el 20 de diciembre si se cumplen las previsiones es una fecha clave en la que yo a lo mejor estoy de embolia ay pobre yo te escribo la partida también si no total ¿qué partida? en el parque de atracciones yo lo veo nos vamos todos al parque de atracciones que no lo merecemos así que os sigue diciendo si hay un especial de navidad ya sabéis que a mí la navidad no me gusta entonces siempre me va a costar mucho más pero bueno podemos en el parque acuático que es muy poco navideño acuático con el fresquillo que hace con el fresquillo que hace todo bien en serio una cosa una pregunta ¿de verdad los personajes están para irse de fiesta otra vez? porque Cata yo no la veo ya yéndose yo lo veo complicado la verdad yo no lo veo a ver hay que ver la próxima partida todavía también hay que ir viendo con la calma a ver qué pasa el anterior también empezó un poco no pero esta vez ya no yo os lo digo yo costará yo digo muchas cosas también y luego empieza la partida y digo coño no pero no es más se lo llevo diciendo a Rhea desde que le dije quiero hacer esto para la siguiente partida quiero hacer esto quiero hacer esto al menos si o si me gustaría tener un desayuno aunque sea de 10 minutos que le quiero decir cuatro cosas a Zack ni eso me ha dado imagínate ni eso bueno pero algo te he dado algo de lo que querías te he dado ¿qué me has dado? no sabes ni lo que me pide no no me acuerdo no me acuerdo ¿qué me has dado? luego te lo digo ahí pero luego hoy o mañana hoy ahora no te voy a dejar que te vayas a dormir sin saberlo es que no voy a poder dormir pues nada yo creo que bueno no pasa nada que me vuelvo a poner la penúltima partida me veo el pinchito y me voy a dormir feliz maravilloso servicio maravilloso servicio para eso está en las anteriores partidas para eso está el fanservice y para eso está grabado ¿no? pues para verlo otra vez pues nada yo no puedo más mi niña sí a dormir yo también estoy reventada que aquí son las 2 y 25 de la madrugada y 7 horas y cuarto casi son muchas muy bien así que gente no esperéis personalizada de todas las formas lo que os digo siempre seguirnos por twitter seguirnos por redes sociales a mí y a las chicas que por allí os contamos cosas que por allí os decimos si hay partida si no hay partida todo lo que necesitáis saber lo decimos por allí así que aprovechad para seguirnos y contarnos como siempre qué es lo que más ha gustado de la partida el momento que os habéis quedado what the fuck lo que decís es que esto ni de coña y yo os prometo que os leo mañana os prometo que yo mañana os leo yo ahora estoy muertísima así que muchas gracias a todos por estar ahí por vernos muchas gracias a las chicas por jugar conmigo y nos vemos para eso estamos y nos vemos en próximos directitos pasad una buena noche o un buen resto del día si por allí es de día todavía besitos chao 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 adiós chao 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 chao